Sean bienvenidos a ScorvG, yo soy Asher y estoy acompañado por el Alacrán ¿Qué hubo, qué hubo mi estimado? ¿Cómo andamos? Todo bien, te veo millonario Ahí traigo algo que va a pagar la universidad de mis hijos, cabrón Al parecer sí Oye, también está por aquí este Rollman Hola Asher, hola a todos ¿Cómo estás Roll? Te veo muy elegante Muchas gracias Y también está en los controles mi buen amigo Artemio Urbina Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y al parecer tal vez llega un invitado Va a llegar un invitado posiblemente Un invitado probablemente llegue en un ratito Pero nosotros aquí estamos En su bici Va a llegar en su bici Pero nosotros estamos aquí ya arrancando con un nuevo ScorvG Hitmonchan, nunca pensé llegar a él Pero qué dicha ha sido compartir durante 106 scores Si no es que más Porque hay unos ahí escondidos Unos spin-offs ahí, ¿no? Hay unos especiales que no tuvieron este nombre Pero para los que no nos conocen Pues este es un podcast en el cual Entre amigos ponemos música de videojuegos Y posteriormente tal vez hablamos de ellos Hay veces que nos clavamos en otros temas Hay veces que nada más ponemos las rolas de pretexto Pero generalmente hablamos de los juegos Que estamos jugando todos O sea que, por ejemplo Que en estas semanas o en este mes En el lapso que hay entre programa y programa Estamos jugando Hay otras que Artemio tiene como una cola Este, de como 20 canciones De hecho, tengo atrasadísimas 30, 40 Tengo el archivo aquí Pero ahorita ganó este Algo muy especial, ¿no? Sí, sí, sí Ya iremos a eso Ahorita se puso hasta arriba Pero este Creo que va a arrancar con todo este ScorvG Porque Roll este Trae ahí unos arreglos Como siempre este Muy, muy elegante Poniendo Poniendo la moda Hasta viene vestido para la ocasión Sí Muy, muy chido Lástima que no puedan verlo Pero si viene súper elegante Y también como siempre este Pues Adrián trae los juegos de Nescar Este La última oleada Trae ahí un tema Súper este Interesante Que probablemente no conozcan Rollman con los arreglos Yo con los pinches juegos nuevos Este Yo te entrego algo nuevo por ahí Pero más adelante Vamos Vamos, vamos Vamos entrando Primero con Rollman Que le tocó este Abrir este En esta semana Pero bienvenidos a ScorvG ¡Gracias! 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 Acabamos de escuchar de su majestad Symphony of the Night de 1997 un arreglo de mi parte favorita del juego es hermoso ese lugar un lugar que contrasta con los ornamentos de todo el castillo y que muy temprano en el juego nos deslumbra con sus con sus cascadas y su y su épica música pero aquí tenemos un arreglo de ¿qué es este horror? este arreglo es por un músico que se llama The Jazz Paladin ese es su su nombre artístico The Jazz Paladin Ajá The Jazz Paladin y este este músico es un es un saxofonista y tiene este ensamble que hacen o empezaron a hacer desde el año pasado covers de música de videojuegos en jazz por supuesto en arreglos de jazz ¿y siempre es de Castlevania? lleva dos discos los dos discos son de Castlevania principalmente tiene uno que se llama Jazzvania y el otro que se llama Symphony of the Night Night Caballero Ajá y Symphony of the Night para ser más más preciso en estos hace prácticamente todos los toda la música importante de Castlevania o sea no solo es Symphony of the Night sí no Ploded Tears por supuesto Vampire Killer o sea toda la música que es icónica de Castlevania la regla en estos en estos dos discos y apenas anunció que vienen otros álbumes donde va a estar haciendo arreglos de Chrono Trigger de Soul Blazer órale sí sí Soul Blazer porque Mitsuda y Yamane pues son tienen varios covers de sus rolas pero de Soul Blazer ¿cómo se llamaba aquí? no sé aquí se llamaba Soul Blazer es que ¿o dónde le cambiaron el nombre? sí o sea originalmente este tiene tiene otro nombre no recuerdo el nombre japonés pero bueno es de la trilogía ¿no? de Terranigma sí de Terranigma etcétera hablando de cambiar nombre este bueno ahí Quinted ah bueno hablando de precisamente cambiar nombres también el nombre de Symphony of the Night este de Japón es muy bonito sí es Soul Blader Soul Blader era en japonés y Soul Blazer en inglés bueno este este amigo este eh publicó todos ¿no? sí pero Quinted ahí Quinted por supuesto desarrolló esa trilogía ¿no? y bueno este amigo está de Terranigma sobre todo ya hablamos de él en un score sí y hay este traducciones por fans ¿no? entonces eso es eso es muy bueno pero también está la traducción europea ¿no? que por desgracia pues está en PAL a 50 sí que ese es un asunto pero de ahí en fuera pues ahí está una oficial ahí está la opción ¿no? sí sí suponiendo que tienes el equipo tienes un ¿oficial arte? la europea claro bueno ah me refería o sea en el romhack que hayan hecho de la traducción pero es que habrán puesto la la europea según yo no hay romhack de la traducción hay romhack de la europea en NTSC órale o sea es la misma traducción pero en formato NTSC creo que eso es lo que hay no me creas al 100% es posible que no yo tampoco sé la diferencia más notable si no hicieran este romhack es la velocidad ¿no Artemio? sí supongo que sí y bueno el framerate si tu TV no soporta PAL bueno pues estás en un problema que es muy común ¿no? que los CRTs no acepten fácil depende del CRT de la época hay unos que traen opción ¿no? sí hay unos que sí funcionan vamos eso ya lo sabe cada quien de su equipo sí ahora lo más lo más bonito de este de estos dos discos es que hay versión física sí los publicaron en CD Baby CD Baby CD Baby punto com de hecho la recomendación vino de Chris Chris Elvania en Twitter él fue el que en algún en algún punto en Twitter me dijo oye mira mira esto ponle atención a esto me puse a buscar vi que había en CD Baby punto com en versión física y los pide de inmediato se tardaron mucho en llegar como dos meses algo así o sea correos ya sabes ahí las fotos de Adrián a ver pero llegaron ah no ya se tardó Adrián ahí con las fotos digo a lo largo del programa lo hace y luego sube un thread ahí en los foros de score si lo quieren ver ahí subimos sí pues para que quede la posteridad ¿no? y no se pierda en esto tan efímero que es Twitter ya tratamos de archivar todo eso sí y Mixler y Facebook sí y todo eso se pierde y Discord y todas esas cosas las efímeras exacto oye ¿y qué otras rolas ahí en el disco recomiendas tú mira me gustaron muchísimo este por supuesto Vampire Killer este está muy padre ya para que le hagas tu tu este tu ROM hack para que puedas jugar con ándale con este con este de fondo con el SD tu SNES ¿no? lo pongo este no bueno lo podría quemar podría quemar un disco este pones un boombox junto y le pica el botón de playas sí podrías quemar un disco tranquilamente con la música reemplazando la música de Symphony of the Night por esto o sea la del disco sí pero tienes que convertir el formato interno y comprimir que no es problema que no es no es no es trivial tampoco pero no es problema o sea es algo que puedes hacer puedes cambiar todo el soundtrack si quieres ¿qué será que hace que siempre estemos volviendo a Castlevania? o sea que bueno es que en temas musicales creo que siempre ha cumplido sí yo creo que tal vez para para la época de los videojuegos en la que salió Castlevania era de lo más maduro que existía en términos musicales o sea los músicos más expertos con las herramientas más también está el asunto de que había una competencia tecnológica musical entre Konami y otras compañías ¿no? sí que Konami siempre lideró tenías las computadoras personales que ya hablaremos de eso en un momento en Japón y tenías toda la industria de PC que iban haciendo también en cuanto a audio justo en ese momento sin mencionar que Japón en ese momento era el líder indiscutible de los sintetizadores de la tecnología de síntesis y que también empujaban muchísimo eso ¿no? o sea no solo no solo con Dracula's Curse sino este como que todo el tiempo llevaron la batuta en ese sentido ¿no? inclusive pues es que el arcade mismo o sea si uno ve las entrevistas de Toaplan por ejemplo es muy curioso que los músicos estén hablando de los chips Yamaha de cada época y los definan literalmente se refieren a ellos como OPN OPM OPL ¿no? cosa que igual ya al ratito hablamos un poquito más a profundidad pero estaban metidos en eso el mismo músico era técnicamente capaz en la composición porque no había otra opción ¿me explico? por eso Konami tenía tan buena música en sus juegos no y era o sea si tú veías un juego de Konami pues era buena música o sea independientemente de que fuera Castlevania o no ellos empujaban muchísimo eso de tener este música muy cabrón o sea yo repito y creo que Super Castlevania 4 inclusive este pues musicalmente retó mucho más a la consola que inclusive los juegos First Party ¿no? de Nintendo creo que ahí este Konami empujó precisamente para hacer una presentación mucho más sofisticada sí sobre todo que salió casi de lanzamiento ¿no? o sea salió en el mismo año que la consola o sea estamos hablando de que sí normalmente este tienes tres o cuatro años hasta que adoptan correctamente el hardware lo empiezan a explotar no estos güeyes tenías ni seis meses la consola afuera y ya tenías un Castlevania 4 creo que salió como en noviembre ¿cómo habrá sido en esos momentos? o sea ¿cómo habrá sido? era así como pues aquí está deschóngate o sea si vas a hacer en mi consola lo que quieras o había vámonos este pasito a pasito mira Nintendo tiene tiene mucho esa historia de los ochentas donde hubo una época donde decían tal cual deschóngate literalmente Nintendo no tenía restricción ninguna restricción entonces vino a partir del crash y a partir de que Nintendo lanzó en América de la creación del SIC del chip del local chip ¿cómo habrá funcionado este tema en cuanto a que por ejemplo que metieran sus propios fierros los los third parties requerías de algún permiso más bien requerías de presupuesto toma en cuenta que esta práctica no venía solo por el audio es por gráficos las limitantes de espacio en los cartuchos eran muy claras y las limitantes de estar suapeando tiles también eran muy claras entonces tú le metías ese hardware extra para competir y mejorar porque si ves los juegos de primera generación de NES están hechos para eso ¿pero lo vendías es cierto? digo porque en América no pasó no claro que pasó o sea pero en Super Mario Bros 3 tienes MMS 3 y no podrías hacerlo pues sin el chip ¿pero no te lo vendían como tal? no te vendían mejores gráficos pero por ejemplo si tú hablas del tema de competir es que tenía que estar ahí imagínate que te dijeran en o sea en Japón a poco cuando salió el marketing que estaría bien interesante ver cómo marketearon este Akomayo de Nsetsu entonces te ponían FMR te ponían try FM audio así de simple porque eso eso sí lo entendían porque esa competencia estaba en todos lados de la misma manera que el Parallax Scrolling de la misma manera que un sampler o un Sint todo eso sí estaba mercadeado pero en América no lo vendieron así en el NES no pero es que no tenías sintetizadores aquí porque el audio en los cartuchos de NES no está mapeado en el puerto entonces no puedes hacer lo mismo que en el Famicom o sea sí pasó un poquito en América puede ser una modificación para que sí claro pero estamos hablando de esa época sí pasó un poquito en esa época en América pero únicamente con la computadora con el Atari CT donde sí podías tener extensiones para sí y también ahí en PC pasó muchísimo ya hablaremos ya pero más en los noventas claro bueno de principios cuando tenías Adlib ya hablaremos un poquito ahorita vamos a eso ahorita vamos a eso volviendo a lo que estábamos platicando antes de irnos a eso precisamente que mencionaste pues tampoco era como que te dijeran oye Star Tropics trae un MMS5 o sea no te decían pero es que Nintendo nunca vendió tecnología ¿no? no vendía juegos y sobre todo esto en el Super FX empezó ¿no? a vender a vender eso sí del fierro sí pero era competencia con Sega sí ¿qué competencia tenía aquí? NES no entonces ¿para qué? te peleas nada más pones mejores gráficas pero lo necesitabas porque un MMC el 1 por ejemplo que fue a partir de donde empezó donde empezó todo en América es porque porque si no tenías ese chip simplemente no podías tener un ROM grande el MMC1 es este Punch Out ¿no? Mario ¿y Punch Out 10 2? no estoy seguro la verdad la verdad no me lo sé yo creo que no o sea he dompeado varios cartuchos pero no me los aprendí que ese es un Multimemory Controller que es este sí es que exactamente el nombre lo dice todo no cabían o bueno no podías tener sin un chip de estos más de 64k y es lo bonito de haber visto evolucionar el software del NES ¿no? porque no era no era igual de sofisticado lo que veíamos por ejemplo en Excitebike ahí sí podría decir el hardware porque eran literalmente dentro del cartucho había un add-on como te dice RON principalmente se utilizaba para supear entre ROMs o sea imagínate que cuando tenías un MMS1 lo que hacía el cartucho es estarte cambiando el cartucho en tiempo real mientras estás jugando entonces para el Stage 1 usaba un cartucho y para el Stage 2 usaba otro cartucho ¿si me explico? de los que podía mapear pero después empezaron a hacer más trucos de que cada frame pudiera por ejemplo o a mitad del frame cambiar entre cartuchos entonces podías usar tiles de un cartucho la mitad de la pantalla y tiles de otro cartucho la segunda mitad de la pantalla sin costo pero eso lo hacía el MMS1 hardware adicional seguramente el menú también por ejemplo Super Mario Bros. 3 que estaba a partir de cierto punto o de Tiny Toons y también partir el scroll hacer los layers todo eso lo hacían los mappers el Parallax por ejemplo de juegos de Ninja Gaiden Ninja Gaiden no es tan representativo el 3 tiene Parallax muy cabrón si por supuesto si el 3 hablábamos de Ninja Gaiden perdón pero por ejemplo por ejemplo Metal Storm o este o Crisis Force que bárbaro Crisis Force wey Crisis Force que locura y vertical maravilla claro esto es muy difícil apreciarlo si uno no no ve las capacidades reales del hardware sin los editamentos es muy fácil nada más verlo aprendieron a usarla mejor la verdad no es que solo aprendieron a usarla mejor tenían más fierro tenían más fierro si el cartucho traía las extensiones de hardware imagínense que hoy en día el juego trajera la expansión del Scorpio literalmente iba por ese lado literalmente si si fíjate que hace poquito grabamos un contenido que tiene que ver con Excitebike y y que ahí está este bueno ya llegó Excitebike pero estábamos grabando y el buen Miguelón Garro me dice oye este de pura casualidad tu Excitebike no trae un este adaptador dentro de él le dije no sé pues nunca nunca lo he abierto abrí mi Excitebike y mi Excitebike no tenía este adaptador porque lo que pasó fue que se reutilizaron los juegos que lanzaron para Famicom y probablemente ustedes si es que tienen un Excitebike o un Gyromite tienen este adaptador que reutilizaba el cartucho de Famicom y lo adaptaba para funcionar en un NES y fue una grasa sorpresa encontrarme con este adaptador en mi Gyromite que nunca había abierto porque nunca había tenido la necesidad de abrirlo pero es interesante toparte ahí con con este tipo de prácticas que se hicieron seguramente era que quizás la producción no daba para tener a tiempo en alguna navidad Gyromite o tener Excitebike no cumplían con la demanda y pues lo que dijeron es ni pedo tráete las versiones de Famicom y mételas en un cartucho de NES y eso pasó si ustedes sienten pesadito alguno de sus cartuchos como Gyromite o como Excitebike probablemente traigan dentro un adaptador yo no lo desconocía por completo esa fue práctica que se repitió en el Game Boy Advance para mal la verdad por si porque se borraban para bien de Nintendo y para mal de ahora los coleccionistas o la gente que buscamos preservar algo porque se destruía todo lo que sobraba efectivamente o sea se reutilizaban ah y me sobraron 50 mil Golden Sons vamos a convertirlos en Golden Sons 2 en Lost Age exactamente en Golden Sons 2 o en Yakuten Saiban o no sé vamos a convertirlos en algo y eso pues pues naturalmente ha ido destruyendo mucho del acervo sin realmente querer hacer un daño otros juegos por ejemplo ahorita que mencionabas temas de presupuestos muchos juegos no llegaron a América por culpa de esta situación exactamente donde le tenían que poner chips a los cartuchos hemos hablado 20 veces de Castelvania de Castelvania 3 de Akuma Shodensetsu Gradius 2 efectivamente no Gradius 2 Gradius 1 si salió en América pero pero Gradius 2 no porque usa el BRC4 me parece y como usa BRC4 y tiene un par de canales más de audio la música está arreglada para este para este chip la Grange Point igual tendrían que haber difícilmente hubiera salido tendrían que haberle hecho el mismo tratamiento que le hicieron a Castelvania que es recomponer la música en América pero no iba a vender igual y Gradius 2 pues no no tenía ese hecho era el trabajo el que se hizo ahí si pero no hay ningún port de Gradius 2 americano por lo mismo acaba de salir uno apenas bueno ni es port es emulación pero salió en Playstation 4 ah pero ese es el arcade ese es el arcade el de NES pero creo que es la primera vez que llega no hay compilaciones si por ejemplo este en PSP y este y que otra que otra llegó creo que nada más en Virtual Console también posiblemente en Virtual Console en TurboGrafx o sea si hay en América del japonés exactamente si porque en Estados Unidos no se llamaba Gradius 2 no porque si llegó la placa si la placa si llegó y no se llamaba Gradius se llamaba Nemesis no 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 de Gradius 2 ah Gradius 2 se llamaba Volcan Venture exactamente ese es el nombre que le pusieron en Europa y después fue el nombre que se trajo cuando quieras cuando quieras mi estimado yo feliz feliz de grabar Gradius algo más que les iba a comentar ahorita que estábamos hablando de un track de este estilo si ustedes tienen arreglos de música que quieran difundir pues mándenoslos y los escuchamos y vemos que ponemos por acá si son músicos dele si tocan en vivo pues avisa también y vemos que que se puede organizar vamos a ir a un a un este jazz ho si pero este pues bueno llegó aquí este el barbón Excitebike que se siente si bienvenido este barbón aquí al ladito del guapísimo Rollman acaba de llegar gracias yo quería esperar un corte ya no sé acaba de llegar señor Pixel Pablo Paillés bienvenido gracias lo estaba escuchando un paperboy pero por un momento me sentí como alguien que escucha el score por un momento fui un fan por primera vez la escucho dice oye si trajo rolas o no Artemio porque yo lo veo si ya las puse ya desgracía nuestra escaleta órale está bien está bien pues sin más creo que nos seguimos con el tema no si así es sigamos pues vamos que escuchen lo más bonito de Castlevania yes no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para dar un poquito de contexto. Esta versión de Castlevania. Es un remake. Es un remake. Y... Y... Con... Sí. No solo en Castlevania. Mucho... It Software, ¿no? No, no. No, no. Es un remake. Desde Linux o desde Windows o desde Windows o desde Windows o desde OS, lo que quieras. No, no. No, no. No. Cada track. No. 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 en es nunca, la verdad, pero pues es esta como, bueno, como lo que me platicas, o sea, es una computadora, pero yo primero. Es una computadora del 87, esa máquina que usaste fue fabricada en 1987. Y yo ingenuamente preguntándole a Artemio si tenía Windows. Hay un sistema operativo, dos sistemas operativos. Se llama, es Windows, es X-Window, ¿no? El de gráfico sí, pero yo no lo tengo. Yo tengo nada más este Human68. Es un clon de DOS hecho por Hudson. Pero licenciado y tú. No, es un sistema operativo similar a DOS, pero no es. Ni es compatible. Es el similar. No es compatible tampoco. La máquina utiliza floppies de cinco pegadas. De cinco a un cuarto, ¿no? Sí. Que probablemente muchos ya ni los... Si no ubican los de tres a un cuarto. De uno punto dos. Miren, son unos discotes que son negros y son súper flexibles. Algunos eran negros, sí. Sí, yo tenía de colores. Yo también. Este... Algo muy interesante. Imagínense, es una máquina del 87. Discotes cuadrados. Sí. Bueno, pero es que el disco adentro sí es un disco, pero... La máquina tiene un CPU 68 mil, de ahí el nombre. Corre a 10 megahertz. Stock trae un megabyte. No un megabit. Un megabyte de RAM, ¿no? Se le puede expandir a 12 megabytes. O sea, una máquina del 87. Yo la tengo con dos megabytes nada más, que es lo que se necesita para jugar casi cualquier cosa. Sí. En este caso, Castelvania, por ejemplo, cuando botea, primero te da a escoger qué sintetizador quieres usar. Si el interno... Bueno, eso solo detecta... Si detecta tarjeta MIDI, te pregunta. Si no, se va con el cinta interno. Bueno, el cinta interno es un Yamaha 25... Este... Este... 2150... ¿Cómo es? 2551, ¿no? Creo. No, es 2151 el número. Ok. Trae un 2151, que es el primer sintetizador que hizo Yamaha. Es el mismo que trae Alter Beast, es el mismo que trae Golden Axe. Que... Por cierto, acabamos de grabar... Así es. Que de hecho, después empezaron a utilizar en sus propios sintetizadores que vendieron aparte, ¿no? Literalmente, todos los teclados entre 85 y 89 traen este mismo sintetizador. Entonces, imagínense, para una computadora del 87 traer un 2151 estaba muy perro. Ahorita no escucharon ese. El rato igual escuchamos tantito de ese sintetizador. Sí. El juego, entonces, te muestra eso si tiene la tarjeta MIDI y después te pone un track que solo se utiliza en el loading. No se utiliza nada más en el juego, que está increíble, en lo que carga todo el juego, porque sube todo el juego de flopis a RAM. Ok. Y ya no vuelve a cargar. Te quedas ahí en los 2 megabytes. De hecho, te lo suelta, ¿no? Sí, y te suelta los... Te los libera los flopis. Es muy elegante la máquina porque no tiene palanquitas para detener el flopi adentro, sino todo el control es por software y te hace el auto-eject de los discos que tienes que cambiar en todo caso. Sí, o sea, eso se consideraba elegante en ese tiempo. Bueno, yo lo considero todavía elegante. No, no, claro, pero ahora ya lo hacen todos los CDs y tu PlayStation. Ya ni CDs tienen. La computadora es muy bonita. Bueno, imagínate que tu PlayStation 4 trajera dos 3s de Blu-ray y pudiera estar cargando de los dos al mismo tiempo. Efectivamente, y que te soltara los Blu-rays porque ya no los necesita, ¿no? Y que, no, deja tú de eso. Que te dijera, mete el Blu-ray 4 en el Drive 1, ¿no? En algún momento y te hiciera el check del Drive correcto. Eso es lo que, como más o menos funciona. De resolución, pues tiene, tiene buenas resoluciones VGA. Este, en general este juego es a 32 kilohertz, pero soporta perfectamente 15 kilohertz, o sea, 240p. 24 de repente, algunos, ¿no? Tiene 500k de RAM para gráficas, 500k de RAM para, para texto, 32k para sprites y 16k nada más para variables. Entonces era un monstruo, imagínense, en aquella época. Para que se den una idea del tipo de monstruo que era en esta computadora, se programó Street Fighter 2, ¿no? Final Fight se programó en esta computadora, eran las máquinas que utilizaban los developers en varios lugares para desarrollar los juegos de arcade. Y por lo mismo, los ports arcade en esta computadora son pixel perfecto. Claro. O sea, son el mismo juego del arcade. Y con loading, ¿no? Muchos usan el mismo 68 mil, entonces. La mayoría de los juegos que fueron desarrollados para esta máquina y que usan el 68 mil. Está Strider, está Final Fight, está Street Fighter 2, está, este, eh, Ghost and Goblins, está, ¿qué más te gusta? Es que son un montón. Están Gradius, está Gradius 2, está Twinbee, Parodius, está Parodius. Fue casi casi exclusiva de Japón, ¿no? No, fue únicamente exclusiva de Japón y solo la vendían en tiendas de Sharp. Así, además era un monstruo que en su momento costaba como cuatro mil dólares. Mira, la cuestión es que también, imagínate que ahora tener una máquina de estas, tener un MT-32, tener todas estas cosas, puedes tener en tu escritorio las mismas herramientas exactas que tenía Motoaki Furukawa al componer en esta música. Claro. Por supuesto. Y lo estás escuchando en el mismo Synth, que en aquel entonces, eh, algo que es interesante es que esta música, pues, se genera en tiempo real, por lo que estamos diciendo. Si está en vivo. Se utiliza, sí, la sintetiza en tiempo real ese aparato que está allá, que Adrián le subió fotos, que, este, la compu le va mandando las instrucciones, primero de las funciones que va a subir al sintetizador y luego cómo vaya sintetizando el track en vivo y lo va sincronizando con el juego, ¿no? A veces hasta sound effects mandan por ahí. Entonces, cuando haces esto de grosería de conexión, tienes que tener una mezcladora junto en donde metas el audio del Yamaha y del Oki, porque la máquina tiene también un Oki para manejar audio PCM. Eh, lo conectas eso a tu mezcladora y conectas la salida del sintetizador a la mezcladora y eso ya lo pones en tus bocines. Balanceas niveles. Hay hasta juegos como Gradius o Parodius que tienen un track especial para que balancees los audios, porque a veces utilizan el Yamaha de la compu al mismo tiempo que el sintetizador. Pues sí, tienes chingo mil voces. Voces. Literalmente son, no sé, por ejemplo, en el caso de un, de un, este, de un MT-32, son, ¿cuántas voces? Son como ciento... Tienes ciento veintiocho. Veintiocho instrumentos. Ok. Y vos hasta el mismo tiempo, en ese tienes nueve. Simultáneos son solamente nueve, ok. La polifonía está limitada nueve. Sí, hay que, perdón, hay que hablar de que esto fue antes de que hubiera General Mini, ¿no? Perdón. Este, este MT-32, eh, digo, supongo que es, este, de, de la misma época, ¿no? Que, que el, que la computadora, y, y el uso que tenía afuera de, 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 por ejemplo, de este juego, de esta computadora, que era error. ¿Era para músicos? Sí, por supuesto, podías componer. Era para el músico pobre, la teoría, en teoría. Ajá, en teoría, porque un teclado profesional podía costar dos veces más que la computadora. O cuatro. Ajá, ajá, exactamente. O sea, un, un Roland, eh, un D-50, ¿no? Un, un, un E-30, un, un D-50, un este, un E-30, por ejemplo, sería exactamente el mismo hardware. Es un D-50 este. Ok. Nada más que sin los amplificadores correctos, sin los lags correctos, aunque tiene un Burr Brown y tiene lo que quieras. O el Arranger que habíamos comentado el otro día, el RA-50 de Roland también, que es específicamente para estudio, podía costar tranquilamente diez veces lo que costaba. Y esta chuncha costaba seiscientos setenta dólares en su momento. Hoy en día, si alguien le interesa, los consigue por ochenta dólares. Y, y no es un uso exclusivo para MT-32, digo, para X68 mil. Al rato les voy a platicar para qué más lo puedan usar. Sí, y también, este, eh, hay maneras de, de únicamente poner las rolas. O sea, de usar el sintetizador y decirle, a ver, este, pues tengo toda mi biblioteca. Por eso repito a MIDI. Ahorita tengo el soundtrack ahí en los archivos MIDI que voy a liberar porque no he encontrado. Voy a liberar por ahí los MIDI, ya con los C-Sex y todo metido. Tú conectas este sintetizador por un buen cable, este, USB a MIDI, a tu PC y puedes correr los MIDI directo, ¿no? Sí, cool. Si tienes una PC viejita que tenga interfaz MIDI, no tienes problema, pero si es una PC, una laptop nueva, sí tienes que usar un USB a MIDI. Sí, o en una PC es muy fácil porque, pues, tu tarjeta de audio, si es una tarjeta de audio decente, normalmente tiene... O una interfaz dedicada, ¿no? Que tampoco son tan caras las de, las de M-Audio, las que sí son específicamente para mí y que no son un triste cable con un computador. No, si a alguien le interesa, pregúntenme por ahí en Twitter y les puedo decir qué interfaces he probado y cuáles sí funcionan y cuáles no. Ajá, igual, igual de la misma manera. Ahí tengo como 50 de esas. Sí, pero las chafas no funcionan. M-Audio es una de las mejores que te puedes... Sin duda. Hay Roland, hay interfaz Roland, no es cara, vale 30 dólares por USB y se puede conectar muy bien, ¿no? Que eso también lo quiero tocar más adelante porque va a ser más interesante. Sí, 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 ya nos clavaremos más en este tema. Sí. Ahora, en cuestión del juego, pues, si ustedes jugaron Castlevania Chronicles, es básicamente el mismo juego, con la diferencia de que esta versión no corre... Bueno, la versión de PlayStation 1 está en 240p y no está en 480p, ¿no? No tiene... No se ve igual que la X68000, pero yo acabo de dar su buena pasada. No, es un gran port, ¿no? Sí, sí es muy buen port. Nada más no elijan el Arrangement Mode, que es donde sale Simon Belmont con este nuevo look de que le puso esta mujer a Yami Kojima. Que es ya pelirrojo completamente como este... Como Ryu de Andrógino. Del Street 1. Y la diferencia es que si tú pones el Original Mode, puedes escuchar esta música y si presionas... Creo que me dijo Lex, ojalá y me... Está en Gamefax por ahí, tienes que apretar. L1 y R1 al mismo tiempo cuando pones Original Mode y puedes elegir el SYNTE que quieras este... Ahora, no sé qué tal suena eso, yo no lo he escuchado y no lo he comparado. ¿Qué tan bien esté grabado? Si es que está grabado o si lo están emulando y que también esté emulado, no lo sé. No sabemos. El soundtrack, el de SC55, sería más fácil que este de MT32 si no es una grabación porque ese es... Bueno, es GS, ¿no? Sí, también hay soundtrack. Hay un soundtrack que es japonés nada más, de Castlevania Chronicles. Ese trae todas las versiones. De hecho, lo puse en un score hace mucho tiempo. Pero pusiste el Arrange. Sí, puse un Arrange, por supuesto, pero me refiero al disco, ¿no? Sí, sí, yo quería aclarar para quien lo vaya a buscar, puede buscar el Arrange. Sí, fue hace como tres años, o sea, o algo así. Fue hace como un año. Sí, lo busqué hace un ratito. Pero es una excelente manera de jugarlo también, el Chronicles. O sea, la gente es que para los que se les haga un poco complejo, pues adquiere una X68000. Es mucho hardware para... Bueno, hay algo que les puedo decir también. Bien, si alguien va por ese camino, los emuladores de X68000 tienen el MIDI out. O sea, si tienen una MT32 real, le pueden colgar el cable al emulador y que el emulador le mande los comandos al cinto para escucharlo del centro real. ¿Por qué es importante, eh? Porque, neta, o sea, el... Cuando Artemio me lo puso y escuchas eso, es realmente una experiencia importante, cabrón. Sí. Se escucha increíble, ¿no? No hay otra manera de describir este... Ahora, respecto a los arreglos, pasa una cosa muy curiosa con Castlevania. Creo que hemos hablado muy poquito de esto. Hay muchos arranges y hay muchas diferentes versiones, no solamente por los tributos como los que pusimos hace rato, ¿no? De este Jazzvania, Jazz Paladine, etcétera, y los que hemos ido poniendo en muchos scores. De los mismos músicos, hay muchas versiones de las mismas canciones. Y tiene sentido también porque estos mismos músicos fueron revisitando las mismas rolas conforme iban ganando, pues ahora sí que experiencia, iban ganando nivel. Y además iban teniendo acceso a herramientas mucho más complejas. O sea, por ejemplo, en el NES, lo hemos comentado en otras ocasiones, pues no había tal cosa como una polifonía. O sea, tienes canales específicos, voces específicas, si no hay polifonía, solamente puedes poner una a la vez por canal. Entonces, no puedes repetir el mismo efecto, no puedes hacer acordes, no puedes hacer muchas cosas. Y eso los obligaba a cierto tipo de composición. Esa composición es muy compleja, ¿no? De por sí tiene... Hacer uso verdadero de un hardware tan limitado como el de un NES, por ejemplo, requiere de verdad un buen músico. Y durante los años fueron ganando acceso a estas tecnologías. Entonces, ya que llegan a un monstruo como es el MT-32 o el SC-55 y otros cintas de los que vamos a hablar más adelante, pues ahora tienen ya un montón de cosas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, Artemio mencionaba este tema de la polifonía del MT-32. Son nueve notas las que puede tocar del mismo canal al mismo tiempo. Eso significa que puede hacer acordes hasta de... En términos de un piano puedes hacer un acorde con nueve dedos, ¿no? Digamos, dos acordes, pues, ¿no? En ese caso, este... Es algo que no podías hacer con muchos de los cintas que usaban las consolas anteriores. Y otra ventaja de utilizar un cinto externo como en estos casos es que tienes el Yamaha interno para todos los sound effects y voces. Entonces, nunca sacrificas canales de audio para estar metiendo y quitando de la música voces, ¿no? Del juego. Oye, Artemio, me platicabas hace rato de esto de las estaciones, o sea, que los escenarios cambian dependiendo de las estaciones del año. Sí, no todos. El juego tiene detalles muy bonitos. Pero el juego utiliza el reloj interno de la computadora para estar cambiando los escenarios. Cambian según la estación. Ahí salen en otoño, salen en invierno. Hay una batalla con un jefe que da la hora, güey. Sí, está increíble. No, mami. Hay una batalla con un jefe. Es en la torre del reloj. Ah, justo ahí me quedé. Qué maldición. Y es una mujer lobo. ¿What? Sí, sí. Una lobo que se enoja y empieza a aventarte las piezas del reloj. Es una pelea increíble. Esa pelea está preciosa. Es contemporáneo a Rondo of Blood y se nota en cuanto a que los enemigos te empiezan a ticerear desde atrás. O sea, es como al fondo ves a estos pinches malillas volando en una cueva. Y de repente pues llega un momento donde ya están al lado de ti, ¿no? O sea, tal cual como en Rondo of Blood veías al dragón o veías a la mujer lobo. O sea, todo este tema de me presento antes de pelear contigo. ¿Te refieres a esto? No. Este era un equipo distinto. Ok. Era un equipo distinto y fueron muy pocas personas. En el floppy viene un archivo de texto donde se quejan de que los negrean, ¿no? Pero... ¿Qué dice? Te comenta... Chéquenlo, está en The Cutent Room Follow. Está el archivo que es un excelente sitio. Ahí viene traducido todo lo que viene en el floppy. Pero entre otras cosas dicen, yo sé que van a disfrutar acabar el juego y sé que va a ser muy fácil para la mayoría de ustedes. Pero son seis vueltas y las cosas, los niveles cambian en cada vuelta. Sí, sí. Y los niveles cambian y el daño de los enemigos, pues obviamente... Va subiendo. Va subiendo. Sí, porque justo al principio yo sí lo noté como fácil. Claro, está muy fácil. La primera vuelta la puedes pasar así... De volada. De volada. Bueno. Son seis vueltas. Bueno. Sí, muchos juegos tienen ese estilo, ¿no? Este... El mismo Gradius tiene varias veces este... Por supuesto. Eso, ¿no? O sea, la primera vuelta, sí, es difícil. Con Makaimura, ¿no? También. Makaimura también. Pero en realidad son forzosas, ¿no? Y conforme vas jugando los loops, entonces se va poniendo más difícil o va cambiando algunas cosas. Y cambian detallitos de los niveles y de los patrones y los enemigos. Qué bonito. Con Makaimura otra vez, ¿no? Sí. Qué cosa está. Y es que como pueden ver, incluso de la caja, era que trataban de hacer un producto deluxe. Por eso soporta esos sintetizadores. Porque decían, si es para el público que compró esa máquina, pues que les cumpla, ¿no? O sea, van a pagar los juegos. Ahí dicen, valen 10 mil yenes. O sea, cuando salieron, valen 10 mil yenes. Y de por sí, 8 mil ya eran caros, ¿no? Exacto. Entonces, si iban por premium las cajas, pues son bien bonitas. Sí, tienen muy bonitas. Pero... Chequen Castlevania Chronicles. Probablemente sea una experiencia similar. Porque obviamente, por la de tener el sintetizador, va a ser siempre la mejor. Pero creo que Castlevania Chronicles para PlayStation 1, excelente. Pueden ver todo lo que estamos hablando. Según yo, no es tan cara, ¿no? Esa versión no era tan cara. No tengo idea, ¿eh? Al menos era como de la que la gente no quería. ¿Sí? ¿Ve qué? Según yo, ya está llegando a estar como... No como Symphony, pero sí le está dando lleguilla de... O sea, si te la hallas en 1,500 pesos, creo que es barato. Ok. Un Castlevania Chronicles. Conami era otra cosa. Sí, yo quiero la gorra esta que sacaron ahí en el pinche... En el Portland, este... ¿En la expo? En la expo. Retro Gaming Expo. Que envidia me da cada que veo cuando empiezan a twittear que ya están ahí. Dice, make Konami great again. Claro. Roja, así como la de Trump. Por favor, güey. Igual. Oigan, pero este... Oigan, no quieren... Digo, hay mucha gente que lo está esperando y vamos a complacer. Pero no quieren hablar del NX, entre comillas. Del Switch. Pues sí, te había puesto una rola más o menos para iniciar. Yo también traigo... Lo dejamos pendiente. No hay tema. Yo te traigo ahí algo de Paper Mario, entonces si quieren también. Ok, perfecto. Si tenemos cosas de Nintendo, creo que ahí lo metemos. Vale la pena. De juegos nuevos, digan. Sí, siempre. Vámonos. ¡Suscríbete al canal! 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 dentro de la colección de Adrián de lo hago como si nada pasara pero tengo y los cargo en el metro y en el metrubus como si nada el llavero le puse una mordida a ver si no era una impresión 3D o cartucho no 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 que paso vas a tener el Mr. Gimmick sueco yo pensé que ya había acabado nuestro especial de de muertos pero creo que todavía vamos a hablar de Wii U no mami varios putas en una sola oye este DuckTales 2 llega justo en el al pues ya el iba de super salida el mes pero Konami Capcom decidieron seguir apoyando un ratito por la base instalada decidir apoyando tantito significa decidieron seguir sacando de lana cosas que ya tenían hechas pero extrañamente este es un juego bastante raro precisamente porque el tiraje fue fue claro fue este no no fue por ejemplo el tiraje que tuvo el primer título de DuckTales pero es básicamente lo mismo es lo mismo pero con ciertas adiciones este padre no en este en este ya por ejemplo ya tienes estos power ups que te dan para el pobo KG Naphone sigue siendo el artista entonces sigue siendo su arte bonito que hacía en el NES y es horrible que cambie el artista entre versiones si y el músico también si hay pocas veces donde vale la pena en Mega Man hay unos que dices ya para los últimos de super que diga de NES se nota muchísimo bueno pero bueno yo no en eso pensaba este o sea te quiero decir que estás equivocado pero no no mames que que ver ver por ejemplo 5 y 6 de de Mega Man que que bellezas de juegos no no yo decía el soundtrack ah ya ya ok o sea no es lo mismo pero bueno si quieren hablemos de Doctiles Niagara Falls híjole que eso es lo que iba a decir o sea es casi lo mismo pero este es como exótico o sea este tiene locaciones que dices no bueno pero Doctiles siempre ha sido exótico puro lugar de millonario pues literal y antes que Doctiles pues las aventuras de Rico Macpato era eh era antes que Indiana Jones Indiana Jones sí pero fíjate yo la verdad a mi me gusta más este que el original ya sé que me van a pues matar wey y me van a lo que sea para lo que vale no podrás decir lo contrario yo sé que yo sé que el primero de Moon todo lo que quieras wey pero es un juego que está los niveles están hechos con las patas perdón pero el primero los niveles están hechos con las patas si te sabes los niveles de memoria lo puedes acabar en 10 minutos el primer juego o sea es un juego pero eso no sería que están hechos bueno no están mal estructurados están mal diseñados wey o sea este por lo menos es una expensa muy breve es muy breve o sea este el 2 por lo menos lo acabas en 15 minutos 20 minutos y ya te sabes todo rapidísimo pero si no te sabes todo chance y son varios centavos claro si lo quieres disfrutar lo juegas 50 veces y le vas sacando todo el jugo y también era un juego este para un target infantil entonces este pues mira le daban mucho mérito pero Tel Spinn estaba cabrón wey Tel Spinn estaba más cabrón si 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 Tel Spinn se notaba que era otro diseñador de nivel o sea se ve que el arte era igual de chibi bonito si pero DuckTales 2 este pero fíjate a mi lo que me gusta no me lo sabe en memoria y eso es bueno si es es que aunque no te lo sepas de memoria al menos este juego si te obliga a pasar por la mayor parte del nivel o sea no es como que ah ya sé en que espejo me tengo que meter para irme con el jefe o sea no no critiques Transilvania no lo no lo critico a mi si me hace muy si me gusta pero pero además es de la época donde todavía los juegos bueno todavía los niños eran más diestros que los adultos por eso les daban mérito wey o sea era así a ver vas a jugar DuckTales 2 Oracle lo que tiene DuckTales es que también lo puedes jugar como una experiencia rápida que dices tengo 15 minutos me lo aviento va pero también si le quieres sacar todos los secretos todos los tesoros ah bueno ahí ya cambia la cosa pero digo ya cuando te lo sabes es como ah para qué o sea a quién le importan los puntos al final el dinero no sirve para nada ah bueno eso en el juego eso en el juego en la vida real es otra cosa pero aquí por lo menos en el 2 o sea yo lo aplico al revés tienes que comprar madres tienes que comprar y eso está padre que cada vez que acabas una escena ya es como esta tiendita y compras si no era como en el uno de ten chorromil madres con este diamante y era así ah pues tengo una verca de monedas ok gracias que más quieren que haga si no acá ya tenías tu tiendita entonces podías tener más barra de energía tu safe box ahí para porque si perdías perdías todo o sea todo se iba al carajo pero tenías tu caja fuerte para que si perdías mantuvieras como el dinero este yo me acuerdo se mantenía como este transportista ajá siempre siempre que te decía quieres ir al quieres salirte del nivel y regresar va pero digo yo quien lo usa se llama Launchpad no se llama Joe McQuack cuando el nombre más gringo es Joe McQuack si de hecho está muy raro todos los nombres están traducidos ahí estaba pensando estaba no sé por qué me quedé pensando que DuckTales 2 seguramente estaba tratando de cumplir con el lanzamiento del tesoro de la lámpara perdida pero pues quizás no porque Treasure of the Lost Lamp que es la película de DuckTales es del 90 cabrón entonces este es un ser extraño que simplemente trataba yo creo que de cumplir con los fans del primer juego que según yo en Europa el personaje es mil veces más famoso y el release allá por ejemplo este no es un juego tan caro allá entonces a lo mejor puede ser que haya sido pensado para ese mercado ese público de hecho Don Rosa quien fue el encargado de hacer este este cómic de la vida de 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 Rico Macpato pues allá es considerado un dios cabrón o sea aquí aquí quizás hasta en México todavía tuvimos más este esta ventana en la cual pudimos ver este cómics de de Rico Macpato y la chinga aquí veías Tío Rico en cualquier Oxxo en cualquier en cualquier lado bueno no había Oxxos no había Oxxos no era en cualquier Samor no tal vez no en el Oxxo había revistas y en el Oxxo vendían Tío Rico y vendían este igual llegó antes en provincia después no 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 las tiendas Oxxos los se llaman vendiendo hasta 96 según yo aquí entraron después brother yo de niño iba al Oxxo yo también sí güey no pues no yo no yo iba a las tienditas y a los puestos de periódicos puro joven yo tampoco yo también pero si había un Oxxo este a unas cuadras no yo yo no recuerdo tiene tantos años que yo iba de niño al Oxxo güey no pues yo vivía en provincia güey esta zona de la ciudad en esos años era provincia no pero yo no vivía aquí ok yo vivía en este en Eje 7 no pues sí estaba esta editorial colombiana que publicaba precisamente cómics de de Disney Mundo Encantado Disneylandia Tío Rico Daisy y José Carioca o sea todos los todos los cómics se llama 5 ¿no? o algo así que tenía como un no recuerdo y todavía continuó Pato Aventuras siendo siendo popular Pato Aventuras es otra cosa completamente diferente a a Tío Rico no 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 Docktails fue ya un algo que lanzaron para ser todavía más mainstream el el cómic de o las aventuras de Rico McPato Docktails ya era este pedo donde están los sobrinos está este la mansión tiene un tiene un chofer tiene un mayordomo tiene esta a la señora Vickley o sea hay un montón de cosas que separan a Docktails de lo que es este el Uncle Scrooge oye a mí lo que me gustaba del 2 es que si tenía un propósito buscar los mapas en cada escenario pero en el tesoro o sea encontrar el mapa este pedacito de mapa en cada escenario al final te habría un nuevo un nuevo nivel o sea te recompensaba cosa que en el primero no servía de gran cosa o sea conseguir estos diamantes y estos tesoros era y era mucho más bonito la manera en que elegías el nivel porque en el primero es encantador que tienes la maquinota esa rara que tiene los nombres de donde quieres ir pero acá es el mapita ya puedes verlo como Indiana Jones que ajá que básicamente es como es el mismo molde con el que se hacían los juegos de Mega Man de Dark si se nota el equipo Capcom ahí reutilizó hasta Sprite hizo muchísimo dinero con con esto en NES Capcom bueno que tuviera las franquicias de Disney repartió muchísimo dinero más bien porque era una mochada ahorita como no hizo pues imagínate cuánto tenías que pagar tal vez en aquel entonces no era no si claro no si claro que tenían que pagar yo creo que Disney a Capcom era lo más usual ah pues es que Logan los chinos quien había platicado de una posible compra creo que en un momento este Disney tuvo la oportunidad de comprar Capcom y lo iban a hacer de hecho porque Disney digo antes de que tuviera su pedo de Disney Interactive que hiciera todos los deals que hizo en 16 bits con este Traveller Tales antes de eso pues viendo los resultados Mega Man es algo podríamos decir hasta que le quedaría bien a Disney o sea el tema de de estos juegos que salieron para Darwin Dog y Dog Tales pues son juegos que yo creo que Disney valoró a Capcom como una como quienes iban a hacer esos videojuegos de ahora en adelante y pudo hacerlo y no sé por qué chingados no habrá pasado pues porque creo que Disney tenía la idea equivocada de que las de que la la franquicia el personaje o lo que sea valía más que el juego y no es cierto en el caso de todos los dog tales difícilmente pero ve también la experiencia Disney en general o sea los trabajos que le hizo que le hizo Virgin fueron muy buenos los trabajos que le hizo Sega fueron muy buenos pero qué tal los trabajos que hizo todo el trabajo que hizo Disney Interactive o sea es muy poquito lo que puedes por supuesto pero hablarlo de darle para afuera hablando de darle su propiedad intelectual a un tercero que sepa ver juegos ve esos tres ejemplos no si claro y siguieron trabajando hasta 16 bits está este Goof Troop creo que es el último juego que desarrollan ellos que a mí me encanta dato curioso el código fuente de Goof Troop está dentro de Resident Evil que eso es que yo el otro día me enteré y dije por qué chingado qué diantres es Mikami o sea es sí pero no es por eso es porque o sea usualmente ese tipo de cosas pasan por un error por buffers que no se limpiaron y un archivo que se quedó ahí es por ese tipo de cosas pero pues sí Mikami es quien estaba haciendo ahí Goof Troop entonces este y antes de esto Disney publicaba no sé quién no los publicaba perdón ni quién los desarrollaba pero había muchos juegos en Comor 64 y en Amiga de propiedades de Disney o sea no era hasta de DuckTales Artemio sí hay un juego de DuckTales pero ninguno como estos que salieron de NES no no ni de broma y el 2 precisamente aquí el millonario de Adrián que lo tiene pues es algo bastante raro y codiciado entre los fans del NES es una de esas piezas raras tú lo tienes de lanzamiento de lanzamiento ah sí 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 no sí lo compré en su momento pero te digo fue porque a mí me tocó entrar ya muy tarde al Super Nintendo no entré de inicio entonces me tocó jugar todas estas cosas de finales del NES a los que le hacían el feo sí básicamente ya nadie quería jugarlo sí ya nadie quería jugar estas chingaderas se quedaban ahí en aquel sí y todo el mundo pues orgasmeado ahí con Mario World y Yoshi con su con su Super NES así pateando los DuckTales yo no hubiera ido a tu casa el cartucho suelto del Famicom no es tan caro es como 4 mil yenes ok entonces este digo si tienen es la opción de DuckTales dos que por cierto hay una versión de Game Boy digo nunca la he jugado tú la has jugado claro ah de Game Boy tengo las dos versiones son básicamente lo que hacía Mega Man digo a excepción de Mega Man 5 que Mega Man 5 sí es completamente diferente en Game Boy o sea Mega Man 5 es el único portátil original de Mega Man y todos los demás son vamos poniendo estos dos jefes de Mega Man 1 y estos dos jefes de Mega Man 2 esa mezcla y así le hacían y aquí también son como versiones este de-mix por así decirlo es como lo que sea que era Donkey Kong Land o que era Donkey Kong Land es horrible es horrible pero era como este de-make ahí que nadie pidió pero lo lanzaron Mega Man sería el perfecto ejemplo de los juegos y Castlevania también ajá bueno Castlevania era mucho más original porque por ejemplo si ves Castlevania Adventure o ves este o Metal Gear Revenge o Legends inclusive son son juegos completamente originales sí totalmente y acá únicamente el Mega Man 5 es el único que tiene sus propios jefes sus propios y tiene hasta un gato ahí ¿no? en vez de Roj tiene como muy bueno eso Mega Man 5 súper recomendado y DuckTales 2 pues también si son Castlevania 1 les va a encantar digo si tienen el dinero pues vayan y cómprenlo porque si vale la pena pero si está híjole si está bien caro es buena opción bueno es que también tienes que poner las cosas en contexto ¿cuánto vale? como 3 mil ah como 3 mil 3 mil 500 pesos como un juego con Season Pass no mami sí como Street Fighter 5 brother ándale desgraciadamente en dólar nos pudo como 2 mil barreres muy duro en general ¿no? pues los dos son de Capcom entonces este les quería también comentar nos preguntaban que si habíamos puesto por ejemplo música de Green Fandango hay un este hay un sitio que hizo este Lugarius que hizo un database muy padre sí bueno con la base de datos que se había hecho entre todos los usuarios de Score en los foros pueden entrar a scorebg.uk.to y ahí pueden buscar directamente lo que quieran el título de la rola si hay si aparece o sea aparece y además le dan click y los manda al minuto segundo en SoundCloud y lo pueden escuchar directo una excelente herramienta que por eso la otra vez jugué el port de Green Fandango para Play 4 y está horrendo hablamos de él porque me preguntaban y lo ponemos puesto música cinco veces creo que si hemos hablado se te hace muy feo el control no me gustó pero lo arreglaron no sé igual jugué uno que estaba al principio bueno el control es muy malo del original igual y era más tal vez no te acuerdas pero es estilo Resident Evil el control original control de tanque lo que se refiere Yoshi es que estos juegos con gráficas prerendereadas pues el pedo de escalarlos a nuevas resoluciones pues es complejo ¿no? o sea porque no sabes qué hacer con estos fondos prerendereados si no tienes los originales sí digo aquí la razón por la cual esto pudo salir es porque el buen Tim Schafer se robó una computadora de LucasArts y se la llevó a su casa y ahí estaba el código del juego y por eso pudieron lanzar precisamente estos ports sí no siempre salen bien esos remasters por ejemplo se me ocurre el más feo que yo desde el punto de vista artístico el más feo que he visto en mi vida tal vez es el de Metal Gear Solid de PC donde redibujan a los personajes para ponerle texturas de mayor resolución y eso rompe por completo ese no está más feo el de PC porque ahí lo que hacen es que tratan de hacer un remake de las texturas con mayor resolución y pues rompen la estética del juego original se ve padre pero imagínate el shading de Dreamcast en los ojos de Snake para empezar tienen ojos no siempre sí sí de acuerdo pero pero es que y no es que lo defiendan una de las cosas más mágicas de Metal Gear Solid es precisamente que atiende las deficiencias de ese juego está hecho para verse en 240p en un play 1 en un play 2 no se ve bien en un play 3 bueno no se hagan eso bueno en un play 3 lo puedes jugar como 3 minutos en este en el 4 puedes jugarlo en un PSP conectarlo por cables de componente y saca 240p a tu CRT eso sí puedes creo que eso es más complejo que que un play 1 ¿no? sí es raro que la gente tenga cables de PSP pero si quieren en eBay y en Amazon creo que venden 10 por 8 dólares una cosa así yo tuve que comprar un lotecito así de cables sí háganlo pero vamos con la siguiente rola gran juego de DuckTales 2 y este millonario ya colegiatura de los hijos pagado va a ser nada más así como que una colegiatura Adrián solo una ¿cuál es más que Chip y Dale 2? si me lo das yo lo seduco yo creo que Chip y Dale 2 es rarísima esa madre es horrible este mercado como hemos estado al otro día estaba hablando con Ofelia me hizo una entrevista para para este ¿cuándo va a venir Ofelia? no sé no sé le dije le dije ahí está grabado en el programa el link lo puse por ahí pero me hizo una entrevista más que nada de coleccionismo para este el tema era ese y hablamos un poquito de los repros y de toda esta desgracia de cultura que ha sucedido alrededor que lo que está muy mal de un repros que destruyen un original habiendo ya piezas para hacer uno nuevo y lo que le decía Ofelia peor aún habiendo cartuchos regrabables o sea si le vas a entrar a eso pues le entras un cartucho regrabable puedes meterle lo que quieras no es una sola vez no es un solo uso no destruyes nada si vas a piratear emula la chingada no sea básicamente bueno no necesariamente por eso emula el cartucho pero no es siquiera emular el cartucho es mapearlo así a hardware actual porque ni siquiera pero es que no jalan todos los canales de audio de Mr. Gimmy carnal pues modernés chavo pero es que por eso maté mi Revenge of the Joker para ponerlo eso es lo que está mal yo se sentí bien feo si aguas ahí con las repros bueno por ahí está la entrevista no maten Doom por ponerle Star Fox si también algo asociado algo asociado también son las conversiones en arcade por ejemplo es exactamente lo mismo pero el nombre se usa una convención diferente aunque sean la misma cosa por ejemplo CPC2 juegos que son muy caros como Progear vas a Ebay vas a vas a muchos lugares en línea Yahoo etc y te encuentras CPC2 convertidas de otro juego a Progear porque es caro que es el mismo caso que está pasando en NES y Super NES es lo mismo que las repros pero le dicen y hacen cajas esto destruye el mercado en muchos niveles porque hacen que los originales terminen valiendo más hay gente que nada más está enriqueciendo con esto y pues la verdad no vale la pena o sea para qué la neta comprense un Everdrive no tiene sentido hablamos mucho más un family con cartucho chico hablamos mucho más a fondo en esta entrevista que me hizo para Devour todos la pueden escuchar ahí y pues ahí le invito ahí échenle también gritos para ver si bien que vengan ya visita lo que creaste en algún momento ya saludoso pues bueno nos vamos entonces a la siguiente rola rolman rolman mt69 rolman mt32 bye bye a la segunda rola un saludo a la siguiente rola a la segunda rola y a la segunda rola la segunda rola que fue a la segunda rola lúdico y a la segunda rola ¡Gracias por ver el video! 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 Pero tal vez me equivoco Pero salió en Vita El hecho de que salga en Vita ya dice algo World of Final Fantasy también sale En Playstation Vita Que es un juego ahí Chibi Final Fantasy Que está sacando También Square Enix Y está padre ver que Square Enix Sigue apoyando Sobre todo porque seguramente No que sea nada más presión el Switch De sácalo para PS Vita Pero seguramente están trabajando En el Fire Engine Si lleva bastante más trabajo Y la versión de PS Vita Y la de Play 3 son similares No así al revés Cuando lo haces en Vita y lo porteas a Play Es mucho más fácil Que a veces es el camino que se toma Que la versión original es la de Vita Desgraciadamente no hay No hay crossplay O sea no puedes seguir jugando en tu PS Vita Aunque son el mismo juego Son independientes La de Play 4 es mucho más bonita ¿Y la vista es fija? La vista tú lo puedes poner A donde tú quieras Pero la vista no es en primera persona O sea la vista Tú ves a tu monito Y lo puedes poner en isométrico Puedes ponerlo atrás de él Puedes manejar la cámara Pero la cámara sí es libre Sí la puedes mover hacia donde tú quieras Y recomiendo un chingo el juego Súper divertido Se te van las horas volando Y para obsesivos Es difícil porque Cada que estrenas un material Te dan ganas de reconstruir Toda la chingada Entonces este Pues ahí Súper recomendado para fans De Dragon Quest ¿Y qué tal de referencia? Si tiene buenas No lo quiero decir Como justo Dragon Quest Heroes Que también tiene como Muchísimas referencias A toda la saga Pues la música Toda es la de Ale Sí la música es Entonces hay un chingo De referencias A el primer Dragon Quest Los slimes Los golems O sea todos Todos esos Los murcilaguitos Todos los Los personajes clásicos De la serie Están ahí Y O sea Yo puse esta rola Para recomendar el juego Y decirle a la banda Que no nada más lo vean Como este Minecraft Aunque sí Claramente estoy inspirado Todos lo descartamos Así directamente Claro Aunque sí tiene referencias Muy cabronas Pues no No es la estructura De Minecraft Pero es un riesgo Que llevaron muy fuerte Para bien y para mal ¿No? Cargar el Y la La recepción ha sido Bastante positiva Tanto del público Como de De la crítica Pues ha sido un juego Que Que a todos les ha gustado Y por ejemplo ¿Qué versión Recomendarías? O sea de las Yo Play 4 O sea no No es tanto un juego Como para Ir al baño A gusto O sea La versión que quieras Pero decidete por una O sea la versión La versión de PS Vita Desgraciadamente Pues tiene este problema Que tienen la mayoría De juegos de la consola Que corren una resolución Que no es la nativa De la consola Entonces este Por eso recomiendo La de 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 Muy bonita Este juego La pregunta Este Que traía desde hace rato En la cabeza Dices que hace muchas referencias Al Dragon Warrior 1 ¿No? A Dragon Quest 1 Está también dirigido Por este Vato Yuji Yuji Hori No No Yuji Hori No está aquí El que sí está Es Kiyama O sea si es Toriyama Con Kiyama Pero no es el mismo director No es Yuji Hori Ok Ya Listo Que Yuji Hori Este Me persigno Cada que Ahorita Han diciendo Que el 11 El 11 No Creo que el director De esta madre Es el mismo director De Etrian Odyssey Ok Entonces Para todos los que son fans De De esa serie De Etrian Odyssey Ya se la saben Si les gustan Los roguelikes Como el pedo chibi Y todo este asunto Y el pedo de que Si te mueres Te mueres En realidad En el juego Pues también Pero Dragon Quest Builders Padrísimo Construcción Más Dragon Quest Igual a win Epic win Les quedó Les quedó muy chido Y este Play 3 Play 4 Pieds Temas de popularidad ¿Qué tal Le va todavía A Dragon Quest? Pues el esfuerzo Que hace Square Enix Por publicar Se me hace bastante noble Porque Dragon Quest No es De ninguna manera El éxito De Japón En Japón Digo nada más Para poner en contexto Dragon Quest Es mucho más importante Que Final Fantasy Pero por mucho Es el RPG El RPG Bueno Más bien El RPG Que Que Agarró todos estos Conceptos Occidentales Y lo llevó A Japón A su método Este de JRPG Pues Y que es feriado ¿No? En Japón Cada que sale Un Dragon Quest Que Monster Hunter La he estado quitando Como terreno Sí A la nueva generación Por eso preguntaba Un poco Porque Entiendo este esfuerzo Como capturar A ciertos Jugadores Jugadores Pero por supuesto También Dándole algo A los fans Me recuerdo Que fue También en Japón Minecraft es un No claro Sin duda Y entró Muy tarde Creo que Apenas el año pasado Andaban Este Ajá Un año Dos En el mero Traume Sí Tiene poquito Recuerdo que Yo estuve En Japón Creo que fue El año 2000 Fue posterior Al lanzamiento De Playstation 2 Que fue muy grande El lanzamiento De Playstation 2 En marzo Del 2000 Pero esto fue Por ahí De julio Agosto Y había Literalmente Tengo fotos Literalmente Había Tres calles Cuatro calles Seguidas De De Tienditas de campaña Y gente Que tenía Dos días ahí Madre No sabía Si era para Episodio 2 Ah La verga Clarísimo Para Dragon Quest 8 Para Dragon Quest 7 El de Playstation Sí Que Dragon Quest 7 Híjole Está cabrón Entiendo las calles Cómo se habrán puesto ahí Porque fue un juego Que estuvo en development hell Durante muchos años Sí Como 5 o 6 años No sé Y la ambición de ese juego Es increíble Acaba de salir de hecho Acaba de salir un remake ¿No? O un report ¿Qué es? No remake Es remake Porque las gráficas Son completamente nuevas No que estuvieran feas Pero Es un juego Yo diría que es el Dragon Quest más agresivo Que hay para empezar Porque su escala Es este Monstruosa Monstruosa Es un juego Que Yo creo que Bien podrías jugar Unos dos años Pues más o menos Ok O sea De tantas putas horas Yo lo jugué Como un año y medio Sí Ajá Más o menos Y si fueran A adentrarse Apenas en la serie Pues Espérense un poco Que ya va a salir El 8 Que es de Akihiro Hino El creador de Yokai Watch Y el presidente De Level 5 Posiblemente El Yo diría el Dragon Quest Contemporáneo El Dragon Quest Moderno Y creo que Que tiene 15 años Sí Fácil ¿no? Sí El 8 es de Playstation 2 Sí Precioso Tiene Sí Sí Tranquilamente tiene 13 años Por lo menos 13, 14 años Que La manera en que te lo vendía Square Enix Que ahí justo Estaban Apenas cambiándose de nombre De Square Soft A Square Enix Te decían Trae el demo De Final 12 En la caja Final 12 Entonces sí debe ser 2004 más o menos Y algo que sí hay que aplaudirle Square Enix Es que De ese Hasta la fecha Han traído Todos Los putos Dragon Quest A América Cabrón Y eso O sea No venden esos pinches juegos No Aquí no No atienden a un nicho Y puto Aquí el nicho es Un mix Un mix Si es un atlus Un atlus Pero Digo Para adentrarse en Dragon Quest No lo hagan con el 9 No lo hagan con el 7 Son muy difíciles El 9 sobre todo Es dificilísimo Si acaso Ahí están los juegos De Game Boy Color El 1, 2 y 3 Pero Recomiendo este de Play 2 Y ya va a salir Para Para este Para El 7 va a salir Para 3, 10 El 8 7 y 8 Los 2 Bueno unos meses De diferencia Muy bonito Dragon Quest Cuatro discos Y el arte De Toriyama Pues muy bonito Muy bonito Vamos a la siguiente rola Y regresamos Score Más Más ¡Gracias por ver! 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 Y por cada error que tú cometes cuando estás como juntando las cartas, el caballo cambia de humor y su mood se vuelve como más enojado o triste. Y eso hace que cuando tú lo controlas, hay una parte del juego donde lo controlas con el stick, que diga con el stylus, le indicas como el camino a dónde correr para que no choque con otros caballos. Si el caballo está de malas, no te va a hacer caso. Ok, entonces necesitas como eso hacerlo lo mejor que puedas. Si estás en el comfort zone de la parte del medio, que es el nivel 3 y haces un juego perfecto, entras como en un modo acá Dios, que se me fue el nombre en japonés cuál es, pero te sale en japonés el nombre que básicamente es cuando el caballo y el corredor se hacen uno solo. Ajá. Y es una palabra que tienen los japoneses de un como deporte de lanzar flechas. Y todo eso lo vas aprendiendo por el juego, además. O sea, no es algo que yo supiera. Ok. Pero lo aprendes mal, por lo que veo. Pues sí. A ver, pero aquí la pregunta final, Yoshi, es ¿Pocket Card Jockey o Tembo de Badass Elefant? O sea, ¿cuál sería el juego? El de elefante no lo he jugado. Pero Tempo es un juego que ya hemos jugado antes. O sea... Se me hace este tipo de combinación maligna, pero tiene un mercado distinto. Hablo de... ¿Se acuerdan de esta combinación de Bijuvel con RPG? Ah, Puzzle Quest. Puzzle Quest. Se me hace algo así, pero como para el señor japonés. Sí. ¿No? Yabusame. Yabusame. Es la palabra que sale. Hay un pinche juego que solo salió para Xbox 360. Chingada madre. Que se llama Poker Smash. Ok. Y Poker Smash era Tetris Attack con Poker, cabrón. No mames. Y no volvió a salir. Japonés. Entonces, hacías tus tercias, hacías este Full House. Pero así como en un... Cambiando las pinches cartas, cabrón. Y se fue sin pena ni gloria. Pues yo creo que la mezcla de conceptos... Este... Por ejemplo, este Color Puzzle combinado con... Con pinche Poker. Oh mames. Acaba de salir igual un... Un juego que era RPG con juego de baile. Está en Steam ahorita. La música está horrible, pero la idea está chida. O sea, la música está horrible para mí. Igual y si les gusta el EDM y esas cosas, pues está chido. Bueno, pero en el gameplay hay todavía más cosas. Van saliendo unas cartas. Mientras vas corriendo estas cartas, tú las tomas. Y al final del juego te ayudan para subir de nivel a tu caballo. Cuando escoges tu caballo, tu caballo es de un año. Entonces solo puede participar en ciertas carreras. Entonces va creciendo y llega un momento en que se retira. Ok. Un caballito. Pero tú lo mandas al establo. Y cuando tienes un macho y una hembra, los dejas ahí. Hacen lo suyo. Y hacen lo suyo. Y aparte así se llama Make Love. Ahí tiene el botón. Y lo dejas ahí y tienen un caballo que junta las propiedades de los dos. Pero esto lo puedes hacer. No mames. ¿Por qué no lo haces? Esto lo puedes hacer si alguien más tiene un caballo en su juego. Por QR Code y por Street Pass hacen el intercambio. Le dices... ¿Ya has hecho mucho Street Pass? Sí, muchísimo. No. ¿Has hecho algún Street Pass de ese juego? No. No, pues no. No, pues en Japón seguro sí. ¿Alguien que lo tenga? No. Por eso vino anunciado así. Por favor, báquenlo. Está bueno. No es mal juego, se los juro. Digo, en Japón sí salió para iOS también. Ok. Pero la versión de 3D sabe a ver bonita. Sí. Y el humor del juego está bien padre. Muy japonés. Muy, muy japonés. Pero digo, como todo el juego en general. Pero jamás le va a llegar a Pulsman ni a Drill Dose. No. Lo siento. No, pues ya esa generación ya fue. Quinty inclusive. Mendels Palace. Deja que lo saquen en versión Go y va a pegar uno de los meses. En versión Go. En versión Go. La otra vez estaba en Sandworks y ya estaba la guía. Digo, no sé cuánto tiempo. Guía no oficial de Pokémon Go. Pero ya pasó de moda. En español. Yo sé, pero hace mucho tiempo. No, Iván. No sé cuándo ha de haber llegado. Sigue bien duro. Nada más es menos gente. Sí. Pero están mal todavía. Sí. Entre mis conocidos se esfumó. Sí, más bien quedó entre la banda. Yo creo que no jugaba Pokémon. Yo conozco varios que están arriba de nivel 30 por ahí. A la madre. No mames. O por ahí. No estoy tan seguro yo. Sí. Es un chingo. Ok, acepto el que es mucho de este. Pero jueguen este Pokémon Card Jockey. Este, se escucha. Curioso. Se escucha extraño. 120 pesos. Como todos los juegos que compran. 120 pesos vale. Hablando de eso, está ahí Dead Smiles y está Dodon Patch y Daifukatsu. Valen lo mismo. A 60 pesos, ¿no? En Steam, ¿no? En stream. Y en un fin de semana de esos de Steam valen 60. Seguramente. Sí. Ya es una grosería. Pero, pues ya está Daifukatsu, cabrón. Sí. Por ahí luego les voy a hablar, les voy a hablar de otro shooter que tengo pendiente ahí. Ah, ¿sí? Sí. Pero eso, eso no va a ser hoy. Eso va a ser después. Está bien. Pero es indie. Órale. Órale. Y eso, de ese otro sí voy a hablar hoy. ¿No es de los que traías a Mora? No. Ok. Bien. Entonces, Yoshi, gracias por tu recomanación rara. Jamás lo voy a jugar, pero te anhelo. Gracias por la hora marihuana. Sí. No, pues esta es la hora... No, todavía no empieza. Espérate. Esto es lo que sigue. Vámonos a la siguiente rola y ahorita regresamos. Vámonos a la siguiente rola. Vámonos a la siguiente rola. Vámonos a la siguiente rola. ¡Suscríbete al canal! 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 la cara. Piches tranzas, sí. Yo lo disfruté mucho. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que Artemio es intoxicación. Sí. Y no creo en ella. Sí, yo creo que este juego, si lo llegas a terminar, tú Artemio vas a tener este mismo efecto. ¿En qué te vas a hacer, Rollman? ¿Ni tiene Wii U la gente? ¿Cómo que si lo juega? Si lo tengo y no lo puedo instalar. O sea, si lo puede jugar. No, porque estoy baneado. Pero no te dice, ah, este es un parche que tienes que bajar. No puede jugar la aceleración, digamos. Ah, claro, güey. O sea, le va a durar más. Qué mierda. Qué situación tan mal. Sí, el Uro me contaba hoy por Twitter, me decía, oye, pero por lo menos va a seguir en físico ya con el Switch. Le digo, sí, en físico con mi Mario Maker y mi Xenoblade, pero ni consejos que no corren. No, todavía más cabrón. Tu Mario Maker va a salir en 3DS. No, pero no lo puedo correr. No funciona. Me dio un poco de risa. No tengo online. Pues. Me dio un poco de risa esa discusión, fíjate. Compra una consola y haz otra cuenta y ya. Y ya. Y ya. Bien normal. Bien normal. En marzo creo que van a valer como 500 pesos ya. Sí. Tranquilamente. Fíjate que. El que va a subir de precio es el blanco, aunque no crean. O sea, por rareza de. Por la rareza. Ah, de 8 gigas. Claro. Sí. En esta discusión que tenías en la tarde con Uro y con Alonso, no tenía el tiempo de meterme porque estaba yo. Sí, vi que nada más hizo un solo comentario. Hice un solo comentario y pues sí me quería clavar porque alguien dijo algo de que no es que avienta una piedra y se baja. Pues quería aventar si las manos llenas de piedra. Fue una plática muy interesante. Lo divertido de discutir con Uro y con Alonso es que se puede llegar a una discusión que sí, que sí es fructífera. Fructífera, sí. Una de las cosas que este que mencionaban es en algún punto no sé por qué llegaron a esta idea que que me extraña mucho de cualquiera de ellos dos. Del arte. No, de la calidad. Ah, claro. Hablaban como si de como si la calidad fuera algo relevante, no? Para ventas de juegos, no? Lo primero que sabemos que no lo es. Sí, sí. Bueno, así lo pusieron tal cual. O sea, los dos, los dos estaban como en ese canal de que la calidad importa a la hora de vender un juego, no? Y cuál era su? Estaban hablando de diferentes cosas, no? Pero, pero vamos, no, no quiero soltar todo, toda la discusión, la discusión porque es bastante larga, pero, pero sí hubo este punto, no? Entonces me quedé pensando, dije es que eso es tan falso estos días. O sea, si, si la calidad importara, Skyrim no habría aprendido una sola copia. Vas a ir para Switch, toma la pinche Rollman. Ajá, imagínate. No, no, de hecho, de hecho no está, no sé, no está confirmado. No, no está bien, está extraño. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Regresando a Xenoblade Chronicles, porque Nintendo saca juegos completos, güey. Pues ya está completo, güey. Xenoblade Chronicles no es un juego que... Ya está completo Skyrim. A mí me lo dieron sin el parche para instalarlo a disco duro. Bueno, está completo. Tomala. Está en tu disco, pero está completo. Lo puedes jugar, nomás tus loadings van a ser de tres minutos, ¿no? Sí, va a tardar un año, va a tardar tres. Sí, tres, güey. Sí, sí, lamentablemente. O voy a tuitear un chingo. Aquí la verdadera pregunta sería si Artemio se va a comprar otra consola de Nintendo, que yo no creo, güey. ¿Quién sabe? No, yo no creo. Pues tienen que convencerme, ya veremos. O sea, la verdad, digo, ya entrando, sabemos que este track lo pusiste también con la afinidad de hablar del... Por supuesto. ...del Switch. Este, hasta ahora... El peor logo de la historia y el peor gráfico de la historia y el... Hasta ahora, pues, digo, es lo que ya sabíamos. No vi realmente información extra, más que... Justo. Más que el target para el que le están tirando. Más que el anuncio. Más que el anuncio. Más que el anuncio, que estuvo raro, según yo. Pues sí, o sea... Fíjense, sale Nintendo, ¿no? Y nada, güeyes. Ponen un cabrón jugando en su casa, güey. No la iban a cagar, cabrón. No era... No es... ¡Ah, güey! Ando en la calle y llego a mi casa y pongo... No, 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 no. Es al revés. Les da pánico que la gente crea que este es una portátil, güey. Güey, es que después de como anunciaron el Wii U, güey. No mames. Es que ese güey seguirá chambeando, güey. ¿Quién? El que planeó el lanzamiento del Wii U. Claro, el diseño del Switch. No, 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 no. Me refiero el... La campaña. La campaña de marketing. Pues, quién sabe a qué agencias contratan, güey. Está cabrón, güey. El Trinkhouse cambian de agencias, pues, por años. Yo creo que antes eran acuerdos anuales, ¿no? Pues, igual no son anuales, pero... Sacó el Vita, ¿no? Después. Él hizo el anuncio del Vita. Pues, ambas se fueron a la chica. Ahora, aquí el problema está en que... Ok. Switch. Switch es una... Switch es... Es un Wii U con un PS Vita, güey. ¿Y qué les pasó a las dos consolas, güey? ¿Qué les pasó, güey? Yo no veo que sea un Wii U con un PS Vita. ¿Por qué? Porque sí. Es más bien el gamepad suelto, ¿no? Pues, es una tablet, güey. Y es un PS Vita, pues, porque te lo llevas a todos lados, cabrón. Es un transformer de... Que no creo que la gente se lo lleve a todos lados igual que el Vita, güey. No, está como que un poco más grande que el Vita, ¿no? No, no mucho. Sí, no, pero en realidad, la mayoría de estos juegos... Digo, me gustó el Switch, ¿eh? Digo, antes de... No, igual a mí. Yo lo veo más atractivo para el público al que va dirigido que cualquiera de los dos productos que mencionas. Porque es como una tercera iteración de, bueno, en qué la cago este, en qué la cago este, vamos a hacer eso bien. Porque creemos que eso va a funcionar. Porque eso está demostrado que en cierta forma funciona. Es que Switch es como lo que realmente querían hacer con el Wii U, ¿no? Pero ya ahora sí ya bien, bien hecho, creo. No, no. Con el Wii U era otra cosa. Con el Wii U era tirarle al... Vamos a usar la tablet al mismo tiempo que la tele porque la gente es lo que usa. Ajá. Sí. No, no, no. Más bien como esta experiencia de llévate tu... No, no. Por eso eran dos pantallas. Más bien... Es más bien... ¿Te trajeron el 3DS, güey? O el 10 a tu casa. Yo creo que era la idea. Pero a lo que iba es que... Dudo mucho que la gente lo esté sacando todo el tiempo, güey. ¿Sabes? Lo que le dije, como le dije a Renzo. Dice, no voy a salir con eso a la calle. Le digo, traes algo más caro en la bolsa todos los días. Sí, claro. Pero no tiene nada que ver con no salgo en la calle. O sea, pues... Toda esta bola de... O sea, no es por precio, pues. Digo, no. Porque... Pero toda esta bola de culeros que... Que salen a la calle con sus pinches iPhone-sotes y sus Android-sotes y sus... Lo que sea. Se les hace impensable traer algo más en la pinche bolsa, cabrón. Entonces, quizás... La idea como tal... Hay gente a la que nunca la vas a convencer. Obviamente... No, pero los que... Jamás le van a vender un 3DS. Jamás. Los que traen un 3DS, sí. Los que traen un 3DS. Y más un XL. Y siguen ir street paseando. Y todo eso va a seguir. O sea, esta base instalada de 60 millones de cabrones que bajó a la mitad de 10 a 3DS. Y ese putazo, pues, se le debe a los smartphones, cabrón. Tal cual. Por más que 10 haya inventado ese mercado, ese tipo de juego. Esa manera de... De hacer esas experiencias cortas. Por más que el 10 haya sido el papá de iOS y de Google Play o de... Como tú le quieras decir. Ya le comió esos otros 60 millones. No, pero es que son mercados distintos. ¿No? Que es lo que le argumentaba en la plática. Antes no había otra. No, ya sé. No había de otra. No había opción. Pero que el mercado sea distinto, pues... Hoy en día ya es distinto. Eso queda claro. Pero se tumbaron esos 60 millones de cabrones. Y muchos más que jamás habían comprado un 10. Y creo que para este caso, en el mejor de los casos, estamos hablando de 30 millones de usuarios. De usuarios. En el mejor de los casos. Yo no creo que puedas aspirar a mucho. Yo, honestamente, aunque creo que las ventas evidentemente le convienen. Yo creo que la estrategia debe ser más conservadora. Es decir, todos están partiendo la madre allá afuera con más dinero que yo. La idea es cómo hago para sobrevivir con la mayor cantidad de gente posible. No necesariamente ganar el mercado. Yo creo que es una estrategia más conservadora. Con ambiciones. Por eso, conservador es 30 millones de consolas. Y yo creería que inclusive para los inversionistas y todo este tema de que inmediatamente 7% se... O sea, que primero subió y luego se fue. Bueno, pero eso es como... Es precisamente porque el inversionista, quizás no informado, quizás sí, no es capaz de ver más allá de la propuesta de la consola. Porque ellos ven un Wii U 2, cabrón. Ellos, a las personas que le estás vendiendo el Switch, te van a decir... Ah, entonces es un Wii U que no necesita estar cerca de la consola. Eso es todo, cabrón. Y qué le dices, siendo Nintendo, qué le dices... Sí, güey, pero es que esta tiene otro... No. O sea, te la están vendiendo como un pinche Wii U 2 y mucha gente se va a quedar con esa pinche idea, cabrón. El Wii U 2 a la inversa, ¿no? Porque traes el CPU en la tablet en lugar del revés. Con la idea ya desarrollada, cabrón. Claro. Como debió haber sido el Wii U desde el principio, cabrón. Sí, sí hubiera tenido la tecnología en su momento, ¿no? Tal vez. Desgraciadamente yo, por más que me entusiasme esa consola y por más que yo ahí voy a estar día uno porque me gusta un chingo, güey. Lo que vi me gustó y dije, qué chingón Nintendo haciendo estas cosas, güey. Pero, o sea, si lo ves desde un punto de vista de la situación que vivimos hoy en día y de dónde juega la gente, dónde juegan, dónde se fueron todos esos usuarios de 3DS y de portátiles, sea en Vita o sea en 3DS, pues va para abajo esa... Esa tendencia, sí. Esa tendencia, cabrón. Entonces, lo que dice Artemio es muy cierto, güey. Vamos tratando de agarrar la mayor cantidad de gente que podamos, pero no hay manera de que podamos competir con los millones de cabrones que se les hace un insulto pensar en traer otro pinche fierro en la bolsa, cabrón. Y la neta es que tu mercado para Switch es súper reducido, cabrón. Si acaso vas a ver al Impulse Buy del cabrón, dependiendo del precio, que yo, si fuera Nintendo yo lo pondría en $249,000. Sí, yo creo que lo que va a pasar ahí es que mucha gente lo va a comprar porque su amigo le enseñó el trip este de que trae los dos controlitos y de que puede entretener a él mismo, puede tener a los niños ahí. Es que esto hubiera sido una idea maravillosa en 1980 y en 1990. Sí, cabrón. Sí. Pero imposible, ¿no? Sí, sí. Totalmente. No imposible, pero... Game Boy Advance. Pero muy reducida. Muy cara, muy... Muy reducida en scope. Entonces, mira, yo creo que no hemos visto todo lo que puede hacer. Sí, es imposible que este aparato no tenga cámaras, güey. Entonces, seguramente una de las cosas más importantes... Digo, un Nintendo post Pokémon GO sería estúpido no tener cámaras en la consola. Bueno, pero todo eso es especulación, ¿no? Todo eso es especulación. No es tan... El Nintendo dijo que hay un feature... No es tan mala. ...que hace falta anunciar de la consola. No es tan mala la especulación. No está tan fuera de bases porque en los meses anteriores a que se filtrara qué es lo que iba a ser un... Un NX o Switch. Salieron por ahí patentes de Nintendo donde pone tablets y las pone con touch y con este controles... Con motion controls. Con motion, ¿no? Ajá. Entonces, con reconocimiento facial, etcétera, etcétera. Que eso haría más sentido a los rumores de que dura tres horas la batería, ¿no? Ajá, pero yo creo que... La patente más importante que está ausente de lo que vimos en Switch es el tema de que Nintendo lleva años con esto de que sabe dónde están tus ojos... Y tu posición de la cara y que puede hacer head tracking para precisamente cambiar la perspectiva de los juegos. O sea, que si tú te muevas acá, veas adentro como si fuera una ventanita, como si fuera una cajita y ya... Sí, te va siguiendo tu vista para que tengas el efecto. Que creo que por ahí va el tema del feature. Que fue lo que hizo con el... No, y lo de la batería como que no es relevante, ¿no? Porque realmente es par... ¿No esperaba más que tres horas? No, deja tú de eso. Uy, la gente usa Androids y iPhones, no mames. Bueno, pero independientemente de eso y de que Nintendo dijo que no es un susurador del 3DS... Está el hecho de que siempre se mostró en los trailers en una habitación. Exacto. ¿No? Ajá. Ajá. Pero hay algunos fuera, ¿no? En el avión, etcétera. En un viaje de dos horas. Pero pues los aviones tienen USB para... No todos, pero... Sí, no, y el punto es... Siempre había soporte de algo. Sí, y ellos lo dijeron. Esta madre es casera, güey. O sea, nuestro... Es una consola. Es de casa, güey. Y por eso es que digo que nada pendejo Nintendo sale primero poniendo al güey jugando, cabrón. Porque si hubiera empezado con pasear al perro jugando Breath of the Wild y después te vas a tu casa y sigues jugando... El mensaje hubiera sido... Es una portátil que puedes conectar a tu tele. Pero ellos lo que quisieron es decir... No, no, no. A ver, tranquilo. Primero en tu casa, güey. Primero estás jugando... Es una consola que puedes sacar al dentista y regresar. O que puedes commute. O que puedes ir a la fiesta del edificio de enfrente, ¿no? Hora y media que hagas a tu chamba por decir algo y... Puedes aventarte esas tres horas jugando, cabrón. Habrá que ver si realmente... Este... No sé. Yo siento como... Yo no veo a la gente convencida. Yo veo que... Que obviamente nuestros entornos... Nuestros microentornos y nuestros... Este... Amigos pues dicen... ¡Órale! Está... Yo igual en la oficina noto... No, no, no. Cuando algo está... Puede ser un poco exitoso. Cuando alguien que no creo que me va a hablar de eso... Me habla de eso. O sea, mediáticamente aunque sea. Bueno, pero fue un trail de tres minutos. Sí, sí, sí. Pero hay gente... Y no creo que hayan mostrado... No creo que salió... O sea, no terminó saliendo en Chilango o esas cosas. O sea... Sí. Sí. No sé. En el Universal y esas madres sí. Sí. Ok. Sí, no. Por eso ya... La gente que hablo es... No me hablaron llegando a las nueve... Pero a la una... Ya cuando estaba en todos otros lados... Regresando a la comida... Dicen... Ah, ya viste la nueva consola de Nintendo. O sea, los dudes estos que dices... En mi vida ni siquiera me hablas... Ni siquiera sé qué haces aquí, güey. Pero para socializar con Pablo dicen... Mira, está la nota del pulímetro. Oye, se ve bien padre el nuevo. Y yo sí me lo voy a comprar. ¿Te dijeron? Y cuando lo vean aquí en México... Como a ocho mil... Es que está aquí ya el atorón. Es que con el dólar ya... Que también... ¿Cómo haces esta demostración en los booths? Ya, no sé, en un Liverpool o algo así, ¿sabes? ¿Cómo muestras que se separa? Ajá, o sea, tienes un güey y ahí le dices... Y que a todos los que se acerquen les enseñas el demo... O sea, así o así o... ¿Qué pedo, güey? Multiplayer. Multiplayer de dos pantallas. Una en pantalla grande, otra en pantalla chica. Podría ser. ¿Qué puede ser? ¿Tú eso era lo que esperabas, Juan? O sea, ¿cómo viste Switch? La verdad es que... Pues todo se sabía ya, ¿no? La verdad es que sí. Yo creo que lo vi como tus amigos. Lo vi como hasta la 1 o 2 de la tarde. Ok. Yo sí creo que esto es... O sea, se parece mucho a la visión que yo tenía de... De hecho, lo platicamos en Barque. Platicamos en Barque. Lo único que yo no esperaba... Era que todavía tuviera juegos físicos. Claro. Eso, digo, no que estuviera negado a... Pero la verdad es que yo veía la probabilidad baja. Enseñaron las tarjetitas y son básicamente casi el mismo tamaño. Un poquito más largas, ¿no? Que las de 3DS. Ahora, respecto de juegos de 3DS. Decíamos, no sustituye al 3DS, etc. Yo no sé si eso todavía está escrito en piedra. Yo creo que una de las funciones que no han mostrado podría ser Touch. Ahora, dicen, es que no tiene dos pantallas. Pues no, con esa resolución que tiene ya sea el Wii U o que tiene el Switch. Podrían perfectamente poner las dos pantallas en una sola. Claro. O sea, si quisieran realmente poner compatibilidad con juegos de 3DS. No sería una cuestión de poner el cartucho. Definitivamente no lo veo así. Porque son arquitecturas diferentes. Pero yo sí me imaginaría que a lo mejor fuera a partir de DLC. O sea, que tenga Virtual Console. Y que en ese Virtual Console pudiera tener 3DS. Ahora, no sabemos, ¿no? No está confirmado que vaya a poder tener Touch. Yo no creo que exista un mundo donde el Switch no sería Touch. Exacto. Es lo mismo que yo pienso. De hecho, muy probablemente tenga una... Pues como el PS Vita, ¿no? Que es Android realmente con su propio Storefront. Ajá. En el cual, pues, tienes tu propia plataforma en la que le vendes. O sea, la gente, pero deja de ser Android. O sea, digo, sigue siendo Android. Sí. Y que tengas como estas aplicaciones que obviamente tengan que pasar por un certificado de calidad de Nintendo. Pero que sean las mismas aplicaciones que tienes en los pinches celulares cuando estás usando la tablet sola. Eso es pura especulación. Ahora, ¿sabes que a mí sí? Yo esperaba ver y no vi algún niño jugando, güey. Pues no es para niños. Y tampoco viste familias. Ni tampoco viste abuelitos. Bueno, no esperaba. Pero sí esperaba ver niños. O sea, sí esperaba... No, es que el mercado eres tú. Minecraft. Entonces, es la verdad. Bueno, cuando le quieres vender a niños, le vendes a adolescentes. Y cuando... Digo, salió Mario... Le vendes a adolescentes. Salió Mario tres segundos, ¿no? Salió Mario como tres segundos. Mario Pueblito. ¿No o Mario? Mario Pueblito. Mexican Mario. Que será muy Mario 64. Sí, pero no salen familias. Punto. Sí, ¿no? Que es donde cabrían los niños. Salen amigos. Sale gente jugando en grupos. Como al final, cuando... Bueno, antes de... Salen estos cuatos jugando en VLA. Y games, ¿no? Que conectan dos consolas en modo ad-hoc. Con cuatro personas jugando. Eso suena padre. El tema este de que están jugando Splatoon. Y que cada quien tiene su pantalla. Por más que nunca vaya a pasar. Se ve increíble. Jamás. Jamás va a pasar. Jamás en la vida. Bueno, tal vez en alguna de nuestras fiestas. Pero de ahí en fuera nunca, güey. También... Mario Kart. Mario Kart. Una nueva versión. ¿Tú crees que es nueva versión? Sí, claro. Por lo de VLA. No, ya regresan los dos ítems. Probablemente el juego que venga incluido en la consola... Mario Kart 9. Mario Kart 8. Aquí en América. Y en Japón probablemente sea Splatoon. Entonces lo que tú haces es... Sin tener un... Es por especulación. Sin tener un Wii Sports... Pues lo que haces es que estos juegos de Wii U... Que solo le llegaron a 10 millones de personas... 13 millones de personas con la base instalada... Pues obviamente hay que revenderlos a... A que le llegue posiblemente o potencialmente a más gente, cabrón. Y son juegos, desarrollos que ya no te van a costar porque... Ya nada más hay que meter pequeñas modificaciones. Sí. Yo lanzaré la consola con Mario Kart. Sí. O sea, yo le diría a la gente... Ten tu Switch. Inmediatamente viene Mario Kart. Puedes jugar Split Screen. Y ya, güey. Ese es tu Wii Sports que tienes para la consola. Yo así la vendería. Y en Japón es Splatoon. Sí. Y los dos salen... Eh... Launch Day. Con el pinche Zelda. Sí. Sí. Otro punto que mencionaron... En algún momento es... Que Unreal Engine... Se está haciendo... En 4. A la consola. De manera que puede correr los mismos juegos... Sí, reducidos. Pues es un Tegra nuevo. Sí. El Tegra K1. Sí, pero nuevo no significa mejor. Hay que ser claros. Pues es una segunda versión del Tegra. Por eso. Eso no significa mejor. Puede ser de menos consumo de poder. Tamaño más pequeño. Ah. No necesariamente es más potente. Sí. Hablan un poquito... No lo había pensado. En el sitio de NVIDIA hablan un poquito... Que efectivamente es custom... Y que efectivamente es... Un poquito... Eh... Más orientado hacia juegos que el... Que el K1 normal. Es lo que nos sobró del... Del Shield. Ah, la mano. Del Shield. Y... Los que traen los Samsung. Y este... Y... Tampoco es tan malo. O sea... Este... Para un portátil está muy bien. O sea, estamos hablando... No es portátil. Un K1. Es híbrido, carnal. Es portable. No es portátil. Eh... Es un... Este... Es un chip que tendrá que te gusta. Más o menos... Eh... Un poquito abajo... Dos terceras partes. No sé. Mitad dos terceras partes de un... De un Xbox One. ¿No? Si estamos hablando de... Del poder de un K1. Podría ser menos. Podría ser más. Vamos a ver. Pero... Podría ser una versión nueva. Ajá. Que fuera... Del Xbox One de primera generación. No los upgrades que han ido saliendo. Y los que van a salir. Scorpios. Y los Slims. Y los no sé qué. Subcero. Subceros. Subcero. En cuanto al... En cuanto al doc... Este... ¿Crees que ahí haya algo? O solo es... Eh... Nada más un... Yo creo que sería un desperdicio. Un BRC7. Un BRC7. Yo creo que también trae... Con todo y la Grange Point. El arte así bonito. No creo que tenga nada más que interfaces. A salves el Opscaler está ahí. En las salidas de... Si es que llega tecnológicas. Que lo dudo porque Wii U ya... Ya les dio plan. Ya no lo trae. Porte expansion. Dos USBs. Un HDMI. Para de contar. Yo creo que sí. Y la fuente de poder. El cargador. El transformador. Se acabó. Y que te vendan dos. Que te lo vendan aparte. Por si quieres tener uno en el cuarto. Y quieres tener otro en el baño. No creo que lo vendan aparte. Una interfaz. Así como las tablets de Wii U. Como... Exactamente. Pero esa es toda la idea. Ya sé. Se les encanta. A ver. Cómprame una tablet de Wii U. No mames. Pero un doc. De esos cuantos. Si dices... A ver. Por eso me reía. Cómprame un doc de 3DS. ¿Qué? Consígueme un doc de 3DS. ¿Un doc? De aquí en Ritel. Órale. Es justo lo que iba a decir. Y mi sobrino lo usa un chingo. Y estaba bien padre el doc original. Nada más lo ponías a cargar. Ahí lo aventabas. Y estaba padrísimo. Está bien bonito. El Wii U tiene uno. El Wii U trae uno. Pero Nintendo es muy malo en eso. Es a lo que te quiere decir. Josh. Es muy malo cubriendo ese mercado. Porque es caro. Es caro tener stock de eso. Pues a mí se me haría tonto no venderlo por aparte. Para que la gente pueda tener el doc en su cuarto. Sin duda. Pues igual y sale... Y es tonto no poder comprar otra tabla de Wii U. O sea, si te llevan la novela de Netflix, cabrón. De un cuarto a otro. Ni siquiera Netflix. Y es triste no poder comprar uno hoy en día para tu Wii U. Y no puedes. Yo me llevo un doc a la oficina. ¿Cómo no? ¿Sí? Sí. Sí, yo tenía el doc Dimitri Díaz en la oficina también. Claro. Pero ¿a poco no estaría chingón de que... Pues sí. Pero les encanta, güey. Sí. O sea, te puedo asegurar... Son pésimos. Ajá. O sea, ya el día del lanzamiento vamos a hablar por qué no venía Mario 8, Mario Cardocho, por qué no traía a Doc Separado. Todas esas madres que estamos diciendo ahorita, güey. Yo creo que del lanzamiento, sí. ¿Crees que te vas a pelear con viejitos como con el Wii cuando salió? Ahí en la tienda. Viejito. No. Es que yo sí me peleé con ahí con... Llegó mi carnal piano y me dice... Oye, güey, este... ¿Tú crees que... Que haya que apartarlo? Que haya, este... Que ponernos rudos a la hora de... Del día de la tarde. ¿De cuál? ¿De el Switch? ¿Vas a llegar caminando? Sí, para el Wii U fue un problema. ¿Ya no te acuerdas? ¿Qué? Conseguirlo. Ajá. No, no me acuerdo. Vaya problema. Uh, no. No, pues tú vivías ahí en el retail. Uy, no. Había hasta para aventar. No había. No, no había. Fue un desmadre conseguirlo. Eh, Fonda. Era Navidad. Digo, ya Navidad. Estamos hablando de Marzo. No mamen. También la fecha, güey. Sí, pues también. O sea, que es 4 de Marzo, ¿no? 30 de Marzo, por ahí. Esos son los dos rumores, ¿no? Porque creo que los Amiibos de... ¿La Paloma? De Breath of the Wild. Los Amiibos de La Paloma. Salen ese día, güey. Se goteó entonces la fecha de lanzamiento. Que seguramente es la misma de Breath of the Wild. Porque, pues, para eso son, cabrón. Pero. Sí, sería. Pero es Nintendo, güey. No incluye Breath of the Wild. No hay manera así. No, no, no. Es que hay un bundle que lo incluya. Que sea, ah, güey. Vas a comprar Zelda. Oral. Pero va a ser bundle fuck de Retailer, ¿no? Sí, sí, ya por la pena. Con cinta de canela. Trae Mario Kart. Sí. El bundle fucking. Según yo trae Mario Kart. Pero puede que me equivocen. Y si te incluye algo, va a ser ahí preinstalado. Por favor, si el güey U traía la cosa esta. Que el Nintendo la... Está bien, verga. Está bien, está bien. Pero ya no van a hacer eso. Ya es la era post-Iguata. Aquí Mishima creo que trae otra mentalidad. Y seguramente se va a ir por la safe bet. Que es... Incluyeles el puto juego más vendido de todo Nintendo. Actualmente. Que es Mario Kart. Y eso van a ser, cabrón. Va a ser Breath of the Wild por aparte. Y tu pinche Mario Kart para América. Esplatoon para Japón. ¿Y cómo vieron este...? Europa Bayonet. Europa Bayonet. Bueno, dos cosas. Uno, nos preguntan que por qué creen que hicieron el anuncio tan tarde. O sea, tan cercano al lanzamiento. Y la otra, yo les pregunto. ¿Cómo ven lo de los eSports? ¿Lo de la parte final esta? Ah, el trailer que son... Sueños. Pues es que, digo, para Smash... Está bien, ¿no? Están en ese pedo. Es la realidad. Pero no sé si este Smash entró a... Sí, sí, claro. Y llenó. Llenó, ¿eh? Llenó el estadio de Evo. El Mandalay Bay. Ok. Lo llenó. ¿Y todos estaban así de guapos como en el video? ¿Qué? ¿Más? No. Como tú, como yo. Sí, ya sé. Con el tema de eSports, la verdad es que... Lo ignoro un chingo y... Definitivamente no es un selling point para mí. Pero pues entiendo que... Pues no, pero... Ahorita todo tiene que ser... Ese form factor es perfecto para eso. ¿No? Es como llevar tu palanca cargando al Evo. Sí, la gente va a estar trabada con tener su Overwatch para llevar, ¿no? Ahí probablemente Blizzard esté viendo cómo llevar sus juegos a esta consola. Precisamente por lo que es Artemio. Le apretan un botón. Perfecta para eso. Le apretan un botón de Build for... NX. Build for Switch. Build for Switch. Listo. Como ya todo. Y también depende de cómo ahora usen su plan en línea, güey. O sea, cómo se va a jugar en línea ahora en esta madre, güey. Pues no, creo que... No espero nada sofisticado, pero pues tampoco creo que requiera de tanto pedo, ¿no? O sea, digo, Nintendo siempre ha sido un... No, o sea, de... Dinosaur Planet para el pinche online. O sea, no, o sea, agrega este número y bla, 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 ya sabes todo ese protocolo enorme. Que protege... Guata. Muchas cosas cambian, cabrón. O sea, el... Mario está en iPhone, cabrón. Todo puede pasar. Güey, y sale Miyamoto humillándose, anunciando a esa madre, güey. Venga, tú humillándose. ¿Qué más quieres? Yo creo que ellos lo ven como... Yo no sé quién de los dos estaban más necesitados, güey. Una situación distinta, güey. No es ni humillación. Es simplemente hacer una compañía rentable, cabrón. Pues sí, pues sí, pero te tienes que humillar. ¿Tú qué opinas, Roll, del Switch? O sea, ¿tú crees que es una buena idea? Creo que era lo necesario. Yo creo que... No lo voy a tener tal vez en día uno. O sea, no me interesa. No hay algo que me esté llamando la atención como todas las demás consolas de Nintendo que las he tenido en día uno. Esta posiblemente sería la primera que no... Norman acaba de declarar que es fan de Nintendo. Apunten. Y no lo creo. O sea, no hay algo que yo diga, güey, esto es para mí. Diga, no. Entonces, pero eso no significa que no creo que... Que yo no crea que es lo que deberían estar haciendo. O sea, yo creo que sí es lo que deberían estar haciendo. Creo que se tardaron mucho. Creo que es acertado. Creo que el nombre es muy acertado también. Ajá. Yo también creo eso. Hasta el sonido. ¿Qué hace? El claquetazo. El claque. Creo que es... Creo que tu hijo perdiendo controles al segundo día va a ser este padre. Mira, si ya van a estar perdiendo adaptadores de audífonos de iPhone. No, los Earbuds. Toma ese putazo y siéntelo así. Los Earbuds estos. Que pierdes uno nada más. Qué horror. Qué horror. Sí. Entonces, creo que... Todos sabemos que Nintendo copia Apple en muchos sentidos. Este tipo de estrategias. Y probablemente por eso también... No se notó en el diseño. Por eso también salieron tan tarde. Porque también va a haber mucho copycat de inmediato. O sea, hay empresas chinas que pueden copiar el concepto como en dos horas. Entonces, no creo que fueran muy fans de anunciarlo. También se cansaron de mandarme en Twitter followers. Se cansaron de mandarme. ¿Ya viste esto? ¿Ya viste esto? La cosa esa china. Pero en chinga, ¿no? Entonces, los chinos son así. El mercado es así. Es extremadamente competitivo. No es nada más el hardware. Una buena idea la puedes quemar muy rápido sacando puras copias. Sacando, o sea, reventándola y explotándola de inmediato. Entonces, una buena idea como es el Switch. Desde el punto de vista de lo que debería ser para Nintendo. Pues entiendo que sean tan conservadores con la información. O sea, para cuando salga, mucha gente ya habrá tenido esa misma experiencia. ¿Por qué? Pues porque hay otros 50 fabricantes que la van a sacar primero. Nada más porque la vieron. Yo lo platicaba en podcast que lo grabamos hace rato. Todavía no se publica. Pero lo que yo les decía era ellos que se me hacía tan absurdo. Cuando la gente quería aterrizar el éxito o el fracaso del Switch. A un solo concepto, ¿no? Siempre llega este pinche genio que te dice. Si tuvieran third party, la armarían bien, cabrón. Si tuvieran X madre, la armarían bien, cabrón. Y yo creo que no va así, güey. O sea, yo creo que el éxito de Switch requiere de un chingo de cosas. Exactamente. ¿En qué momento sale? ¿A qué precio sale? Joder, lanzamiento, güey. ¿Quién lo está apoyando? ¿Cómo lo anuncian, güey? Esa fecha de lanzamiento lo es todo, güey. Y como ustedes dicen, yo creo que es tarde, cabrón. Yo creo que era holidays. Yo creo que era ahorita, cabrón. Pues sí. Ahorita es ahorita, como dicen. Pues sí, pero no les daba a lo mejor la economía de escala. No les daba el tiempo de fabricación, late time. O sea, sí hay muchas cosas que se tienen que hacer para lanzar una consola de buena calidad. No las porquerías chinas, ¿no? O sea, mira, ve por ejemplo. Por ejemplo, ahí tienes a tus amigos de Samsung. Eso es lo que pasa cuando no tienes un desarrollo correcto de un producto. ¡Pobres, cabrón! Ya es el segundo teléfono. Va el segundo teléfono ahorita que explota. No solamente el Note, sino otra de las porquerías que sacan. Entonces, porque se regresan a hacer lavadoras, ¿no? Esas por lo menos sí las desarrollan con un año o dos años, ¿no? Pues el problema también es justamente cómo exige el público, ¿no? Exige cada vez más pequeño, que cargue más rápido. Y estos están empujando todo. Exactamente. Y a alguien le tenía que reventar. Sí. Porque están jugando con fuego, literalmente. Literalmente. Jugando con fuego, literalmente. Todos los celulares que traen todos en la bolsa es una bomba. ¿No? Potencialmente. Sí, en cualquier momento. Este, y pues cada vez le estamos echando más, a final de cuentas. ¿Qué esperábamos? Algo, este, que tiene que ver con lo que estabas diciendo hace un momento, ayer. Perdón, no te quise interrumpir, Rob. Es que otro punto importante que no le debería de fallar a Nintendo es el hype, ¿no? O sea, algo que lo que le discutía a Alonso y a Uro hoy en la mañana o en la tarde, era precisamente que no solo, bueno, que el motivo de la calidad es esa parte, ¿no? Buen software. El software vende a consolas, era el punto de Uro. Sí. Y eso ha sido cierto, pero la realidad es que hoy en día influencia muchísimo más el hype, la moda y la presión social alrededor del producto para levantarlo, ¿no? Sí, Xbox es... Ese argumento del software vende a consolas, pues, es totalmente erróneo cuando la mejor consola, bueno, la consola más vendida de todos los tiempos, el Wii, lanzó con un software súper pedorrísimo, ¿no? Sí, sí. Y al contrario, Wii U salió con el apoyo de todo el third party y se fue en picada, cabrón. Pero Uro hablaba más bien ya en retrospectiva, o sea, diciendo, tienes una consola y tienes su catálogo, ¿y cómo le fue? Pues es que el mercado... No, 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 lanzamiento. Pero el mercado es mucho más frívolo como para andar viendo la big picture, cabrón. El mercado lo que hace es, ¿qué hay ahorita para mí ya, güey? Más bien, ¿qué tienen mis amigos y con qué voy a embonar a mi grupo social? Totalmente, ¿no? Sí, Xbox, 15 años de Xbox demuestran que ni la calidad ni el software importa. Bueno, pero ahí tienes que tomar en cuenta que solo es como Coca y Pepsi, ¿no? ¿Cuál te gusta? Esa tonto, porque cubren el mismo mercado. O sea, aplastas todo con marketing y Coca por todos lados, Coca, Coca, Coca y Pepsi. Terminas con... ¿Entonces prefieres Pepsi? Red Cola. Red Cola, brother. Chivacola. No, sí, el marketing es sumamente importante. Es sumamente importante. Le tocaba, me purga, odio el marketing, pero es uno de los factores que definen qué son las cosas a las que va a aspirar la gente. ¿Y te parece un buen paso los primeros tres minutos? No lo sé, porque no soy el target. O sea, a mí me aleja ese comercial. ¿Cómo hubiera sido la versión Artemio del comercial del Nintendo? O sea, a mí me hubieran dado specs y funcionalidad. Y me presentaron momentos aspiracionales de gente con la que no me identifico. Pero yo juego a... Pues yo tengo fiestas en mi azotea. Sí, hay. Las fiestas de Falcon, yo he visto a Artemio ahí, güey. Entonces, este... Sí, sí tiene ese... Bueno, me has visto organizar fiestas. Ya sé cómo te lo hubieran vendido a Artemio. ¿Me has visto organizar fiestas? No. Ya sé, ya sé, Artemio. ¿Cómo te lo hubieran vendido? Te hubieran puesto a ti jugando en una boda con esa madre. Claro. Eso sí, pero solo son tres horas, brother. ¡Oh! ¡Gran comercial! Claro. O sea, de hecho, en una boda con los cuatro controles y una batería de coche ahí conectada. ¡Ah, güey! Así los cables de la cofre del coche conectados al... Ahí sí. Me encantan los mamones de tres horas, no es nada. Es que una boda toda más, güey. En eso ni te sirven la cena, güey. No trajeran su pinche diálisis ahí conectada de... Exacto. Traen su puto Android y además traen una megapila. Aquí traigo en la mochila una pila que me acaban de regalar de 10 mil. No, mami. 10 mil. 10 mil, güey. O sea, me carga cinco horas. O sea, con esa abuela todo el comedor ahorita. Con esa abuela... Y es una pila china. Aguas. O es coreana. Y le traen el pantalón. Aguas. Y marca Samsung ahí. No, no, no. Es china, es china. Entonces, a ver, pasando por toda la mesa, Adrián. Thumbs up, thumbs down. Día uno, día trescientos. ¿Estás ahorrando? No. Y el motivo es porque Zelda, o sea, si Zelda va a salir en Wii U y va a salir en las dos consolas, voy a conseguir la de Wii U. Ahorita también, como dice Roll, no hay nada que me... O sea, ¿quieres la de Wii U? No, 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 no. Vamos a suponer. Suponiendo que las dos versiones sean iguales, en el sentido de que las dos se ven igual, funcionen bien las dos. O sea, tu futuro no está definido. Si no hay otra cosa atractiva, además de Zelda, para... de lanzamiento para Switch. Skyrim, Skyrim. ¿Sabes cuál es mi mayor miedo? ¿Sabes qué es lo que me hace pararme? Sudando así en la noche. Que el puto Nintendo Switch tenga resoluciones no nativas de su pantalla, güey. Que sea un PS Vita jugando un charted Golden AVI. Así me paro neta sudando a medianoche pensando en... Para ser más cercano. Que sea como el 3DS en modo nativo sin apretar ser Start y Select. ¿Tú, Yoshi? Yo no compro consolas de Nintendo. No, no es cierto. No compro consolas de lanzamiento, güey. Caseras. Este güey las compra como en día 120. Y empieza a comprar madres con caballos que juegan solitario. Cuando es este... Portátil, portátil. Sí, es día uno. Pero sí es en casa, ¿no? Yo cuando... Pero igual, o sea, el Zelda lo voy a agarrar el de Wii U. Como cuando compré el de GameCube también. ¿Y no comprarías el Zelda de Switch y lo dejarías ahí guardado? ¿Después? No, no, no. O sea... Aunque no tuviera la consola. Vamos a suponer que el Zelda de Switch sabes que está más cabrón. Y te importa por el hecho de que está más cabrón. Ah, verga. Sí, yo sí voy a hacer eso. Por eso pregunto. Compras los dos tú, los dos celdas. Ok. ¿Tú comprarías el Switch y lo dejarías ahí guardado? Sí, claro, güey. Ok. Por supuesto. Yo voy a comprar el de Wii U nomás por perra, pero el... Bueno, es que el Zelda de GameCube estuvo más chingón que el de Wii. Pero es que no me quiero arriesgar por eso. Lo voy a comprar. Vas a comprar los dos celdas. Y luego, pues, ya a ver qué tal, ¿no? Exacto. Sabiendo que se desarrolló para Wii U. Bueno, es que no lo saben. Pues inicial, primero... Dices que no di a uno, definitivamente. No, no hay nada interesante. O sea, yo no... Mira, no tenemos información para dar esa... Sí, todavía es poco temprano. Con la información que tenemos, no, no me atrae. Hasta hoy, he comprado las consolas día uno desde que trabajo, cuando se puede. Pero, por ejemplo, las de Nintendo han sido casos fortuitos. El Wii, fue porque me habló mi hermano y me dijo, estoy en venta nocturna y hay dos. ¿Quieres una? Fui y la compré. Pero yo no hice el esfuerzo per se, me explico. En el Wii U pasó lo mismo. ¿No? Te acuerdas, hablamos y están en stock. Vas, compras y ahí está, ¿no? Sí, que está muy barato, ¿no? Sí, fue un descuento de Liverpool. Exactamente. El Play 4 fue lo mismo. Creo que lo pre-compraste, ¿no? Sí, 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 sí. Pero así, la última que compré por mi propia voluntad, digamos, yo anticipando el movimiento y diciendo, la quiero, fue el Play 3, güey. Sí, pues, no, yo vi Mario, yo vi Zelda, yo vi Mario Kart para jugar en una situación cualquiera, así de separar los controles. Dije, esto va a ser mío, güey. No hay manera de que yo no tenga esa madre en día uno. Sí. Oye, por fin un Mario, ya bien 3D más Mario 64, ¿no? Sí, sí, como Mario 64. Ojalá. Yo también le vi tintes de, me puedo ir a donde quiera. A ver si no salen con algo tipo Mario en Open World. Pero no, nada más la parte del pueblito es la que se ve así, ya cuando están en el mundo. No, imagínate así los minigames, te vas a un Mario Golf, a Mario Contador, a Mario. Y es un grande auto así. Uf, grande es Mario. No, yo pensaba de acá está el mundo del desierto, acá está el mundo del... O sea, del lugar de entrar en pinturas. Sí, sí, sí. Sí entiendo, yo nada más estoy... Te robas un kart, te atropellas tortugas. Ándale. Seguramente me van a poner como Super Mario Switch o algo así. Pero sí, ese Super Mario... Dudo que esté en día de lanzamiento. Sí, no. De hecho, sería torpe que esté en día de lanzamiento. Navidad. No, no sacas un Zelda y un Mario al mismo tiempo, cabrón. Quizás dentro de los primeros seis meses. Solo si está muy desesperado Nintendo o si tiene mucha confianza de lo que está de su librería y cómo va a ir su calendario de lanzamientos, pero este... Pero sería como desperdiciar dos grandes... Ahí estaremos tratando de conseguir el Switch desde el día uno. Pero... No, y vamos a la siguiente rola. Vientos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Monkey Island 2, Lichox Revenge, de LucasArts, dirigido por Ron Gilbert. Ron Gilbert. Uno, podríamos decirte, uno de los pioneros del humor en los videojuegos modernos. De hecho, este título es curioso. El papá de Tim Schafer, casi, casi. Bueno, es que justamente en este título, fue el primer título, tal vez no el primer título, pero el título en el que trabajaron juntos Tim Schafer y Ron Gilbert. Hay una versión remasterizada, que no, esta música no es de la versión remasterizada, pero la versión remasterizada trae comentario interactivo en el juego. Además de que la versión remasterizada viene en HD y el juego original y puedes cambiar con F1 entre los dos en tiempo real, mientras estás jugando. Pero en el comentario de audio, justamente, al terminar este track, dice Ron Gilbert, este juego fue el que yo dirigí, programé y escribí completo. Y está junto Tim Schafer y está junto el otro programador. Y el programador dice, bueno, cuando Ron Gilbert terminaba todo, yo programaba que los monitos se movieran y todo. Y sale Tim Schafer diciendo, bueno, yo les traía café. Y en las noches, cuando estaban dormidos, arreglaba todas las pendejas que estos dos güeyes hacían. Sí, se ve que son grandes tipos, ¿no? Sí, sí. Yo tengo el placer de conocer a ambos y no creerían lo amables que son ambos. Ron Gilbert y Tim Schafer. También son pioneros, Ron Gilbert y Tim Schafer en este tema. Lo hicieron juntos también. Son pioneros del robo en línea que se llama Kickstarter, ¿no? Sí, sin duda. No mames. Güey, no me ha llegado el juego físico. Neta. No ha salido. Es que no lo han terminado. No lo han terminado. Fue demasiado ambicioso y fue el primer proyecto que se salió de las manos. Exacto. ¿No? En todo ese sentido. Pero regresando a cosas más benignas. Pues Monkey Island 2, evidentemente viene después de Monkey Island. Y esto es relevante porque Michael Land, que fue el músico que compuso la música de Monkey Island 1, dijo, es que cuando compongo la música de un juego, tengo un problema. Cuando el jugador entra a un cuarto, pues le pongo la música y si se sale le tengo que poner otra. Y si entra un cue musical, pues no puedo hacerlo. O sea, no puedo hacer que sea como el cine. En cine, y somos LucasArts, cuando se tiene una película, la música va pegada al juego. Todos los cues musicales están ligados a cada cuadro, ¿no? Literalmente. Necesito hacer eso en un medio interactivo. Entonces contactó un amigo de él. Este se llama creo que Peter. Peter McConnell. Es el... Peter McConnell yo lo admiro muchísimo porque es no solo el creador del soundtrack de Psychonauts, sino también es el creador del fabuloso soundtrack de los cuatro Sly Coopers que hay de... ¿De PlayStation 1 y PlayStation 3? Un punto realmente interesante de Peter McConnell es que era programador. Entonces lo invitó Michael Lant y le dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero diseñar un sistema que me permita tener música dinámica dentro de un juego. Y la intención es que si tú entras a un cuarto, la música cambie sin que el usuario lo note a la nueva melodía. Y esto a través de midis. ¿No? De midis, cuando no existía el estándar midis. Esto que escucharon también está en el MT32, en juegos de PC. Se escucha chingón, sí, sí. Y todo el juego está orquestado con este sintetizador en particular. También sube patches. Pero lo realmente interesante es que la música es dinámica y nunca se detiene en el juego. O sea, todo el soundtrack es un solo track. Pero es un track dinámico que vas creando conforme entras y estalos en los cuartos. En 1991 se llama iNews el sistema. No, nada más quería como hacer esta como historia en donde pues este equipo de LucasArts era un equipo muy pequeño, ¿no? Y era un equipo muy pequeño que fundamentalmente fue creado o ideado para apoyar a las otras empresas que hacen los juegos de Lucas, ¿no? Que era Sega y todo esto. Pero les daban, al mismo tiempo por ser pequeño, les daban como mucho poder y libertad, ¿no? O sea, más bien los dejaban ahí solos. También se codeaban con gente pues bastante brillante, ¿no? O sea, estos güeyes pues cuando... ¿Cómo se llama? The Core también que salió para Scum. Que es este juego ahí que estuvo Steven Spielberg involucrado, pues George Lucas obviamente, Coppola. O sea, eran... por algo tenían esta delicadeza de lo que está mencionando Artemio. De decir, todos los videojuegos cuando me salgo de la pinche tienda se acaba abruptamente la rola cuando quizás apenas estaba empezando como la melodía, ¿no? Y qué tan sofisticado es que estos güeyes estaban haciendo música dinámica en el 91. Claro. Y que también era... digo, evidentemente era algo que tenían que hacer diferente a lo que estaba haciendo la competidora más cercana que era Sierra. Ajá. Que también utilizaban este sintetizador para todo. Ok. Pero a lo que iba que ellos pues habían implementado música en los juegos y que hubiera hasta una voz en off y todo esto, ¿no? Y entonces pues estos otros güeyes dicen, no, pues nosotros tenemos que... que hacer algo diferente, ¿no? Un detalle. Un punto interesante que va por el punto que estás mencionando. Estaba leyendo un libro que salió por Kickstarter también que se llama VIP. Que es este... de un documental de la historia de la música de los videojuegos. Tanto en video como en libro. Y hay un capítulo evidentemente de esto. En donde entrevistan a Michael y a Peter. Ajá. Y... y hablan de... de la circunstancia por la que vivían y de que... Pues eran ellos solos básicamente haciendo esta locura de tratar de hacer esto porque lo que querían hacer era software para compositores. Era software para músicos. Y no depender del programador del juego y del engine para hacer las pruebas de la música y para meter los cues. Ellos querían su propio scripting language para decidir en qué momento. Además tenían otro problema muy peculiar. Y es que su software corría en máquinas de distintas velocidades. Ajá. Entonces si tenían la música corriendo y... y había loading en... por la máquina estaba corriendo una 2.86 en lugar de una 3.86. De repente pues la música entraba tarde, salía tarde, estaba mal. Y esto sirvió también para sincronizar eso. Porque la música al sintetizador iba ligada a los eventos que sí sucedían en el juego. Ajá. Y como tenían música que se iba uniendo por segmentos dinámicamente. En los loadings continuaba la música original y así el cambio cuando este... cuando cambiaba. Y algo que comentan muy curioso es que hicieron todo este trabajo durante casi dos años. Lo implementaron en el juego. El juego se publicó y nadie comentó al respecto. Ni en las revistas, ni el público, ni la competencia. Pues eso es bueno güey. Porque es tan sutil. Exactamente. Y es lo que dicen. Quedó tan natural. Quedó tan natural que queremos creer que fue porque quedó bien. Pero nadie lo mencionó. Nadie se dio cuenta de que la música funcionaba perfectamente. Y en el 98, Artemio, ni siquiera, por ejemplo, ambos, tanto Ocarina of Time como... Que seguramente también tiene que ver con un tema de audio, ¿no? El rol, digo, ahora que veo estas constantes de que... Pues tú escuchabas, por ejemplo, Banjo de Azul y es... Pero te metías bajo el agua y se escuchaba... O sea, también tenía este pedo de que iba cambiando y nadie lo mencionaba, cabrón. O nadie mencionaba que Ocarina of Time tiene... No sé cuántas pinches combinaciones del Hyrule Field diferentes que se pueden ir como mezclando y... Podías encontrar juegos que tenían este soundtrack relativamente dinámico en esos mismos años o un poco antes. Por ejemplo, en el Super Nintendo, ¿no? Juegos donde R-Type o juegos como Macros, ¿no? Donde si estás abajo del agua o fuera del agua, en el mismo nivel, simplemente mueves la nave y cambia el soundtrack, ¿no? O Yoshi también en el 90. O sea, el hecho de que cuando tú te subes a Yoshi, los bongos... Se vuelve... Claro. Se vuelve africano. Los factores eran interesantes, ¿no? Y no podían ligarlos... El punto es, no podían ligarlos los músicos en las herramientas. Sí. Y la verdadera innovación aquí es que es un sistema para músicos, para que sea completamente independiente. Y algo que decían en la entrevista es que eso, esa herramienta no se ha integrado. Hoy en día, a Unreal, a Unity, se están metiendo en los últimos 5 o 6 meses herramientas de ese calibre. 20 o casi 30 años después. Sí, porque además también los juegos, el pacing de los juegos siempre ha tenido... Este... Tal vez una cadencia muy clara, ¿no? Muy abrupta de estás cambiando un nivel, estás haciendo esto. De nuevo, regresando a lo que mencionabas de Lucasfilm. Eso mismo pasa en las películas de Star Wars o películas con soundtrack o score de John Williams. Los temas musicales. Los temas musicales están a cuadro, como bien dices. Es un trabajo monumental. Claro. Y además entran los temas de cada personaje sobre el tema principal. Claro. Y es algo que ya pueden hacer con él. Es la rúbrica del personaje directamente sobre el tema. Y en el juego no sabes cuándo va a interactuar el personaje con el otro. Con el otro. Y con esto lograban hacer que en el momento que fuera, entrar esa rúbrica dentro del tema principal, ¿no? Sí. Y ahora que se... Bueno, la opción que tenían sutilmente los juegos era... Cuando hacías un cambio muy abrupto, por ejemplo, en Chrono Trigger, lo que hizo Yasun Norimitsuda fue... Que, por ejemplo, salías al mapa y empezaba... Y si tú te metías a una casa o algún, este... Lo que fuera, que no fuera un bosque, la música se mantenía, cabrón. O sea, seguías con la misma rola del Overworld dentro de las casas. Porque ellos sabían que te ibas a salir tal vez muy pronto, ¿no? De estas casas. Pero cuando ya entrabas a algo completamente diferente, un castillo, un bosque... Cruzar un puente, no sé. Ese tipo de cosas ya empezaba a cambiar la rola, ¿no? Pero también lo hacían sutilmente. O sea, hacían fade out y empieza el fading con la otra rola. Aquí normalmente cambian instrumentos. Exacto. Y entra otra melodía. O sea, lo hacen... Hacen un cross mix, ¿no? De los tracks en midi, güey. Esa fue mi única queja que tuve de la colección esta de Legacy. ¿No lo logra bien? No, güey. Es abrupto. ¡Pam! Se acaba la chica. Y fíjate, eso me pasó cuando escuché el soundtrack en la versión remasterizada. Está orquestrado. Precioso. Pero... Pero pierde eso. Porque aunque lo tratan de hacer y tienen así como pedacitos grabados... ¿Pero cómo hacen la orquesta? Pues son con WAVs. Y tratan de que queden esos mismos pedacitos... Con la otra. De la composición original. Pero los tienen WAV. O sea, realmente SCOM es un engine tan, tan bien hecho que funciona así. O sea, el mismo engine nada más le dices. No son midi, son WAVs. Y ya lo hace. Pero no queda tan perfecto porque no está sintetizando en tiempo real esas transiciones. Son patches de WAVs. A final de cuentas es edición en tiempo real. Pero si tú juegas esta... Sí, es interpolación en tiempo real. O sea, por ejemplo, si quieres jugarle Chuck Revenge hoy en día, Artemio... Era parte del punto al que iba. Antes de contestarte tu pregunta, ¿alguien lo ha jugado? Sí. Digo, hace. Lo que iba a preguntar, pero... Ahorita. No, pues si quieres hacemos eso y ahorita platicamos de eso. Nada más que justo el final para ti. ¿Del 2? Ajá. A mí me hizo reír mucho, pero... A mí también. Pocas cosas me impresionaron tanto como ver Curse of the Monkey Island. Pero es que ya no es de ellos. Esa es la otra... Era mi otra... Era mi otra... No, es precioso. Es precioso visualmente, pero lo puse y no tiene el carisma. Es mi otra pregunta para ustedes. Ni el que... No, y los jugué los dos. Los tengo. Los que están aquí y que hayan jugado... Pertenecen a los que creen que termina Monkey Island cuando acabas el 2. Y ya los otros, pues nada más... Digo, los jugué y soy muy fan. Me gustan. Pero 1 y 2 son insuperables. Y ahorita que los estoy jugando con MT32... Al carajo. O sea, estoy más feliz con esos que con 3 y 4. Yo estoy igual, ¿eh? Que no podías avanzar y casi, casi te arrancaban los cabellos, ¿no, güey? Bueno, eso es normal. Sí, pero no. Pero siempre fueron... Creo yo que fueron más buena onda que su contraparte de Sierra. Ah, claro. O sea, en Sierra Neta había momentos que si no agarrabas algo... Podías seguir jugando 2, 3, 4 horas... Y ya no lo pasabas porque no agarraste una madre que estaba al principio, güey. Y era así como de... Digo, ah... ¿Estás hablando de King's Quest? Sí. Sí, claro. Pero a diferencia de eso... O de que se moría y se moría el cabrón, güey. Ahorita estoy jugando Indiana Jones and the Fate of Atlantis, que está aquí. Nunca lo había jugado, siempre me quedé con las ganas. Y también soporta el Sinte. Entonces, por primera vez lo estoy jugando. Y eso va a ligar un poquito a tu pregunta, Sher, de cómo lo puedes jugar hoy en día. Y el detalle es que, desgraciadamente, si ya sabes eso de la mecánica de LucasArts, sabes que agarras todo y ya. Exacto. ¿No? Entonces, así lo resuelves de una manera mucho más fácil. ¿Tú en qué época jugaste Monkey Island 2? En los noventas, yo creo. En los noventas. Yo lo jugué mucho después. Mira, el 1 sí lo jugué en su momento. Lo jugué en Amiga y luego lo jugué en Sega CD y lo acabé en Sega CD. Y el 2 tuve que esperar 10 años. Estaba en una laptop jugando en Conérico. Te estaba trabajando remoto. Sin mucho dinero, sin mucha comida y mucho trabajo. Y mis horas de relax fueron en una laptop jugar Monkey Island 2. Porque lo acabo de comprar esta versión que tengo aquí. La compré en un Office Depot, perdido en provincia de Estados Unidos. Y por fin lo pude conseguir. Vienen ahí las dos versiones de DOS. Se llama Monkey Madness. Y es este que está. Es este. Que había unos preciosos de Scom que tenían portada traslúcida, ¿no? Que podías ver los discos por dentro. No, no los he visto esos. Qué bonito está. Y por fin lo pude jugar ahí. Y lo jugué con bocina y emulación de Adlib, tal vez. En la laptop en la que estaba jugando. Terrible. Y ahorita que lo estoy volviendo a jugar en MT32, pues es otra cosa. Qué padre que traiga todos. Bueno, no traía escape. No, pues no había salido. Es que eso es cuando salió Cores. Este. Esa. Es una edición de Cores que tiene los tres. Órale. Realmente es una edición de Cores, pero yo lo compré por el 1 y el... Bueno, luego lo compré por el 2. Qué perro está. Monkey Island, yo le tengo muchísimo cariño. Yo también le tengo muchísimo cariño. Es una serie que me encanta. Pocas veces se ría uno así, cabrón. Y algo que también quería comentar es Scum. Scum es este... Yo precisamente jugué más en Scum VM, ya. Ok. Escape Creation Utility for Maniac Mansion. Exactamente. Que es el software que creó el buen Ron Gilbert. Para... Para tener juegos de aventura. Pero estuvo tan bien hecho. Que el engine básicamente lo pueden portear y funciona en todos lados. O sea, ahorita Scum VM, que lo acabas de mencionar, es una máquina virtual que no es simulación per se. Es una reimplementación del software que interpreta los juegos de LucasArts para funcionar en cualquier lugar. Es una virtual machine, como dice el nombre. Sí, es una virtual machine. Que realmente yo no estoy de acuerdo que sea una virtual machine en ese sentido. Estrictamente. Porque pues está corriendo el juego. ¿No? O sea, era una virtual machine originalmente, si lo quieres ver de esa manera, ¿no? Sí. Imagínense que en 10 años alguien agarra y dice, Voy a hacer mi implementación Unreal Virtual Machine. Y todos los juegos de Unreal, cosa que no es tan limpia como en este caso, van a correr sobre mi implementación. En los dispositivos que sean, ¿no? Entonces es muy interesante. Y Scum VM soporta el sintetizador conectado por MIDI en tu sistema operativo actual, si eso quieres. Entonces tienes tu PC, tienes Scum VM, le conectas el Sint por USB y lo escuchas funcionando, ¿no? Que es algo muy curioso porque al mismo tiempo que se crea Scum para como facilitar también como hacer este tipo de juegos. Su contraparte también tenía su motor este, ¿no? Que se llamaba Adventure Graphic Interface, no sé qué. Pero ahí sí no le llegaron a Lucas. No, porque era... Scum VM soporta juegos de cierre online. No, no, pero es que creo que la orientación era diferente, que era a lo que iba. La de los otros era como más de narrativa y no sé qué. Y por eso, pues nunca le llegó, ¿no? Realmente. No, es que este es el juego implementado completo en esa máquina virtual. Pero desde los noventas. Y este... Pero yo no estoy jugando en Scum VM. Preferí correr los ejecutables originales. Estoy usando 2box. Que funciona maravillosamente para estos fines. Con lo mismo. A 2box le mapeo mi tarjeta MIDI. O mi cable. Y lo mando al sintetizador. Que sí es una máquina virtual en este caso. ¿Alguien probó los de Telte? No, es que... La verdad no. Episódico que se lo metan por el culo. No, salió... Bueno. Salió completo. También. Pero después, o sea... Sí. No es tan mal, pero no es lo mismo. Pues no es Ron Gilbert y no es Ron Schaefer. Pero es raro porque con Sam & Max sí lo lograron. Ok. Bueno, para mí... Qué maravilla. Sam & Max utiliza el otro synthet. Después lo escuchamos. Y aparte la música de Sam & Max está increíble. Desperté a mis tíos en un momento en el que... Un día maravilloso en el que finalmente vimos un release de Scum VM para PSP. La primera vez que pasó. Yo me acuerdo que no podía creer que tenía tanto en mi PSP, güey. No, era... No mames que tengo Sam & Max con Toki completo, cabrón. No puedo creer que tengo todos estos pichis... Manic Mansion, Zack McCracken, Secret of Monkey Island... Este... Para jugar en mi PSP. Y recuerdo que estaba con Manolo, mi primo, en su casa y me quedé dormido en la sala. Y desperté a mis tíos de tanta puta risa que me dijo Sam & Max. O sea, Sam & Max me hizo una carcajada a las 3 de la mañana y fui juzgado por... Es que genuinamente estaba jugando Monkey Island, el 2. Y cuando le dice... Por eso voy a emprender una nueva aventura en esta isla, le dice... ¿Querés ser un bigote? Porque empieza Guy Bruce Terwood y Guy Bruce tiene ahí la barba como... Como dejándose la ventrilla. Pues sí, pero... Pero pues no, no le crece. Y en la portada está, ¿no? Ahí como... Y lo primero que le dicen es... ¿Vas a crecer un bigote? Y dicen... No, algo más grande. Barba. Pero está tan bien el timing. O sea, funciona tan bien. Y también se contagia a cosas más serias, ¿no? Inclusive con Indiana Jones y Fate of Atlantis. Bueno... Yo apenas estoy empezando, ¿eh? Nunca lo había jugado. Yo Fate nunca lo he jugado. Ok. No es tan gracioso. Sí tiene sus momentos. Tiene buenos momentos, pero pues no son ellos, ¿no? Pero ahí voy. Voy bien. Está bastante divertido. O sea, no es Last Crusade. No, no, no. Pero está el espíritu ahí. El actor de voz que escogieron. Esta versión que compré trae las voces. Y funciona perfecto. Hay otra cosa que hicieron los enfermos estos. Si no consiguen la versión original de Monkey Island, puede comprar esta versión remasterizada. Es más, las de Steam, creo. Las pueden bajar. Hicieron software que extrae y convierte todos los scripts de Scone VM de la versión remasterizada a la versión de DOS, incluyendo las voces. Órale. Y funciona con MT32 porque ese script nunca se removió del juego. Lo sigue teniendo. Entonces, se le están construyendo encima nada más. Oye, Fede Ratas había mencionado The Core y el título del juego. De DIG. Sí. Perdón. No quise decir nada. Sí. Full Troll. Sí, Full Troll. Entonces, y lo probé. Copié mis discos y le metí ahí un archivo de casi 2 GB de todas las voces de todo el juego. Y te sale Monkey Island 1 y Monkey Island 2 de DOS. Corriendo en DOS original. Con la Sound Blaster. Utilizando el MT32 y las voces. Está poca madre. Ese güey está mal. Pero es que el engine lo soportaba. Claro. Nada más no existían. Ya que existen, pues se las metió. Con todos los eventos, ¿no? Y una tercera opción para jugar estos juegos, Asher, que me coquetea, pero le estoy sacando, es armar una PC de la época. Órale. Para jugar ahí tu Day of the Tentacle. Uf. Oh, sí. Pues ya está la MT32. Day of the Tentacle también usas el sintetizador. Sí. Un CRT, VGA. Y tu PC ahí un 486X2 a 16 MB. Está hermoso. Una Sound Blaster, un Roland MT32, una MTU401. Que era otro de los puntos que queríamos tocar, ¿no, Roll? La historia de los sintetizadores y de qué pasó con las tarjetas de audio. Igual no quiero profundizar mucho, pero es algo de lo que normalmente no hemos hablado. Sí, sí, no hemos tocado mucho el tema. Mencionamos hace rato que en los ochentas, pues los japoneses estaban en el mero tope de los sintetizadores, ¿no? De la fabricación. Particularmente Yamaha. Yamaha. Porque le compró a esta empresa, a GI, le compró la Y8910, ¿no? Y a partir de ello, bueno, pues se empezó a desarrollar cantidad de chips que hacían síntesis de fe. De los ochenta y tantos, en tu casa, tu mamá insistió en comprarte un teclado Yamaha. Yo nunca tuve, pero General Instruments fue el que causó todo esto con su sonido PSG, ¿no? Con los PSG's. Con los PSG's. Sí, mi mamá me compró un, este, bueno, se compró en realidad, es típico, yo le he hecho lo mismo a ella mil veces, le compro algo que en realidad es para mí. Y ella me compró un teclado, un Yamaha PortaSound, se llama, es un piano chiquito portátil, con teclas pequeñas como para niño, pero terminó usándolo ella toda la vida como portátil, que es realmente pequeño, son como unas cinco octavas. Un piano portátil. Ajá, unas, no sé, unas cuatro octavas, cuatro, cuatro y media octavas, pero pues es una maletita chiquita, entonces las teclas son, son pequeñas y funciona perfecto, ¿no? Entonces tiene su propia bocina, es de pilas, una maravilla. Sí, yo me acuerdo que el teclado Yamaha que me compró mi mamá, le presionabas el botón de demo y se escuchaba, Together for us. No mames. Como en un MIDI ahí. Y desgraciadamente le decimos, está esa tendencia de decirle MIDI a la música que suena mal, y eso tiene la culpa mucho Adlib y Soundblaster. Perdón. Porque los sintetizadores FM, pues no podían hacer las veces de un Roland, ¿no? Y la música estaba escrita para un Roland, pero pues los pobres la corríamos en un Adlib, bueno, la corríamos en un Yamaha. De este lado del charco, pues normalmente era este, era un OPL, ¿no? En un OPL, que los sintes que teníamos de este lado, que era un punto al que quería llegar, perdón, Roland, es que a diferencia de los sintes que había en Japón, o más bien que eran populares en Japón como el 2151, los que son los OPM y OPN, los OPL que nos llegaron a nosotros, solo tienen dos ondas para sintetizar por canal, mientras que los de ellos tenían cuatro. Sí, aquí tenemos como la versión, o siempre tuvimos las versiones recordadas, ¿no? Incluso hasta el OPL 3, que todavía fue muy popular durante los noventas. Sí. Estaba incluido de base, o incluso en vez de dentro de chips de audio, dentro de las PCs. Es parte incluso, si no me equivoco, es parte del estándar de AC97. AC97 es un estándar que hubo de audio para la PC, donde se buscaba estandarizar temas de drivers y compatibilidad, porque uno de los problemas asociados a que había tanto sintetizador en Japón y en América, es que tenías muchos problemas en soportar correctamente, o poder desarrollar correctamente un juego, o lo que fuera, que tuviera soporte para tarjetas de audio, y que se escuchara bien en todos lados. O sea, entonces, hubo varias empresas que trataron de convertirse en ese estándar. Durante los noventas estuvo Creative con la Sound Blaster, estuvo Gravis con la Gravis Ultrasound, Adleaf, por supuesto, que bueno, esa prácticamente sí se volvió el estándar, estaba en todos lados. Había una emulación ahí, horrorosa, que sonaba en la... O sea, si tenías este sonido clásico de bocinita pegada en el... O sea, dentro del gabinete del CPU, pegada a la pared del CPU, una pincha bocinita fea, rota usualmente, eso normalmente era un adlib embedido dentro del Model World. Que no era malo, pero... No que fuera malo, pero las implementaciones, por ser baratas, chinas, terminaban siendo espantosas. Y no se comparaba con esto, ¿no? O con un Gravis, o con un Sound Blaster, o con un MT32... O con un Roland. O con un Sound Canvas. Sí, pues ya nada que ver. Nada que ver. Fíjate que nos preguntan algo muy interesante y que estamos obviando, y es, ¿para qué sirve sintetizar? Fantástica pregunta. ¿No? Pues sintetizar, antes que nada, pues es crear, es generar, estás creando en tiempo real. Pero en aquel entonces, tomen en cuenta que el storage era muy bajo. Entonces, lo ideal era que tú almacenar solo las instrucciones, o quieren verlo de otra manera, las notas que vas a generar, aunque no es una analogía directa, pero funciona. Y eso ocupa nada de espacio. Y cuando tú se lo mandas al sintetizador, es hardware externo que está generando todo en tiempo real. Hoy en día, optamos por el modelo completamente distinto. Lo único que tiene una tarjeta de sonido, si es que tienes una tarjeta de sonido y no es la integrada, y la parte integrada de la tarjeta de sonido es lo que hace, es convertir de digital a analógico. ¿No? O de analógico a digital. Pero ya todos los drivers de sonido están implementados en tu CPU. Ya no es el hardware en las tarjetas chafas, que son lo más común en el mercado. Ya no es los fierros que están manejando todo el audio y tienen circuitería especializada para hacer eso. Desgraciadamente ya todo lo hace tu procesador de tu PC y por eso meterle una tarjeta de audio, pues le hace una carga, le descarga el trabajo del CPU a la tarjeta de sonido, igual que una tarjeta de red, igual que una buena tarjeta de video. Sí, justo ahorita que mencionas tarjeta de video, la cultura que había de tarjetas de sonido en 80s y 90s es similar o era similar a lo que hoy vemos como las tarjetas aceleradoras 3D. O sea, era tan importante acelerar, entre comillas, en este caso, realmente no sería la palabra adecuada, pero era tan importante hacer esto con el audio en ese entonces como lo es hoy para las tarjetas de aceleradoras 3D. Y eso es porque en principio, así como hubo una época en donde no había otra forma de jugar juegos 3D que comprándole una tarjeta aceleradora, había efectivamente una época en donde no había forma de sacar sonidos en una PC si no le ponías una tarjeta de sonido. Más que la bocina esa integrada. Esa espantosa, que no contaba para nada en muchos de los casos. No, pero podías hacer cosas, había drivers para mandarle esas bocinas. Sí, asqueroso. Sí, pero todos los usamos. Pero todos los conocimos. Claro. De ahí el MIDI, pues. De ahí que todos creemos, o la gente en general cree que un MIDI se escucha mal. Cuando escuchas un MIDI en una de estas porquerías, cambia tu opinión. Por supuesto. Porque realmente están hechos para eso. Están hechos para, como dices, un sound canvas, que es la línea de Roland. Pero nos preguntan también que si esto es chiptune. El detalle es, todo es chiptune. O sea, no hay mucha diferencia entre esto que estamos mencionando y la música de un Game Boy. En esencia. El punto es, tecnología de cuál generación y con cuánta lana le están metiendo al cinte. Sí, me da mucha risa que mucho de lo que hoy llaman chiptune, o sea, todo lo que hoy pretenden los chavos DJs o gente que está haciendo, entre comillas, chiptune, es simplemente samples de ondas cuadradas o de, ¿cómo se llama? De Toothso, por ejemplo, ondas triangulares distorsionadas. Y a la chingada. Eso es lo único que... Es lo más básico. Es PSG, básicamente. Ajá, pero es hacer una distorsión. Hacer una distorsión sobre un sample. Y entonces eso ya le llaman chiptune. Y si tú escuchas cómo se escucha eso en este hardware, que es lo que acaban de oír, nada que ver. Lo último que escuchas es distorsión. Claro. Un verdadero chiptune no suena distorsionado. Sí, pero es el... Es lo mismo que con el pixel art. Desgraciadamente se ha ido por ese lado y hay una riqueza tremenda, pero es muy difícil que agarres y tú digas quiero hacer mi música que suene como en un Yamaha 25, ¿no? 12. ¿Quién va a hacer eso? No obstáculo. Puedes. El brother de... Y está todo allí, ¿no? Pero difícilmente alguien se toma esa molestia. ¿Cómo el night, no? Sí, se fueron por el VR, ¿no? Pero este... Pero no es común. No. Es muy difícil porque tú puedes componer música hoy en día para un MT32, pero ¿con qué herramientas? Que es un problema al que nos enfrentamos. Yo tuve que instalar, como te mencioné, Windows 3.1. Windows 3.1. Para utilizar las herramientas de DOS y de Windows 3.1 para poder utilizar todas las propiedades del sintetizador, porque ya no existe. Sí, y ya ningún músico realmente va a hacer eso seriamente, ¿no? No dudes que haya un renacimiento de esto dentro de poco tiempo de gente que lo esté haciendo bien. Sí, hay un remake de ahí de Moog, ¿no? De Mini Moog. Claro, y hay una implementación en emulador que es lo que decíamos de este sintetizador del MT32 en Windows, ¿no? Que te instala el driver virtual y Scombium te lo reconoce, que se llama Mont, y también Dosbox. Tú le puedes conectar ese emulador del sintetizador a Dosbox y estar corriendo el juego si esa fuera tu intención. Sí. Entonces, si hay algo, hay un esfuerzo de hacer eso, todavía no funciona muy bien en calidad, pero ya funciona. Sí. Ahora el protocolo de MIDI se sigue usando a la fecha. El transporte ya no es el mismo, en muchos casos ya es USB. incluso cuando era popular todavía, cuando Mac, cuando Apple todavía hace tecnología, usaban FireWire, por ejemplo, como transporte y algunos teclados o algunas interfaces de música traían FireWire. USB. Ahora es mucho USB. Aun cuando el transporte ya es nuevo, se sigue utilizando el protocolo MIDI, ¿no? Claro. Entonces, el protocolo MIDI no está casado con un tipo de sonido. No, para nada. Para nada. Es realmente mandar las notas, las duraciones, la fuerza, en el instrumento específico. Exactamente. Puedes decir, quiero que sea una guitarra y un acorde de Do, ¿no? Entonces, eso va a sonar diferente. Y marcas el forte, ¿no? También. Y ataque, etcétera. Sustain, cosas así. Entonces, eso, por supuesto, va a sonar muy diferente en un teclado Nord que en un Yamaha, que en un Roland, que en una Sound Blaster 16, que en una Sound Blaster, etcétera, etcétera. Que la Sound Blaster, desgraciadamente, es el mínimo común denominador. Bueno, no, hay otro peor. El emulador, el General MIDI Interface de Windows, que es el que todos terminamos usando. ¿No? Sí. Y se escucha horrible. Ajá. Comparación. Entonces, si pueden, estas cosas no son tan caras como eran, y está divertidísimo. No solo jugar, en el sentido de jugar un videojuego con ellos, pero jugar con ellos conectados a la PC y estarles mandando los MIDI. Yo tenía MIDI en mi PC, una buena colección, porque mi PC, en aquel entonces, una 486 de X4 a 100, no podía correr MP3 al 100%, ¿no? Y no tenía espacio para tener WAVs. Entonces, había un simulador de Wavetable que tocaba mi disco, estaba increíble, escrito por un japonés. Pues, de millonario, porque tienes que tener un CPU. La bronca justamente, funcionaba también en Linux. Y lo que terminaba haciendo es que le creaba un buffer de uno o dos megas, a donde iba prerendereando el WAV. Claro. Porque cuando compilaba se me caía la música. entonces le ponías play, te esperabas dos minutos y empezaba a sonar. Y empezaba a sonar. Y ya podía compilar y me aguantaba la compilada. Así trabajábamos y no era yo, éramos como ocho personas en el cuarto haciendo eso, ¿no? Entonces, esos MIDI, este, son hermosos. Ahorita comentan por ahí, los MIDI, el Super NES, el Super NES no utiliza MIDI. No, el Super NES tiene algo que es como ya más moderno. Podríamos pensar que es como ya lo que es un Sound Canvas, por ejemplo. Obviamente, no es para nada ese nivel. Si, no tiene el nivel de calidad. No, ni de broma. Pero, tiene su propia memoria y su propio CPU. Exacto. La consola, tiene su propio sintetizador, sampler, adentro, para ser muy sampler y secuenciador. El padre del Playstation, Ken Kutarain. Exactamente. Trae su propio sampler, secuencer, y CPU. Ahí empezó la relación. Es como un 6502, más o menos, con su propia memoria. De hecho, hazte cuenta que es un NES, porque es un 6502 con 64K de RAM. Ahí está. Es un NES, desde ese punto de vista. Pero en lugar de que tenga un chip de video, tiene un rompler, aunque no es en rom. Lo chido es que las puede correr de RAM. Efectivamente. Por eso muchos juegos, lo hemos mencionado en otras ocasiones, por eso muchos juegos en Super Nintendo tienen silencios en el momento de pasar de un nivel a otro. ¿Por qué? Porque están cargando lo mismo que harías con un MT32, por ejemplo. hay un pequeño silencio donde le cargas los instrumentos al... Que fíjate que Aymus evita eso por completo. Le carga los instrumentos durante la canción. Por supuesto. Eso es algo que también podrían hacer los juegos de Super NES. Claro. Pero no es trivial. Sí, no, no. Por eso resalto tanto que Aymus lo hace muy bien. Está impresionante. Sin duda. ¿Y cuál es la diferencia? Digo, para cerrar este tema sin querer aburrir muchos, pero tal vez es central en la historia de los músicos de los juegos y nunca entramos. Es la diferencia entre un sampler y un sintetizador. Sí, el sintetizador como bien mencionaste al principio, está creando la música o el sonido lo está creando en el momento por hardware. Está haciendo alteraciones de voltaje, está haciendo modulación de FM, está convirtiendo una función de aritmética lineal a un sonido, está haciendo el cálculo en tiempo real. Está haciendo algo procedural, entre comillas. Está procesando en fierros el sonido. Y aparte, tu set de datos para generar esta música es muy pequeño, que eso es también muy importante para cómo eran las computadoras. Eso, por ejemplo, por supuesto, es la diferencia fundamental entre el sonido de un Sega Genesis, que es un puro sintetizador, contra la música de muchos de los juegos de un Super Nintendo. Pese a que el Super Nintendo también tiene síntesis, es mucho más pobre y nadie la usaba. Entonces, ¿cómo funciona esto de los samples? Los samples son pequeños muestreos de los instrumentos o de sonidos específicos con los que se tiene, con los que se quiere generar. Entonces, le subo, digamos, el sample de un piano. Sí, por ejemplo, pitch, envelopes, etcétera. También hay un procesamiento, sí, pero es un procesamiento sobre un sonido que ya existe. Y a diferencia de este MT32, por ejemplo, no sea, o sea, este MT32 lo que hace es sintetizar el sostenir la nota y tienes los samples del ataque. En el Super NES no hacías eso. En el Super NES tenías los samples completos y nada más los secuenciabas. No sintetizabas los espacios. Por eso se escuchan esas melodías tan marcadas en esos brincos de pitch, ¿no? Sí, sí. Es muy característico, ¿no? Es muy característico, es como si todo lo hubieran escrito con pianos que no tienen sensibilidad a la presión. Exactamente, ese es el punto. Se escucha la nota sostenida siempre y nada más cambia de pitch inmediato, ¿no? Exactamente. Muy, muy característico, inmediatamente puedes saber es un Super NES. Sí, por ejemplo, lo que acabamos de escuchar el tema de Simon Belmont hace rato, se escucha muy diferente en el Super Nintendo, el arreglo sí tiene justamente esa... Claro, esa cualidad. Esa cualidad, sí. En cambio, en el Super Nintendo es muy plano, ¿no? Sí, aquí hay una síntesis directa, es tecnología distinta. Sin querer decir que es malo, no estoy diciendo que sea malo, no. No, pero es tecnología inferior, nada más. No necesariamente... Es el mismo músico, la misma rola, con tecnología superior. Listo. Por eso, cuando les digan de que la música de Genesis se escucha inferior a la de... Depende de la habilidad del músico. Depende de la habilidad y depende de la apreciación, ¿no? Muchas cosas. ¿Qué es lo que quieres escuchar? Si eres samplero, pues... Ahora, hoy todos, absolutamente todos somos sampleros. Sí, de hecho, ya ni siquiera llegas a sample. Ya es un track completo. Completito. Te va bien si hay samples ahí que están variando en tiempo real sobre el juego, ¿no? Bueno, los samples son los efectos de sonido. Exacto. Era lo que iba. La realidad es que la música es un solo track que le dan play y se acabó, porque en calidad resulta mejor, en practicidad resulta mejor, pero se pierde este elemento interactivo de irlo generando en tiempo real con el juego, ¿no? Sí. Es más difícil. Porque ya no hay necesidad. Ya no hay necesidad y lo que puedes hacer hoy en día son engines en los que sí esté cambiando tu track en tiempo real y tengas los pedacitos que unen, ¿no? Sí, el último, la última consola que tiene un sintetizador de verdad todavía es el 10. El 310 ya no. El 310 ya bailó. Sí, el 10 es la última consola. Y el Advance inclusive sacrificaba muchas cosas, ¿no? Con tal de tener audio. Sí, sí. O sea, como ahí también tenían este, como que iban equilibrando que tanto lo requería el juego. Hay también algo interesante y es, ¿hasta qué momento creen que se hayan usado sintetizadores en juegos de PC? ¿Hasta qué momento? Unos 97, 98, más o menos. Pero lo más interesante es que, por ejemplo, Starcraft utiliza un Roland. Ok. Y todavía no lo pruebo, no lo he escuchado, pero utiliza el otro Roland que no les puse nada de esto, que es el SS55 o el SS88. Warcraft 2 utiliza Roland también. Espérame, Starcraft no, brother, Starcraft me lo sacaron en terapia, güey, no lo quiero volver a ver. Bueno, Warcraft 2. No, tampoco, espérame tantito. Ahí lo tengo listo. No, no, ponme el soundtrack, no lo quiero volver a ver, no, gracias, espera. Ya sé, güey, ya sé. Doom evidentemente utiliza también. Sí, sí, Duke Nukem, ¿eh? Duke Nukem también. También, y utilizan el SS55 que está allá arriba. Tienen, tienen un menú enorme algunos de esos juegos. Sí. Los Dooms había parches oficiales para meterles cuanta cosa, ¿no? Claro, pero ahí lo interesante es que realmente Roland es el que marcó el estándar con Sound Canvas y este, todos los demás pues lo imitaban, ¿no? Seguían ese patrón de General Midi. En este libro VIP, si les interesa más el tema, hay un capítulo dedicado a Tom White, que es quien de parte de Roland ayudó a empujar todo el estándar MIDI en la industria completa, no solo de los videojuegos. Y una pregunta interesante que le hacen es, ¿los videojuegos cambiaron la implementación de los instrumentos musicales o del estándar en algún momento? Sí, sin duda. Sí, 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 Y lo contesta, ¿no? Está, está muy divertido. Porque es una aplicación clara, que estaba en todos lados. Por supuesto. O sea, porque no toda la gente iba a ser músico. Claro. Pero si requieres el hardware, requieres el protocolo, requieres todos los fierros, si lo quieres. De hecho Sierra empezó vendiendo esta cosa, el MT32, en un combo con el MPU 401, para jugar Kings West. El primero. Y después acabaron haciendo fantasmagoria. No por nada. El MPU 401, que es la interfaz de MIDI. Para conectarse. Es la interfaz para conectar MIDI en una PC, tal cual es un conectorcito de 15 pincel, ¿no? De, este, de los 80s, 90s, es el que usas para poner el joystick. Hoy en día. No es una casualidad. Por eso Sound Blaster tiene simulación, que no es perfecta, hay que aclarar a quién se vaya a meter en eso. No funciona bien. Con MT32. Entonces, por ejemplo, yo tenía joysticks, en los 90s, todavía los conservo, que tienen un, un breakout box. O sea, le pones el conector directo al MPU 401, sacas el cable del, del joystick, pero sigues teniendo el puerto. Entonces, te replica el puerto. Y no te lo cierra. Ajá, para que puedas tener aparte de eso, tu, tu sintetizador. Claro. Entonces, pues yo, pues si jugaba con sintetizadoras de verdad, no me metí el piano de mi mamá al cuarto, y órale, le conectaba el MIDI y vámonos. Yo, yo jugaba con pinche Sunblast 16, y mi Awe 32, y mi Adlib, ¿no? Ni en Sonic, que era de lo que hablaba. Claro, en Sonic, la 1370, ¿no? O sea, era, era una época muy, muy buena para, para tener música en los juegos. Bueno, pues ya estamos durmiendo aquí a Yoshi, ya. Ya, ya. Yo, yo qué, yo. No, ya. Obviérteme, yo nomás tengo una duda. Dime. ¿Dónde y cómo instalaste Windows 3.1? Dosbox. Dosbox. En Dosbox, se puede. Windows 3.1 tenía el backup de, de mis discos, y de hecho tengo el backup de mi PC de aquel entonces, y pude correr mis juegos, madre, güey, no madre. Con, con mis 8 games. Ah, la madre. Digo, no los estoy jugando a mis 8 games, porque están avanzados. Pero ahí están, y funcionan. Qué cagados. Sí, Y pues le corría el Windows 3.1 a mi 2box y funcionó bien. Sí. De hecho, perdón, no estoy usando VMware o una máquina virtual porque no mapean el puerto mío. Ya. 2box, sí. Sí, tendrías que tener una interfaz de verdad y podrías hacerlo. Y la reconociera el sistema operativo. Como en un Linux, por ejemplo, y entonces se la pasas a la máquina virtual. Pues sí, pero tendría que haber driver del sistema operativo. No, no, no. Bueno, en la máquina virtual usas el driver nativo de la máquina virtual. ¿No? El sistema operativo virtualizado. Bueno. Y le planchas el directo del hardware. ¿Y dónde chingados vas a comprar una máquina para...? No necesito una máquina para eso. Hay que irnos por partes. ¿No? Porque con 2box estoy cubierto. El otro sería capricho. En eBay venden máquinas ya listas para eso. Si hay un cabrón que vende máquinas. En 100 dólares. Y Slim Factor, así chiquita. Está del tamaño del sintetizador. Y te la vende ya lista. Para correr juegos de los 80 y 90. Entonces... ¿Y cómo buscas eso? PC for old games, así. Literalmente. PC old games en eBay. Y está ahí. Si no te mando el link, hay un pinche alemán que está vendiendo eso. Y está bien loco porque tiene 8 mil modelos. Sí. También te puedes ir aquí al mercado de portales y meterte a las tiendas. Y ahí hay máquinas viejas que puedes comprar. Digo, es más complicado. Esto es hardware seminuevo o más bien adaptado a gabinetes de un form factor muy chiquito. Y te ayuda. No sé si cumple tus necesidades. La otra, 2box, es una gran opción. Yo ahorita he estado resacando, como puedes ver, todos mis juegos de PC por eso. Y la otra, mi papá tiene una máquina que le dejé hace 20 años. Que sigue usando. Y pues se la voy a chingar. Le vas a decir, mira, te compré una nueva. Porque está casi nueva. Tiene un Pentium 2. Tiene como un giga de RAM, tal vez. Tiene puertos paralelos. Tiene una tarjeta de sonido Sound Blaster 64. Órale. Y tiene CD-ROM. Tiene todo. Nada más necesito conseguir una tarjeta MIDI y estoy hecho. Tal vez meterle una Diamond o una tarjeta S3. O no sé, tal vez no está en un Matrox. Una S3 Birch. Por ahí hay un canal de un güey que se llama 8-Bit Guy. Sí, sí, lo he visto. Y él tiene un especial de laptops para jugar. Sí, pero ahí sí, las laptops. Sí, bueno, ahí cubre todo y luego tiene otro ya más. Pues son LCDs, etcétera, etcétera. Sí, tengo, por ejemplo, un laptop de una PC 9821. Y es horrible. Sí, está bien. Es mejor, por supuesto, que si acaso vas a usar laptop, pues lo sacas a un CRT, ¿no? Es lo que termino haciendo, vale, XPC 4. Pero, pues ya. Meh. Sí, ahora, como brevedad cultural, este, la pregunta que decías, Adrián, de este, Windows 3.1. Windows 3.11, más bien. Sí. Windows 3.11 fue la última versión de Windows. Para trabajo en grupo. Esa cosa, por Workgroups, que era realmente una aplicación de DOS. O sea, Windows nació siendo una aplicación de DOS, no al revés. A partir de Windows 95 era exactamente lo contrario. O sea, Windows era la estrella y DOS era el proceso virtualizado, si tú quieres, ¿no? Sí, pues hasta antes tenías que poner win.exe enter, ¿no? Para entrar a Windows. Exactamente. Exacto. Entonces, por eso DOS, dos box, en este caso. Corre perfecto Windows. Va a correr perfectísimo Windows, porque no estás violando absolutamente nada del sistema operativo. La única broma es que no tiene midi-in, un detallito ahí. Ah, y un detallito, sí. Que no nos sirvió para estar usando cintas viejos. Sí, sí, lo que sucede es que hace como unos 15 o 16 años, no, un poco más tal vez, como 18 años, le compré a mi mamá un sintetizador secuenciador portátil, chiquitito, uno que se llama el PMA5 de Roland, que tiene todo el estándar General MIDI y el GS de Sound Canvas. Y, pues, es un teclado completo, pero en un Ford Factor chiquitito. Es portátil para músicos que componen on the road. Es hasta de pilas. Está increíble esa chingadera. Entonces, yo lo usé muchas veces precisamente como interfaz para poder tocar la música de los juegos, porque era muy amigable conectárselo directo a la PC, pegarlo directo a mi amplificador y vámonos, chiquitito, en lugar de meter todo el piano de ocho octavas, ¿no? De ochenta y ocho teclas. Entonces, eso, este, eso lo usaba, estuvo guardado muchos años. Ahí, este, mi madre compuso mucha música, este, yo mismo hice un arreglo por ahí de Final Fantasy, ahí luego lo rescataré y se los pongo. Eso, este, eso lo descubrimos tratando de hacerle un backup, porque estaba, lamentablemente estaba descompuesto. Entonces, este, por los años, ¿no? El desuso, etcétera, se liquearon ahí seguramente los capacitores, le pasó algo a la pantalla, etcétera. Habrá que componerlo, habrá que buscar la forma, pero, este, pues, es por eso que mencionaba Artemio lo del MIDI-in. Tratamos de hacerle backup y no había forma de sacar. Sí, le arreglamos los puertos, cambiamos capacitores, pero... Sí, Artemio le volvía a soldar los puertos de MIDI, por ejemplo, ¿no? Que ya estaban con soldadura, bueno, más bien la soldadura está rota. Estaba rota, sí. Sí, ya estaba quebrada. Ya. Que es la razón probablemente por la que mi mamá lo dejó de usar. Y también, es lo que le comentaba Rol ese día y que platiqué en Twitter, es, este, la razón por la que muchas cosas se desechan y es porque la soldadura que sostiene al puerto, a la placa, se troza por tanto conexión y desconexión. Y es tan fácil arreglarlo, lo abras, le pasas el caotín y vuelve a funcionar. Y muchos aparatos se tiran a la basura por eso. Sí, y lamentablemente ahora los aparatos es difícil desde abrirlos. Necesitas algunos romperlos para abrirlos y poderlos reparar. Pero bueno, creo que ya nos extendimos mucho, ¿no? Sí, digo, creo que es algo que debíamos de hacer mucho a los que estén interesados en esa parte de la historia y la dejamos súper, este. A los dos listeners que quedaron después de esto. No, y realmente no nos clavamos en ninguno de los temas, pero. Sí, fue muy superficial. Sí, fue muy superficial. Hay mucho más que hablar de eso porque la historia es muy interesante. es una historia continua y una sola línea de lo que fue pasando en todo el hardware porque literalmente había muy pocos participantes en la fabricación de tarjetas o de estándares o de sintetizadores, ¿no? Entonces, este, pues si les interesa, pues pregúntanos y les podemos ahí más o menos responder con la experiencia que tengamos. Y bueno, Monkey Island 2 está bien chido. Sí, jueguenlo. Guybrush. Jueguenlo y pónganlo. Cómplense un sintetizador de estos que ya cuestan 500 baros en Mercado Libre. Vale la pena. Si se lo conectan a su PC. No hay en Mercado Libre. No, en Mercado Libre no hay. Pero hay en eBay. Hay como unos 6 o 7 vendedores japoneses que envían a México por EMS. Les va a llegar en 5 o 8 días su sintetizador y tiene un servicio excelente. Mira, sí hay un par de cosas en Mercado Libre, pero no les voy a decir porque me las van a checar. Les digo el próximo score. Nada más busquen el nombre de aquí de mi compañero. Bueno. Vamos a la siguiente. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Play Dead Games. Estoy confundiendo con Playground, también muy buenos. Sí, sí, sí. Inside, que básicamente es... Limbo 2, ¿no? Limbo 2. Con un mensaje... Ah, su madre. Está el final de ese juego. Qué pedo. No vamos a hablar del final. Lamentablemente no podemos hablar. ¿Qué está? Está en Play 4, Xbox One y PC. ¿Físico? No. No. Probablemente. Eventualmente, ¿no? Como Limbo. Igual que Limbo... Sí. Ojalá salga también con carcas, con stickers, como viene la... Y esa sí la compré. Limbo también. Muy bonito, pues... Básicamente... Breve, también, pero muy breve, pero muy bonito. Pues sí, como... Es realmente... Mucho más, ¿no? Que Limbo. Es este detalle infinito a un montón de situaciones, zonas, este... Sentimientos. Es todo... mal de emotivos. Sí lo es, güey. La neta es... Tanto como videojuego, como lo que te... El mensaje que está dando es... Es fuerte. Es denso. Es como lo que acaban de escuchar. Una versión, este... Pesadillesca de... De nuestra realidad. Sí, muy tenebroso. Con mecánicas de puzzle en un platformer de trial and error que pareciera haber salido de la mente torcida de Eric Chagy. ¿Y en qué lo jugaron ustedes? Yo empecé. Yo lo jugué en Xbox One. ¿Tú empecé? Sí. En Steamcito. Pues sí. Donde el dólar todavía vale 10 pesos. No, no. Me lo cobraron tres veces. Ah, sí es cierto. Tuviste su problema, ¿no? Nunca se corrigió. Nunca me aceptaron de regreso. No, manos. O sea, hay tres veces de Xbox. La mayoría de gente no les hagan caso. Nunca te dicen espérate, se va a ver reflejado en tu próximo... No, no lo hagan, muchachos. Quéjense. Llamen a chats. Yo... Pero no es lo mejor hablar a tu tarjeta y que les corten el... Yo... Sí, eso es lo peor. Que si hablas con tu tarjeta te dicen ¡Va! Cámara. Te devuelvo el varo. Vuelve a parecer una pinche y renta de Xbox ¡No mames! Jamás vas a volver a comprar con esa tarjeta, cabrón. Entonces no hay solución para este desmantel. Pero ese no es el tema. El tema es que... Usen tarjetitas de papel. Esa es la solución. No paguen tres veces Inside. O sea, me lo podrías haber regalado, cabrón. Ajá. Sí. Lo pagué tres veces. Ojalá y por lo menos la he llevado a Playdex. Pero valió la pena. A Playdex. Sí. Sí. Está... Yo creo que sí es superior al Limbo. O sea, es como ese mismo concepto pero ya ha llevado mucho más allá, ¿no? O sea... Va a haber gente que le va a gustar todavía más Limbo por quizás ser todavía inocente, ¿no? Todavía más Limbo o este. No lo entendí. El Alacrán dice que Inside es un juego superior a Limbo. Ah, ok. Ya, ya, ya. Y tú decías que hay gente que le gusta más Limbo. Yo creo que ha de haber gente que le gusta más Limbo por este... Por su facilidad, sencillez, tal vez... Porque se sentía inocente. Se sentía que era un equipo tratando de hacer como algo que atendía miedos básicos, ¿no? Una arañota, este... Esa araña que a todos nos mató la primera vez. Claro, claro. Siempre, siempre. No conozco a nadie que no... Mira, la trampa de oso. Mira, la trampa de oso ahí. Y que te llega ahí. La trampa de oso. Sí. Este todavía es más brutal. Este juego puede llegar a ser perturbador. Esa es la palabra. En el sentido de que muchas de sus mecánicas tienen que ver con... controlar externamente a otros bípedos. Exactamente. Entonces, todo el tiempo es de que te conectes a una madre y empieces a mover... A controlar como a esos dos domis ahí, estos... A unos humanos y verlos caminar o lo... Si a eso le llamas caminar, pues sí es... Pero, este... Lo más interesante es que el juego, a pesar de que es como un plano 2D en el que vas caminando, todo lo que está pasando y el nivel de detalle... 2.5 a medias, ¿no? Pero como cruzado. Es como isométrico. Pero no. Y está... Sí, un poco... Si antes Playdead hizo el juego basado en contrastes, que el árbol está delante, que está detrás... Acá es una locura de detalle, güey. Neta. Cada esquina, cada que vas caminando, el sonido a lo lejos, la reja, la esquina, la fotografía del juego. O sea, todo es un... Está muy bien cuidado. Cada aspecto, cada escenario. Infinito, cabrón. Cada nivel. Y no sé si viste esto que salió de la entrevista que le hicieron al compositor, a Martin Stick Anderson. Que ahí el güey hizo una locura, güey. Que hizo que el... Pasó como el sonido a través de un cráneo humano, güey. Como filtro, güey. Para lograr este tipo de sonidos que escuchamos, güey. O sea... Está súper bizarro eso, o sea... Porque es como lograr un tipo de resonancia específica que el güey dijo, pues güey, o sea, yo quiero obtener un sonido único, güey, para el pinche juego, güey. Yo tuve la oportunidad de platicar con ellos antes de que saliera Insight en un GDC hace como tres años y los vi y dije, ¿por qué son normales? No tienen un ojo de más. Después del limbo yo pensé que sí eran... Y digo, lo cagado de... Lo cagado de esto es que el güey hizo pasar tanto sonido a través de ese cráneo que al final... Que se rompió. Se le cayeron todos los dientes, güey. O sea... ¿Qué? Sí, o sea, no al güey, al cráneo, güey. No mames, no mames. Sí, no, güey. O sea, en primer lugar, no quiero preguntar de dónde conseguí un cráneo humano, güey. No quiero saber, güey. Pero sí como muy experimental, no. O sea, todo el juego es un experimento ahí súper fumado, pero que al final funciona bien, güey. Me recordaste esto y yo creo que te he sentido de John Cage, el músico, que en algún tiempo llegó a ser como tocar el piano con un pollo muerto. Y viene... Pues él es considerado como el padre de la música concreta y de la música experimental. De la música snuff. Que después de ahí se... Pues sí. Sí, más o menos. Pues este güey, si sigue siendo el mismo, no recuerdo el nombre que es el que hizo la música en Limbo. Básicamente, pues es esa escuela de música experimental de los 60. Entonces no se me hace extraño lo que acabas de decir. Sí, o sea... Yo lo hago todo el tiempo. Los de Dinamarca. Sí, así es. Sí, yo... O sea, ¿a poco tú no haces música así? No usas un cráneo como filtro para tú. No, tú no... Brian lo es de... Brian. Pero digo, a pesar de este... A pesar de lo... Por más raro que suene esta mecánica de resolver puzzles con otros como humanos zombies, funciona muy bien. Al final del día funciona muy bien. Es un algo muy... Muy creativo para resolver puzzles. O sea, que no te lo imaginas. O sea, porque no es como resolver los puzzles así fáciles de que era Limbo. Que era, pues, no más empujar ciertos objetos o saltar a cierto tiempo, ¿no? Esto ya es controlar a un chingo de otros seres. Y vas poco a poco. Pero se va haciendo más complejo. Sí, claro. La situación es... Dependiendo de quién lo juegue puede tener, este... víctimas. O sea, de... Muchas veces... O sea, que si tú empiezas a compartir como experiencias con alguien no es nada más de ¡Ah, no mames! La araña me mató! Más bien es como interesante escuchar qué hizo la demás gente para lograr algo que tú lograste de cierta manera. De cierta manera. Este... El juego por más que sea este pedo pues mucho más complejo no deja de tener también miedos básicos. Hay una parte muy al principio del juego donde cruzas una reja en la cual unos perros te persiguen que probablemente sea pavor para las personas que le tengan miedo a los perros. Sí, ese temor que tiene la gente a los perros y que no nunca se les quita y ver algo así es como regresar... Porque es por varias partes o sea, son como pozos que tienes que ir resolviendo y tienes que ir como enfrentando tu miedo de las cosas. Es como... Y a la oscuridad también un poco de... El tema es la oscuridad. El tema es la oscuridad. Sí, se tomaron su tiempo estos brothers en hacer su... la secuela del juego ojalá y llegue en una versión en una edición especial como la que sacaron... Pues mira, como que no sea especial. ¿No? Pues trae stickers. No, no, aunque no sea... Un libro de arte. Digo que aunque no sea especial. Ah, ya. Como que venga el... En un disco ahí. Y no necesita activación el INE. Con eso. No, porque... Che también. Creo que se los puedes este... comprar DRM Free. Ah, ok. Pero DRM Free es... No, es que DRM Free es como edición normal y ya con que salga físico ya es de colección. ¿No? Vamos, la desventaja... DRM Free es una ventaja. Pero el punto que... que no se tiene es la preservación. O sea, es muy fácil tener una máquina con DOS virtual corriendo, ¿no? Y con los drivers de las seis tarjetas de sonido que había. Claro. Pero tener una máquina virtual de un Windows 10 con todos los drivers de la tarjeta de video, el simulador de la tarjeta gráfica y este... Eso va a ser un pedo. El DirectX, el driver de sonido, el... Y meterle eso sí va a ser un desmadre. Yo creo que va a tener... terminar siendo un proyecto como MAME que sea múltiple, ¿no? Entonces... Es un desmadre muy difícil, ¿no? Absolutamente. Pero va a tener que ser así eventualmente. Claro. Siempre y cuando no tenga requerimiento de activación en línea porque otra cosa que le comentaba a Uro y a Alonso en la plática es que es ilegal hacer ingeniería inversa sobre servidores, ¿no? Porque ese es el core del negocio actual. Sí, no es un producto, es un servicio. Sí. Entonces está mal jugar en línea cuando ya se acabó. Ya se acabó, ¿no? O sea, que si juegan fantasistar ahorita... O sea, ahorita, sí. Ilegales. Bueno, ahí todavía no entraba esa... la legislación, entonces... No, no, la ley no es retroactiva. Ok. Hablo de la ley en general hasta donde sé. O sea, tú si cometiste un delito antes de que fuera delito no te pueden percibir por el entiendo. Eso es verdad. ¿No? Órale. Sí. Sí, sí. O sea, por ejemplo, este... No estoy seguro. No, sí. Sí, sí, por supuesto. Si fuera, este... Si mañana hacen ilegal emular por toda la gente que ya emuló durante todos estos años, pues no... ¿Qué no? Lo ilegal es descargar las ROMs. Lo ilegal es el juego pirata. Emular no tiene nada de malo por per se. Y escribir el emulador tampoco siempre y cuando no tengas acceso a los documentos originales. Efectivamente, la gente que ha tenido acceso a documentos originales lo mejor que puede hacer es no tocar una sola línea de código de uno de estos proyectos libres. Pero bueno, ya ahí los desvía mucho del tema. No hablábamos del DRM en los juegos actuales que es una gran ventaja, ¿no? Pero no es el camino completo. ¿Cuál sería el camino completo en todo? En una consola, desgraciadamente, porque la consola es un ambiente limitado. O sea, si tú quieres simular un Playstation 4 es algo muy claro tu target de lo que quieres hacer. Tal vez ya nada más tienes 80 variantes del firmware, ¿no? O 200. Pero es solo eso. Sí, porque en Xbox One es más pedo todavía. Me imagino, digo, desgraciadamente ya estamos hablando ya de casos en los que estas consolas no son consolas, son PCs. La realidad es que la última generación de consolas para mí fue la pasada. Esta, pues son PCs castradas. Sí, posiblemente el Wii U es la última consola de videojuegos. Sí, quién sabe en Switch, ¿no? Ajá, habrá que ver. Hay un sucesor del 3DS, pero... Switch, carnal, es el futuro. Es el futuro. Cámbiate a Switch. Cámbiate a Switch. Switch. Qué gran es lobo. Con el perrito. Saldrá inside en Switch. Entérate en el próximo school. Sí, no, la verdad es que ya no hay casos ideales. Sí, no. Ya es muy difícil, pero la gran ventaja que tienes con una consola es que en 20 años puedes comprar un Play 4 y vas a seguir corriendo los juegos de Play 4. Y ahora que compras una PC y corras los juegos de la generación que necesitas, cada vez es más complicado. Sí, y ahora que el límite de Tron está haciendo estos tirajes de juegos que normalmente no... Pues te van a sacar tu Shantae, ¿no? Sí, van a sacar Shantae. Lástima que no tienen distribución en México. Pero sí, mandan a México. Será bien, mandan a México, sí. Vamos a ver por ahí este... ¿Te vas a animar? ¿De Shantae? ¿Quién sabe? A mí... Lo tienes que decidir en dos días, brother. No hay nada que se me haga más feo que el engine de patoaventuras de pinche WayForward. Que es muy flash. No, es terrible. Son como plataformas crudas. Como de Unity. Sí, no, no, si han jugado si han jugado patoaventuras de... Ay, no, qué horror. De WayForward. Neta, por más... Son buenas intenciones los actores de voces están ahí, el arte está muy de acuerdo a la caricatura, pero qué bárbaro lo feo que son los espacios y el diseño en ese juego y siento que Shantae por ahí va. Lástima. Y la tenían tan fácil, ¿no? Con Docteels. La tenían tan fácil entre comillas, ¿no? Porque no estás... Le compras el engine a Ubisoft. Creando nada. El UbiArt. Puta, es que además está chingoncísima. Hay cuatro juegos en esa madre. También el... No solo ellos están... Hay una... Está sacando... Hay una versión... I Am 8-Bit está publicando Resident Infinite. También ellos... O sea, al parecer este... Va a haber alguien que atienda el mercado nicho, ¿no? Hay una petición, por cierto, en Navast para abrir el UbiArt para hacerlo como más buena onda hacia los demás. Porque ahorita es solo para Ubisoft. Pues es que el problema de una petición de ese tipo es que tienes que dar soporte. Y la realidad es que eso cuesta mucho dinero. Entonces, no creo que pase. Más bien, yo creo que le están deseando un mal a Ubisoft haciendo eso. Ok. Entonces no la firmen. No, pues adelante. Que la firmen no implica que lo vayan a hacer. Lo van a hacer si les conviene. Ahorita que mencionaste Res Infinite, Res Infinite nos... digamos, hicimos la preorden. Todavía no sale. Pero... Lo empujaron para el noviembre, ¿no? Ajá. pero este... para el siguiente mes. Pero... Como todavía no sale la intención de estos amigos era sacar el download de la música en lo que te llega el vinil. Que es una práctica común estos días. Te mando los flags de Street Fighter y el disco seis meses después, ¿no? Tompera inclusive trae... O sea, si tú compras el soundtrack trae el juego. Sí. O sea, ya son como otras prácticas. Sí, sí, eso como que está también empezando a pasar. Los viniles lo que pasa es que te dicen te doy el disco en digital y aquí está el vinil también, ¿no? Sí. Lo que entiendo es que en Res Infinite tuvieron un problema serio con la parte de los derechos. entonces no pudieron liberar los downloads. Sí, mandaron un mail el jueves. Mandaron un mail hace poquito, sí, este, y pues dije, ah, mira, para Score vamos a poner Res Infinite, ¿no? ¿Quién se va a poner el cabrón? Porque te han entendido que... No, no es que se pongan cabrones, es que en Japón los derechos de distribución digital no son los mismos que los derechos de distribución física. Entonces, ellos compraron los derechos de distribución física, pero no los derechos de distribución digital y los derechos de distribución digital le pertenecen a otra persona. Acelga, ¿no? Veto a saber a quién. El punto es que tendrían que renegociar y hacer otro contrato y pagar otra tarifa para hacer el regalo de mandarte los downloads. No, pues no le sale a nadie. Pues no. Entonces hicieron el regalo de un regalo parcial pero en MP3. Sí, sí, sí. Está madre. Pues de ahí se masteriza el vinil, ¿no sabías? Sí, madre. El vinil nada más es para colgarlo, Rol. Pero, pero... Bajan de YouTube y luego ya... No, no sabías, los viniles no se tocan ya. Pero de los dubstep, ¿cuál? Ya no se tocan, ya nada más traen un código ahí para bajar directo al iPhone. Los enmarcan, güey, como... Perdón, dije ahí por el iPhone. Los enmarcan como los que nacos que enmarcan juegos de net, bueno. Bueno, los picture disc sí se ven bonitos. Sí. Sí. Sí se ven muy bonitos. Pero oigan, ahorita vamos a hablar de... El de Jorny, güey. Ahorita vamos a hablar de música, no se preocupen. Va. Ahorita en nada vamos a hablar de música. ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto Ron? ¿Qué pasó? Esto es... Esto es de... Que acabamos de escuchar es el Stage 2 de Ninja Ryukenden también conocido como Ninja Gaiden en este... en América pero no estamos hablando de los juegos de NES este es un track del Stage 2 del Arcade de Ninja Gaiden que se juega muy diferente ¿no? Mucho muy diferente es prácticamente un beat'em up prácticamente es un medio clon de Double Dragon digamos este tipo de juegos es un juego que tiene muchas deficiencias si lo ves hoy o sea nada que ver con el gameplay de un Double Dragon con el diseño de niveles etcétera pero si se nota que se esmeraron en muchas cosas como el contenido o sea este... el juego tiene empieza con un con un cinema tiene ideas como nuevas ¿no? si tiene ideas interesantes a romper todo a mí me pareció muy interesante romper todas las cabinas telefónicas y letreros ¿no? tiene como todo eso tal vez eso lo hizo mucho antes de otros juegos de este tipo o sea ya cuando llegaron a consolas los beat'em ups los Final Fights este... los Streets of Rage etcétera pues ya prácticamente era un estándar esto ¿no? pero este es de los primeros juegos que como que tenían esa parte tiene un look decididamente 8 bits no se parece nada a los beat'em ups más modernos los Sprites son chiquitos de los de algunos monos pero tiene muchísimo rom gastado completamente en nada ¿no? los escenarios tienen este carteles gigantes los enemigos a veces son este... muy grandes muy grandes o sea tienen están compuestos de tal vez media docena de Sprites y este... pero de todos no se ve mucho volumen ¿no? sí sí o sea está cabrón como este el look está ahí es muy particular yo lo jugaba este mucho de niño me gustaba muchísimo había uno en la esquina de mi casa en una farmacia y siempre me iba además además este importante también que es este de dobles entonces hay un ninja azul un ninja rojo ¿y quién era el rojo? quién sabe era el hermano de Ryu Hayabusa el hermano perdido de Ryu Hayabusa tal vez ese ya no ha sido en Estados Unidos exacto es Ken Hayabusa para variar ¿no? y la historia yo la verdad nunca lo jugué entonces no sé en dónde se ubica me parecía muy curioso que siempre estaban volteando para los dos lados los ninjas van caminando volteando con la mano en la espada que nunca sacan hasta que sacas un upgrade debo decir que el juego nunca me gustó o sea no digo que sea malo pero no me acabó de gustar su estética la música me gustó mucho sí la música es pero la estética y las mecánicas o sea más bien el control lo sentí siempre raro ¿no? de chiquito siempre le tuve así lo veía de lejos lo consideraba difícil tal vez y estaba bien pinche difícil además una cosa que sí es muy deficiente en el gameplay es que tienes muy poquitos movimientos o sea tienes muchos menos movimientos de los que tiene un double dragon por ejemplo o sea tienes prácticamente o incluso muchos menos de los que tienes este en un pero tienes mucha personalidad sí ajá esto de que los letreros renegue y el sombreado ¿no? en la ropa me parece muy digo estoy hablando de la memoria pero tiene muchísimas sombras en los dobleces de la tela ¿no? un montón de volumen por todos lados tiene algunas cosillas te cuelgas de tubos este o sea si hay como multiplanos también que te puedes subir a los techos que no se ven en ningún otro lado eso es lo que está diciendo el continuo por ejemplo estaba padrísimo cuando te te mataban se te acababan las vidas y salía un un pequeño cinema que bueno y eso ya se fue repitiendo en juegos o sea también se volvió como un estándar esto sí seguramente es el primer juego que hace eso es este una escena del ninja amarrado y con una sierra acercándose entonces 9, 8, 7, 6 para hacer al usuario la tensión que es el culpable de si muere o no contiene tus manos solvarlo brother exacto le echas la ficha ponle los 100 gens ya salvado ponle 100 gens y lo salvas ¿no? de la sierra y ya ven que este final fight pues sale el tipo amarrado frente a una dinamita y soplándole está como soplándole sí o sea como que esa práctica empezó empezó también aquí la música es compuesta por exactamente el mismo compositor de Ninja Gaiden de Enes la diferencia pues es que aquí tiene un este un sintetizador mucho más potente seguro un 2151 o un 38 algo ajá efectivamente este es alguno de esos lo menciona en el disco este no lo recuerdo pero si este comenta precisamente ¿no? que es un que es un Yamaha este mucho más avanzado de lo que tenía una disponibilidad en el NES ¿no? incluso ves que tiene un sample ¿no? al final este el stage clear es este sale el sample ¿no? de Ninja you can then eso sale en cada nivel o sea hay como como un un este un pequeño pasaje ahí de de la rola del stage y terminan con con este sample de Ninja y entonces está está interesante es un juego y los jasons ajá salen unos como jasons los enemigos son jasons mamados y este splatterhouse exacto estás matando splatterhouse ajá sí y la espada como les decía y por alguna extraña razón es como chaparrito brasudo güey sí es como así como ahí raro como modancero así de la mercedes cargando como de la central de abastos me capalero es como un chaparrito ahí pierna corta pero para suyo pero se ve encantador obviamente no se ve este tan este preciso no como los modanés para nada pero yo creo que por el puro hecho de llamarse Ninja Gaiden este en su época pues sí causó que que le echaran ficha no y este no mames hay uno de maquinita si mi versión la versión que tengo es la europea que es shadow warriors es idéntico nada más lo único que cambia es el nombre el nombre que está bonito también sí sí o sea sí pero Ninja Gaiden se llamaba los de Ness se llamaban igual en Ninja Rockets no 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 en Europa no en Europa no sí fue Ninja Gaiden solo el arcade es el que cambió solo el arcade le cambiaron el nombre seguro lo llevó alguien más así como Romstar traía cosas aquí tal vez ajá o sea la licencia la licencia de Ninja Gaiden la tenía alguien y entonces el que llevó el arcade no fue el mismo que llevó el de Ness entonces tuvo que cambiarle el nombre pero si es Tecmo como sí el desarrollador lo raro es que Tecmo este no atienda tanto al aspecto cinemático del juego es que en arcade el aspecto cinemático es despreciable no puedes desperdiciar tiempo en eso tiene que perder eso no deja del jugador sí cabrón no deja hacerlo perder no ha que no lo entretengas en ese sentido es atípico porque si tiene un intro tiene un intro cinemático este sí pero el arcade no no nada dura segundos está bien extraño sí sí está bien extraño está muy extraño está muy extraño es bizarro yo nunca lo he avanzado mucho te voy a hacer este tienes muy poquitos controles no pues por eso se la vendió Roll sí porque él sí la valoraba esa no la tienes es que me la ofrecieron y y pues yo dije no o sea yo recuerdo que no me gustaba tanto sí no no es tan bueno pero cuando Roll me dijo no a mí sí me gusta dije no pues venga parte del deal y pues la negocié también por el nombre va a ser cara no sé no 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 fue cara quién sabe no 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 nos costó que con 800 pesos sí bastante barato sí para un arcade ahorita eso es medio no estuvo nada mal es una terrible ganga y sí pensé en quedármela pero la verdad es que como Roll la valoraba más pues para qué acumulo algo que a mí o sea que si él prefiere mejor si el soundtrack vienen juntos los del NES entonces Roll ¿no le vamos a hacer un arcade a esta? si quieres claro que sí ¿cómo no? primero Gradius primero Gradius ¿cómo chingados no? pero este denle una checada a esta está en Virtual Console está en Virtual Console sí y todavía existe es lo que van a decir no sé sí creo que sí pues que nos digan ahorita que prendan su Wii y entran hasta el Terezviz está sí ya sé pero no lo mencioné porque según yo ya no sirve Virtual Console no sé igual la de Wii pero pues es que ahí es donde está la mejor Virtual Console la de Wii sí pero ya desapareció eso ya no existe Yoshi decir está en Virtual Console es una mentira bueno ya no está y qué culero güey porque ahí está la mejor versión de Mario 64 de Mayor Asmas neta el otro día puse un Nintendo 64 al lado de un Wii corriendo el mismo juego no 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 puedo creerlo en la excepción de la regla porque digo siempre somos de 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 que le decimos a todo mundo que usemos el el hardware el 64 traicionó por lo menos con lo que tenemos ahorita digo habrá que ver con los trachas de menino pero el hardware real se ve feo vean Mario 64 en en este en Wii que es es lo súper recono es hermosísimo todo todo 480 pero pues ya no hay donde verlo ya no hay pero no les digas eso bueno quien lo compró lo compró agarran ahí el Wii empolvado que tienen en la casa de la tía en la casa de la tía que si le compro te das para Netflix en el que digo no creo bueno no si porque normalmente no pueden perder los clientes o sea esa política la tienen en general los clientes viejos funcionan pues si y es verdad pues es que si no pierdes un montón de público pues bueno vamos a a tu rola vamos a la siguiente rola si aterrizamos listo aterrizamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Es probablemente una de las experiencias más densas que he tenido. Hasta cierto punto pesadillesca. Es un pinche... Sus creadores lo describen como un rhythm violent game. Y el juego es precisamente como una onda de que eres un escarabajo, como en un pinche mundo... No sé cómo describirlo. Quizás los que son fans de este grupo Tame Impala conozcan a Robert Beatty. Que es el que hace la portada del juego físico. Que el juego físico en este caso es el vinil del soundtrack. Porque el... Bueno... El vinil trae un código y... Trae un código y... O sea, no hay juego físico. No hay todavía. Pero... Tienen la peculiaridad de que... Ha sido uno de los juegos que más han hecho ruido de VR. No solo en PlayStation VR, sino también en Oculus y en HTC Vive. La experiencia de estar en el recorrido de este escarabajo a toda velocidad... Se le describe como algo muy similar a tocar un instrumento. O sea, es... Hay unas líneas que van hacia ti como si fueran casi casi las líneas de Guitar Hero. Y digo, pues es banda que también estuvo en Harmonix. Entonces, pues está como ligada a todo el pedo de Amplitude. Y básicamente es como Amplitude. Pero en realidad es virtual. Pero mucho más severo, güey. Pero lo puedes jugar sin el VR. Sí. Porque... Ah, ya. No me sonaba. Y ahorita que estaba viendo las imágenes me acordé. Lo anunciaron a principios de año, ¿no? Sí. Lo que está padre con VR es que... Y digo, a mí lo que me ha pasado toda esta última semana que he estado probando VR es que... Finalmente lo lograron para mí. El VR a mí se me hace como estar en otro pinche lugar. O sea, el probar este... Por ejemplo, cosas como Res Infinite, Harmonix Music VR... Es realmente irte como por un rato. Olvidarte un rato y estar en como este medio sueño, güey. Es una experiencia bien extraña. Y Tomper es surreal, güey. O sea, estar viendo a este escarabajo por este recorrido. Y estar justo tú metido en este pinche mundo en el cual si volteas para arriba... Ves como medio el final del túnel. Es una pinche experiencia que no has tenido nunca, güey. Quizás con amplitud un poco. Pero jamás tan inmersiva como estar... Bueno, pues que VR en teoría para eso es, ¿no? Y la música... Porque yo me acuerdo en Amplitude and Frequency... Pues eran cosas populares, ¿no? De la época. Había hasta un David Bowie por ahí. Pues era este, güey. El Brian Gibson también estaba ahí haciendo música. Esta es música original. Esa era mi duda. El juego... Hagan de cuenta que hay ciertas líneas. Entonces tú cuando ves tres líneas venir es XXX. Después quizás tienes que tocar los triggers porque está... Tienes que derrapar en los lados. Y la combinación de estas cosas pasando al mismo tiempo con VR... Y con tú... O sea, el sonido que provoca tener éxito... Está bien, cabrón. Es como adictivo. Pero a un punto extraño. No puedo describir la experiencia porque... Porque es algo que quizás tiene que vivir cada quien, ¿no? Y eso es lo difícil precisamente de VR. Que es difícil venderlo. Es difícil... Para nosotros, nosotros lo obtuvimos y dijimos... ¡Ah, huevo! Hay que sacar mil videos de VR. Pero realmente... Compartir esa experiencia. Cualquier video que hagas... Sí, no va a ser lo mismo. Se queda corto ante la experiencia que está viviendo la persona que está dentro del visor. Es como querer compartir cómo se escucha el sonido en juego en tu audio, ¿no? Es como querer compartir el virtuo al boy, brother. Es como querer decirle a la gente que... O cómo se ve un monitor. El sintetizador se escucha bien, cabrón. No, cómo se ve un monitor. Pues... Cómo le hace. Cómo se ve un CRT con... Está muy difícil porque lo va a... O sea, más bien lo va a consumir en su ambiente. Y VR, pues desgraciadamente es un producto que no se puede vender enseñando lo que hace. Igual que 4K. O igual que HD en su momento. Yo creo que si la gente supiera lo que VR hace. O sea, lo que PlayStation VR ahorita hace. Estarían locos. Todos por tenerlo. O sea, si la gente... O sea, si no fuera tan difícil venderle como... Pues como Nintendo vendiendo el 3DS, ¿no? Era como... Güey, es 3D sin lentes. Ah, pues... Ah, chido. Ok, 3D sin lentes. Pero hasta que lo veías, entendías bien qué estaba pasando. Y VR, más o menos, es lo mismo. Esta es una de las experiencias que también pueden ser jugadas sin VR. Pero... Puta, qué trip es jugarlo con VR. Lo mismo pasa para Reds Infinite. También es otro juego que es compatible con VR. Pero también está la opción de jugarlo. Tengo entendido que hay un solo nivel que es el único que no puedes jugar. Ah, el ARX. Ajá, no puedes jugar si no tienes VR, ¿no? Digo, la rola que iba a poner antes de Tomper era la rola del ARX. Bueno, son 15 minutos, pero... La iba a poner, pero preferí no porque... Entiendo que aquí en la mesa hay fans de... De Reds que les gustaría vivir eso antes de... De que el pinche Asher ponga su pinche rola por caliente en Score, güey. O sea, el... Es... Neta, a mí me parece que es algo nuevo. Es una experiencia nueva el VR. Y digo, yo... Quizás tiene los cuatro años que tiene ahí este Palmer Locky haciendo... Pues poniendo otra vez en... Yo sé que es difícil de transmitir, pero ¿por qué sientes que es nuevo? Digo, pantallas estereoscópicas para ponerte en los ojos, pues ya había. El... Acelerómetros, pues ya había. Ayer estaba sentado probando Harmonix Music VR. Y en Harmonix Music VR, tú agarras los dos controles de MOV. Y empiezas a dibujar... Ya había visto a este brother de Disney dibujando. Eso estaba padre. A esta Ariel de la Sirenita, la Bestia. Y le empiezan a dibujar en 3D. Pero cuando tú empiezas a realmente tener estos dos MOVs, con uno empiezas a rayar y con el otro es una pinza que tú puedes rotar las cosas que estás rayando o lo que estás construyendo, es algo indescriptible. Es algo nuevo. Es un feeling, es un sentimiento que yo nunca había sentido. Eso va mucho, perdón, en el camino de lo que creo. Que no es una herramienta para juegos. ¿No? Es una herramienta para otras cosas. Pues cuando ves... Cuando ves Res Infinite. Bueno, hablo de la experiencia que me estás platicando. ¿No? O sea, yo ahorita por eso puse Tomper. Porque creo que son experiencias que, aunque no son únicas de este visor, son experiencias que van muy bien. Pero en cuanto a experiencias únicas de VR, todo este tema de... Por ejemplo, llegó un punto donde Gaby, mi novia, empezó a agarrar MOV y empezó a dibujar alrededor de mí, güey. Y eso de estar viendo que están dibujando alrededor de ti sin tener este contacto con la persona. Simplemente estás viendo lo que está dibujando. Es una experiencia nueva, güey. Es algo que nunca había sentido. Es como... Como si te dibujaran en la espalda con el dedo. No, es como si alguien empezara a construir a tu alrededor de manera inmediata. Es como si empezaran a... Como si estuvieras medio en un sueño. ¿Viste alguna vez esta colección de fotografías que publicaron de Picasso? Donde hace fotografía... Ajá, hace fotografía Picasso con una lámpara. Bueno, un foco más bien. Es un foco que tienes y suelto con un cable y un socket. Y ponen una cámara y pues... Abren la exposición, lo sobreexponen, lo dejan abierto. Y el tipo se pone a dibujar en el aire. Y es una colección de fotos hermosa, ¿no? Donde Picasso pues está... Literalmente está pintando en el aire con luz. Con luz, ¿no? Ajá. Algo similar, pero pues instantáneo, ¿no? Algo así es. Pero empiezas a jugar con materiales. Puedes jugar con luz. Puedes jugar con materiales sólidos, cuadrados, redondos. Puedes empezar a poner objetos, estrellas. Dibujas un chingo de cosas. Y es una experiencia que creo que cualquier persona que esté medianamente interesada en realidad virtual deberían de experimentar a medida de lo que puedan. Tomper es un gran juego para usar VR. Red Infinite también. Hay otras cosas más experimentales. Hay experiencias. Hay experiencias que son un poco más pasivas. Hay cosas que sí requieren de un chingo de input. Qué impresionante es ir online. Este pedo de andar como en dogfighting en el espacio como si fueras una pinche TIE Fighter. Está cabrón. Y estar ahí. O sea, sentir que estás ahí. Sentir la presencia de que a donde voltees las cosas están pasando. Es nuevo, güey. No es nada más tener una pinche pantalla 1080 en tu cara, güey. Es realmente que las cosas están respondiendo a tu alrededor como si estuvieras ahí, cabrón. Es como tener una ventanita a un lugar. Es irte a otro lugar. O sea, sigues siendo una pantalla así. Y sigues viendo el display. Pero la manera en que reacciona el display es la que hace como toda la magia. Que sea tan inmediato todo. ¿Qué tal el lag? Nada. ¿No? No. O sea, todo... Digo, es que también mi experiencia brincó de un Oculus Dev Kit 2 a un pinche... a un PlayStation VR y pues el salto fue abismal, cabrón. O sea, yo... Cuando definitivamente como probé el Dev Kit 2 dije, pues esto no va a ser para todos, cabrón. Pero cuando finalmente ves al PlayStation 4 con algo que simplemente conectas y funciona, pues es... Es otro lugar. ¿Y la conexión qué tal? Pues es un desmadre. Son como 50 cables, güey. Tienes una interfaz que tiene 4 HDMI's conectados. Bueno, no sé si uno sea HDMI. Es un cable muy similar a un HDMI. Esa interfaz le puedes conectar tú lo que quieras. O sea, puedes conectarle un Wii U, un Xbox One, si quieres. Puedes conectarle tu Blu-ray. Cualquier cosa. Puedes conectarle la XRGB Mini. Y lo que hace esto es que te pone un Cinematic Mode en el cual tú eliges las pulgadas que tiene tu pantalla, que quiere tu pantalla virtual. Y puedes jugar ahí, lo que tú quieras. Esta interfaz, pues también está hecha para funcionar con el PlayStation 4. Se conecta vía USB y tú puedes... El PlayStation detecta si la aplicación es compatible con VR. Si no es compatible, simplemente te pone esta pantalla gigante para que sigas jugando. Pero la experiencia es... Cuando el VR no te marea, es fantástico, cabrón. O sea, yo había vivido decenas de experiencias con VR donde acababas y dices... Verga, güey, no mames. Me quiero vomitar en este instante. Es horrible eso. Y con VR creo que está muy bien, güey. Parece ser... Es casi, casi magia, cabrón. ¿Y cuánto cuesta el VR? 400 dólares. Solo. Güey, híjole. Si es un... Mira, me gustó muchísimo eso que acabas de mencionar. No lo esperaba. El tema de... No, el precio. El precio sí esperaba que fuera hasta más. Pero más bien que pudieras conectarle cualquier HDMI y que tuvieras este modo... Es una pantalla OLED de 5.5... ¿Despliega 24 cuadros? ¿Eh? ¿Funciona 24 cuadros? Habría que hacer pruebas. Porque se supone que son 90 cuadros lo que te suelta precisamente para que tu pinche cerebro no se friquee cuando... Si no lo hace, como media player ya murió para mí. Bueno, donde moriría para ti, Artemio, es que jamás vas a tener tu 1080p nativo, ¿no? O sea, porque como tienes una pantalla... O sea, es un display OLED de 1080p, pues obviamente cualquier... Eh... Imagen en perspectiva que veas es... Es reducida a 1080p. Entonces, seguramente para ti no sería óptimo para ver pelis o cosas así, pero quizás para una persona que... No sé, ha de haber un chingo de mercado que lo vaya a querer de esta manera de... No mames, yo quiero mi pinche pantallota de 200 pulgadas en... En mi cuarto y estoy viendo Netflix, estoy viendo lo que yo quiera en... En mi PlayStation VR. ¿Cuál es la resolución efectiva, sabes? Es 1080p. Es 1080p, pero es... O sea, el display, el OLED... O sea, la mitad de un 1080p para cada ojo. Sí. Así como el... Así es. Así como el 3Dias. Que es 800 y algo por... Sí. Por 240. Deberías ir a probar este rol, sobre todo ahorita que ya está lo de... Que ya desbloqueé lo del área X de... De Red. De Red Infinite, porque puedes llegar... O sea, puedes llegar y te puedo poner... Claro. Te puedo ir leve ahí metiendo. Ahí este... La gente de estudio... De Japan Studio hicieron... Al igual que con el lanzamiento del PlayStation 4 Se aventaron ahí un Playroom. Y este Playroom, pues es un área de experimentación. Y tiene ahí un minijuego que es este... Básicamente como un Mario 64. Con unos robotsitos y... Y creo que la prueba, el experimento es súper efectivo, cabrón. O sea, el género de plataformas está bien padre para jugar este... En VR, porque es como si estuvieras... Sobre una mesa y estás viendo a... A tu monito moverse. Puedes interactuar con él... Desde que deslizas en el pad del PlayStation 4... Y sale un... Como hookshot... Y tu monito puede caminar sobre él. Puedes como alterar la línea. O sea, hay un... Hay un montón de cosas que uno creería que ahorita todavía está en pañales el VR. Y la verdad es que... Creo que PlayStation son los que lo han hecho este... Usable. Mejor, cabrón. No deja de ser una compañía que lleva muchos años haciendo videojuegos, ¿no? Y se ve que hay mucho esfuerzo en este pinche hardware. Lástima que... Que el lanzamiento y que el precio... Pues es una barrera, este... Cabrón. El lanzamiento, digo, pues porque en México no está disponible. Tienes que importarlo a web. Pero... No, y duele. O sea, 400 dólares. Sí, y sobre todo si vas a hacer el gasto al mismo tiempo, es un putazazo de 20 mil pesos. Sí, claro. O sea, si vas a comprar tu PlayStation 4 y aparte vas a comprar tu PlayStation VR. Este... Y si no compraste el bundle, tienes que comprar la cámara y tienes que comprar los dos PlayStation Moves. Cuesta como un Tinkle Star Spreads de AES, brother. Todo eso. Pues cuesta más que una X68 mil o un XRGB. Sí. Yo, después de todo, vale mucho la pena. O sea, vale la pena probarlo. Quizás no es para todos, pero sí les recomiendo que le den una checada. Es un viaje... Interesante. Muy chido. Es una experiencia que... Yo tendría que probarlo para ver si me interesa. De entrada no me interesa nada. Pero... Pues sé que puede cambiar eso, ¿no? A la hora de probarlo. Digo, probablemente ustedes sean el público más exigente al que le vaya a poner el visor. Pero hasta ahora el 100% de la audiencia que... Que lo ha probado. Que lo ha probado. Ha sido satisfactoria a un punto de decir... ¿Qué es este pedo? O sea, que no esperaban que fuera como... ¿Cuántos has vendido? ¿Qué? Un fácil, unos 10-12. ¿Ya cumpliste cuota? Pero todo el mundo en cuanto se da cuenta de los requerimientos. Y digo, es mucho menos pedo que... No, de espacio no es tanto pedo. No, bueno, espacio me refiero a poner cámaras, el movie. Pues es menos espacio que un Kinect. Bueno, eso o cualquier cosa. Sí, Kinect te pedía 15 cuantos metros, ¿no? Sí, no, en mi sala de juegos no servía. No, no se puede. Pero qué padre que PlayStation esté apostando por esto. Creo que les va a ir bien. La recepción no solo de mía, pues... De la prensa ha sido bastante favorable. ¿Y qué tal el de Harada? ¿Ya lo jugaste? El de... ¿Summer Lesson? Lo jugué en Tokyo Game Show del año pasado. Sí. Y pues padrísimo estar viendo ahí a las muchachas, ¿no? Pero hay chachas en este... Oye, ¿y el de... El de Neoyeo no ha salido con él a la calle? ¿Cuál? El que cantaba la canción. Kinect. ¿Ya ves que salió con el Virtual Boy así a la calle? No, no sé. No sé si ha salido con él. No, que tú deberías salir así, más bien. No, pues no alcanza el cable, cabrón. No es portátil, no lo puedes llevar al avión. ¿Con tu laptop? ¿Qué desmadre sería? Pues sí, o sea, de que se puede, se puede. Porque clavas la laptop en la mochila y le sacas el HDMI y a poco. A eso me refiero. Y vas viendo tu película ahí en el avión. Tiene una unidad de procesamiento que es esta interfaz de donde se reparten los cables y esta unidad lo que hace es que... Se supone que es todo el tema del audio porque el audio está en 3D. Entonces tú escuchas la posición de donde venga cualquier desmadre dependiendo de dónde... hacia dónde estés girando tu cabeza. Está padre. Y para el próximo score ya seguramente tendrán la opinión aquí de... Oye, en cuanto a las experiencias estas, ¿cómo cuánto cuestan? O sea, ¿cuestan lo mismo que un full game? Depende. Battlezone, que está verguísima, vale 60 dólares. Eso es caro. Ese es el juego más caro que hay de VR. Pero, por ejemplo, algo como estos juegos de Batman. El que es de Batman VR. El de la peor portadora. Vale, 19 dólares, 15 dólares. Sí, que son experiencias caras. Harmonix Music, que es este de dibujar que está padrísimo. Y también tiene una playa ahí como... Tiene una playa que funciona... O sea, que tú pones rolas, tú le pones una USB con tu música o escoges la música que viene incluida. Y la playa como que reacciona de... Ah, qué chido. O sea, tiene unos trips ahí súper Yoshi. Súper señor Pixel. Pero esto de la dibujada neta... Para cualquier persona que sepa dibujar o no, te la pasas un buen rato ahí experimentando con plumones como que rayan tubos físicos. Está muy extraño. O sea, es Mario Paint a la décima potencia. Sí, y las experiencias que vienen en VR Worlds, que es el pinche disco este... No, hay un disco de demos. Y aparte está VR Worlds que está hecho por London Studio. Y trae experiencias que van desde bajar... Ir bajo el agua a donde está toda la fauna. Hay hasta tiburones y la chingada. Y también hay como juegos que son como Pong en VR. Hay otros que ya son una experiencia más como de tiroteo. Pero todas estas experiencias son... Están hechas para VR. Y unas funcionan mejor que otras. Pero este... Lo que veo hasta ahorita está muy cool, güey. O sea, lo que veo hasta ahorita... La gente es que me emociona mucho ver que va... Hacia dónde va este pez. Ojalá no se muera rápido. Sí. Y probablemente por el pase del ticket de entrada al ser tan rudo. Probablemente eso sea lo que si en algún día fracasa, sea el fracaso. Ya no es... Carmen dijo... No he visto lo que ha dicho Carmen. La semana pasada que deberían ponerse los desarrolladores a hacer más cosas. Porque no puede vivir del hype. O sea... Sí, pero los desarrolladores necesitan ganar dinero para poder hacer algo. O sea, prácticamente sea... Habrá que ver qué pasa, güey. Sí, vencer reinersia ahí es... Ese es el problema, efectivamente. No, y... Y también está cabrón, ¿no? Para cualquiera de este... Invertir esta cantidad de dinero. Cuando sabes que... Que en un año... La experiencia todavía va a ser más cabrona con otro hardware. Y así. No, no, pero eso es normal de todo el vicio, ¿no? Digo, si es que esto triunfa. Porque si no triunfa, pues nadie le va a seguir sacando fierza. Sí, PlayStation VR, Nioh. Ajá. No, Pro. Pro, claro, Pro. Scorpio. Pero están invitados a este rol ahí cuando... Muchas gracias. Gracias. Sí, me interesa mucho ver este... Diferentes fuentes en esta cosa. Ya estoy... Ya me estoy viendo jugando Icaruga en esta cosa. Estaré chingón. Panzer Drago no. Por eso preguntaba de lag. Sería interesante medirlo. Ajá. Exactamente. ¿Cómo le haríamos a RT? No es difícil. No tienes problema. Nada más pones un CRT, lo subes a... HDMI con la misma fuente y... Listo. Y tomas la foto de la pantalla. Contra el CRT del fondo. Efectivamente. O bien si, por ejemplo, en el caso de un juego de PC, vamos a decir, por ejemplo, la versión de Icaruga o la versión de Moshihime. Pues... Lo mandas a un display y lo pones un splitter y al VR al mismo tiempo tomas la foto. O en la laptop. Directamente en una laptop. O estos juegos, este... ¿Hay alguno que haya sido anunciado todavía? No, ¿verdad? Porque definitivamente el shooter on rails creo que va a ser el... Uno de los géneros más chidos para jugar en... Debería ser. En VR. Está padrísimo. Panzer Dragon. Platforming también, cabrón. Panzer Dragon Horta. O sea, algo que no te... Implique como cambiar de cámara muy rápido, ¿no? Algo que no sea un pinche FPS de... No sé, un... Overwatch. O un Call of Duty. Porque yo creo que ahí sí acabarías... Estaba diciendo que el mayor pedo de... No, pues no. Deja que le anuncien al pinche Pablo uno de sus juegos de... De este... Como Heavy Rain. No hay marihuana. No, como Heavy Rain. El de... Men de la bici. Detroit, sí. Men de la bici. En Chicago, ¿no? ¿Cómo se llama? Detroit. Detroit, esa cosa. Sí, es cierto. Bueno, pero no es para VR. No, no, no. Que sea para VR. No, solo espérate cinco minutos y lo anuncian para VR, brother. No te preocupes. Sí. Ojalá. Que ahí sí se me hizo súper pinche que la historia cambia dependiendo de tus secciones. No hay algo que odie más. Ok. ¿Cómo? Que la historia cambia dependiendo de tus secciones. O sea, que no haya congruencia en la historia. Sí. Pues para eso están, güey. Ajá, o sea... O sea, los libros de Elige a tu Pero Aventura, en donde dependiendo de tus elecciones, cambiaban las motivaciones de los malos, eran una porquería para mí. Ok. Sí, o sea, que tomes decisiones y que te pongan en diferentes situaciones del mismo timeline, eso sí está chingón. Claro. Así se juega Mayor Asmask. Sí, sí, pero cuando es el mundo entero cambia y el malo ya es otro y sus motivaciones son... Sí, hijo, no. Sí, eso sí. Se lo enrollen. Sí, sí. Oigan, chofleas... Ahí lo siento. Chofleas las variables y a la chingada cuál te tocó, ¿no? ¿Qué sienten de que probablemente, si nos tardamos lo mismo en hacer score para el próximo score, ya tal vez jugaron The Last Guardian? ¿Cómo se sienten? Ya para la siguiente nos vamos a quejar de que ya se murió el Switch. Sí. Ojalá y no. Pues no me tiene sin cuidado, la verdad es que no... O sea, cuando salga, qué bien. Ay, no lo vas a jugar. Tengo esto aquí en la mesa, güey. Me vale madre. No, yo a mí sí me importa ahí el... Tengo un backlog tremendo que me importa más. Sí, pero Fumuito, güey, tiene un lugar ahí especial. Habrá que ver este... Espero que no caiga de ese lugar. Sí, chale, ojalá y no. Por eso no tengo prisa. Sí, después de Shadow of the Colossus está muy cabrón. Muy, muy cabrón. Mantener ese nivel. Habrá que ver. Pero qué bueno haremos de él. Sí, sí. Seguramente. Sí, finalmente puede comer el brother. Estuvo en huelga de hambre forzada como ocho años. Ojalá pueda comer. Ojalá. Híjole. Yo no creo que pueda comer. Yo creo que ya le aventaron un sándwich. Pero igual todavía... San cabrón. Hasta ahí. Pues depende de la venta, carnal. Pues, por lo menos ya se lo compraron. Y se lo tienen así. Vende. Vamos a la siguiente rola. Y... Vamos, ya casi. ¿Ya es la última o...? No, ahí quedan tres. Bien. Bien, entonces vamos. No, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Lo puse porque compré un vinil de Megaman. Y no, pero en realidad también lo puse porque a mí sí me gustó, o sea, el juego coincido con la crancin. Sí, a mí también me gusta más el 9, pero el 10 tiene... Y sobre todo, o sea, la historia ya está así rarísima de estos como robots que están infectados y entonces empiezan a... Qué raro que haya salido un Megaman después del 9, güey. De por sí el 9 ya era raro. Ajá, sí, de por sí el 9 ya era, no mames que esto está saliendo. No mames que van a sacar el 10. Sí, pues ya habían hecho, entonces... Y ahora ya es incluyente, güey, porque ya tiene Splash Woman. Splash. Ah, sí. Es el 9. Es el 9, sí. Lástima que a menos que tengas un Scanline Generator no puedes... O sea, el 10 ya traía un trans. Tal vez si juegas la de Play 3. Tal vez. No, no lo tengo. Transistor. ¿Tú en qué lo jugaste? Obviamente en Wii, güey, ¿no? En Wii. Sí, yo también. Pero según yo en Wii no salieron los... DLCs, ¿no? ¿O sí? Sí, sí, sí. Según yo sí, ¿no? Que era... Podías jugar con... Bass o... Sí, ¿no? Sí, según yo sí. Y está muy cool. O sea, Wii sigue saliendo cosas de Yoshi. O sea, Just Dance 2017 saliendo. No es mamá. No estoy bromeando. Ah, la madre, no. No estoy bromeando, güey. Coleccionar Wii ha de ser de lo más horrible que hay en el mundo. Completar. Full set, full set. De ese güey. Qué bárbaro. No, por sí full set se me hace absurdo. A menos de que sea Super Graphics. Pero... Que son como... A menos que sea Virtual Boy, brother. ¿Cuántos son? Seis, ¿no? Cinco, cinco. Cinco. Uf. Super Graphics, Virtual Boy y Jaguar, brother. No, pero... Virtual Boy dicen que ya está bien enfermo este pedo del... Los precios. El del boliche, ¿no? El... Hay un juego en específico que... No sé, me alejo de los full sets. Sí, no. Sí, no. No, no. No hay tanta mierda ahí que... En todas las consolas. Bueno, en Super Graphics no. Bueno, por ejemplo, un full set que sí me interesaría tener sería el de Intellivision. Ese sí me gustaría tenerlo. Pero es muy ambicioso. No, es demasiado ambicioso. ¿Nomás por la rola o qué? ¿Por la rola de Intellivision? Ah, esa... Ya, ya... Ya platicaremos esa rola. Oigan, no salió físico, ¿eh? Nunca. No, ninguno de los dos. Ni las compilaciones estas que salieron traen esto, ¿eh? Las que hizo Cifaldi. Mega Man 10... No, ¿eh? No. O sea... Qué raro que Cifaldi no haya metido esto, ¿no? Ajá. O sea, se fue por clásico y punto. Pues, tal vez Cifaldi no tenía... Digo, bueno... El tema de derechos. Arteme está hablando de Digital Eclipse. Ajá. A.K.A. Mike Micah, Frank Cifaldi, quienes publicaron precisamente este Legacy que la música es abruptamente entremenú. O sea, sí empieza y luego acaba. Sí. Aunque... Es muy padre esa colección porque tiene mucho material escaneado. Ajá. Sí, todo está... Sí, la compré. Me sale muy barato. Sí. La vi y no la resistí. Está todo bien documentado. Está padre. Viene de 1 a 6 con... Y hay en todos lados, ¿no? Todavía. Todavía hay en todos lados. La compré para PlayStation 4. Sí. Fue la que me encontré muy barata. Estos cuartes son muy... No había referidos. Respetuosos con... De hecho, están... Traen un proyecto ahí de preservación de juegos. Ahí muy cabrón. Sí, se fue al Retro Gaming Expo a dompear, ¿no? Sí. Eso me pareció muy chido. Ahí estaba sentadito, ¿no? Y traigan los juegos raros los que quieran para dompear y... Y ahí se los dejaban, güey. Y él estaba ahí con sus discos duros ahí... Dompeándole. Documentando. Es que es una labor muy necesaria. Y ahorita están precisamente juntando lana. Creo que hay este... Está este güey que organiza la GDC con ellos. Y están este... Pues básicamente lo que quieren es tener un espacio en el cual puedan preservar toda esta efímera. Eh... El... Algo que está súper importante del trip que trae Zifaldi es que... Eh... A Zifaldi no le basta con dompear los juegos, güey. Lo que quiere él también es conseguir comunicados de prensa, conseguir piezas, hojas de marketing. O sea, todo lo que rodea un juego para que pueda ser como documentado bien, güey. Porque para mucha gente, pues es suficiente con dompear la ROM o la ISO y... Pero realmente hay historias alrededor de los juegos que vale la pena, este... Conservar al punto en que él decía que había revistas de Nintendo Power que él valoraba más que juegos de Nintendo mismo. Ok. O sea, eso habla de que también... Eh... Es importante que por ejemplo cuando Artemio habla de estos juegos o Rollman habla de X juegos... Que interesante sería que pudiéramos tener el contexto de por qué salió, güey. En qué fecha salió, con qué juegos competía, este... Siempre es interesante. Para qué mercado iba. Y creo que... Creo que ese es un punto de vista interesante que le hace muchísima falta a... A sitios que quieren como empezar a documentar cosas. Si acaso Hardcore Gaming 101 te pone una serie, te pone toda la serie y te dice estas son las versiones. Que le falta editorial ahí, pero es la mejor fuente que tenemos, ¿no? Sí. Lo que me parece muy interesante es que esos esfuerzos... Normalmente, usualmente los ves fuera de Japón. Y en Japón hay muchísimo acervo que está prácticamente perdido. No quisiera decir que ya ha perdido para siempre. Seguramente hay un porcentaje que ya se perdió para siempre. Pero recordemos que hubo una época en donde salían juegos... Dos juegos diarios. Dos releases diarios. Diarios, diarios, diarios. Ellos hablan de que es medio agresivo cuando tú llegas con una compañía y le quieres preguntar de cosas que ya salieron. Porque en muchas ocasiones las compañías son como... No que sean celosas con sus cosas, sino que también algo que les molesta que... Que no les interese lo nuevo. No les interesa lo que no les vaya a generar más dinero. Eso es obvio. Y además, tome en cuenta, tú llegas a una compañía a pedir algo así. El chavo que está ahí de PR, ¿cuántos años va a llevar trabajando ahí? Uno a lo mucho. ¿Qué demonios le va a importar? Sí, por supuesto. Y dónde ellos van a tener el contacto para sacar esa información. Claro. Pero han hecho cosas chidas. Han platicado hasta con Howard Lincoln. O sea, han... Pues estos brothers, desde que Cifaldi estaba en Lost Levels, pues ha hecho ahí este... Pues preservación y adompea. Ha juntado... Junta banda a veces para... Para comprar, ¿no? Para comprarle a estos hijos de la chingada que te venden el prototipo. Y se juntan entre un buen de banda. Y sacan la lana, pues para comprar este único prototipo que al parecer existe de X cosas, ¿no? Lo mismo pasa en la Dumping Union. Es exactamente el mismo asunto. Pues que compren este de Rayman de Super Nintendo, güey. Pues al parecer ahí lo que vi es que Michel Ancel lo quiere vender. Bueno, pero es que ahí no está la venda. Ajá. Ahí no está la venda. No, pues no. No, pero también lo que dijo es que este que se encontraron es el primero de todos. Y que se hicieron más. O sea, este es el más... Beta. Primitivite. Ajá. Y que hay más, pero ese es el que él tenía. Estaría muy bien de Ancel que el güey dumpeara el juego, pero no lo va a hacer, güey. Pero lo último que dijo es que iba a... No lo van a permitir. Es que esa es la cosa. O sea, si él, por ejemplo, hubiera fugado ese ROM. Sin decir nada. Sin decir ni madras. Sin instagramear. Ya... Ya... Sí, pero pues... Ajá. O sea, entonces era una cosa o la otra. Nada más para poner contexto, el creador de Rayman... Mucha lanza. Encontró una ROM. Bueno, encontró... Un cartucho. Una PCB. Ajá. Un cartuchito. Un EEPROM. Un EEPROM. Ajá. Bueno, no encontró un EEPROM. Encontró dos montados en una PCB. Para ser muy específicos. Pero todos los sitios lo postearon así. Ok. Hay mucha gente que tal vez no sepa... Sí. ¿Qué es Rayman 1? El genérico de cartucho prototipo era EEPROM. Una. Tráeme el EEPROM. Y pues ves esa pincha montaña de 18. De 18. Como en el caso del 64 que era un chingo. Tráeme el EEPROM. Pero bueno, salieron los de tecnicismos. Rayman 1 era... Es un juego de los primeros juegos que salieron de 32 bits. Para 2D salió en Jaguar, salió en Saturno, salió en Playstation. Y... Antes de eso había un prototipo que era para dos jugadores. Que estaba en un Super Nintendo. Antes de que fuera esta versión bonita de Rayman. De Rayman 1. Y este güey la presumió ahí en su Instagram. Dijo, por fin la encontré. Y la chingada de todos. Es así como de un pelo, de un pelo, de un pelo. Lo último que... Perdón. Desgraciadamente la fuerza más grande es... Queremos jugar gratis. En lugar de queremos preservarlo y estudiarlo. Y desgraciadamente van pegados. Y es un lastre que uno tiene que cargar. Cuando dompeamos para Dumping Union. Siempre hay alguien que las filtre. Pero es que si no, no hay un apoyo de la comunidad para tener dinero. Para dompear otros juegos. ¿No? Sí. Es una doble cara. Que de alguna manera extraña funciona, pero... Pues sí, pero no debería de ser. Pero podría ser óptimo, ¿no? No debería de ser. Y está esta pelea. Comentabas de los japoneses. Ajá. Hay una guerra tremenda contra Japón. Japón no quiere dompear sus cosas. Porque las deprecian. Bueno, el momento en el que está en... O sea, hay gente que pone en eBay la subasta que dice... Nothing Mame y cuatro mil dólares. Pues, ¿qué pasó con esta madre de Atari? Que era The Incredible Hulk. Que... Que... No supe. Si Faldi quería documentar la caja y quería escanearla. Para que hubiera arte disponible del juego, cabrón. Pero no me acuerdo quién estaba diciendo... No, porque va a bajar de precio. Porque si sacas unos scans de buena calidad. Pueden hacer este... Repros. Así, cabrón. Pues, sí. Y que estaban encabronados los coleccionistas, güey. Porque ya iba a bajar de precio su pinche pieza de esa rarita. Y no tiene nada que ver. Pues, el cabrón este que tiene Marvel Madness 2. Y que no la quiere soltar ni a dumpear, cabrón. Pero eso es... It's their prototype. No puedes hacer nada. Son sus cosas. Claro. Pues, sí. No es su propiedad. Él sabrá qué hacer. Tú tienes un video de Rollman jugando PlayStation VR. Oh. Ya lo quiero. LOL. Y la gente quiere que lo liberen. Así es. Sí. Me voy a encerrar en el baño a verlo y ya. Let's your suite ready. Seguramente ese güey se encierra en el baño ahí con su pinche Marvel Madness 2 para jugarla él solito. Se liga, se liga a las muchachas. Yo tengo una Marvel Madness 2, güey. No, no, enséñamela. Ajá. Ay, qué guapo. Pero Mega Man 10, qué rareza. Qué, qué, qué extraño que exista, güey. No, no puedo creerlo. Fue un momento muy curioso. Sí, ¿no? Las portadas estas con arte como piterón. Ajá, o sea, en Capcom te decía, me caes bien, Capcom. Estás chido. Pero estaba en un exceso, ¿no? Ahí era cuando salía un Mega Man al mes, un pedo así, cabrón. Bueno, pero también con el NES. Seguían saliendo, para DS Battle Network, seguían saliendo este... Pues es parte del equipo, ¿no? El que hace justo el tema que escuchamos es el músico de los de Advance y de los Battle Network y los de... Sí, IntiCrafts, que están haciendo ahorita precisamente... ¿Cómo se llama este juego de...? Bueno, que hicieron la parte de Mighty No. 9, Bloodstained. Con Bloodstained. Y Gabinia. Y Gabinia, sí. Y Garashi. Ellos están haciendo eso y pues tienen la serie de Mega Man desde Zero. Desde Mega Man Zero. En Mega Man también se echaron el Battle Chip Challenge, el CX para pinche 10. Que yo lo regalé y me arrepiento. No, no siento. No, lo regalé a alguien que los valora, entonces no me arrepiento, pero a la vez me duele. Pero sí, Mega Man 10, este... Yo no le entré tanto como al 9, pero recuerdo que estaban cabrones. O sea, no era nivel Mega Man 4, 5 y 6. Está padre. Y digo que el feo que ahorita no podemos decir, ah, pues lo pueden jugar. Porque creo que ninguno de esos dos los pueden jugar, ¿no? Lo pueden jugar en PlayStation 3 y Xbox 360. Sí. Y hasta con un Scanline Generator podrían... ¿Estás seguro que todavía están? Eso no lo sabemos. Pero es que eso no es cierto. Las licencias de distribución tienen un lapso determinado. Sí, quién sabe. Y los tienen que retinar de las tiendas en el momento en que la distribución cede. ¿No? Como en Netflix o esos servicios. Es como el Mickey, ¿no? Sí, el Mickey ya lo quitaron. A veces ni siquiera es por fecha. El simple hecho, por ejemplo, de que Disney compró a Marvel. No, el de Mickey Mouse. Y se acabó Marvel vs. Cargo. Y no está nada mal el juego. Todavía está. En Xbox por lo menos está. Xbox 360. Todo de manera. PlayStation Network, pues ojalá también esté. Pero el parque sí. Pues ojalá. Pues sí. Y quién sabe cuando nos escuchen si todavía esté. Sí, tal vez si nos escuchan en 10 años. O en un. O en un mes. Igual ya no está. Sí, sí. Entonces imagínate si no se pueden... O sea, si hay pérdida por todo lo que no se puede dompear o lo que no se ha dompeado. Ahora imagínate todo este juego digital que se va a perder. Es imposible de preservar. Todavía está también en PlayStation. Ahora vas a tener que cazar consolas completas que digan... Tiene Pity instalado. Ya pasa. Ya pasa. La mía, por si gusta. Pero sí, buenos megamanes sin... Pero que la saquen enviar para neta ya es que nos dé un infarto, cabrón. Oye, pero buenos megamanes sin el booster ahí obvio. Sin el booster. El booster que rompió el juego básicamente. Que lo rompió totalmente el 4, 5 y 6, güey. Sí. Ya han escuchado la música. Sí, güey. Todo el nivel era... Sí, güey. La barrida también medio rompió el juego. Pero este... Que en el 10 sí está la barrida. Pero en el 9 sí es la experiencia más pura. Entonces sí. Muy recomendable. Es más natural. Sí. Oigan, pues vamos a la siguiente rola. La que todavía faltan como 13. Como 14. No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no 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 No, no, no No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El pinche papel de Paper Mario Para que todos estén en la puta Pantallita cabrón Bueno wey ya no te vas a poder quejar de que los juegos De consola de Nintendo ya no salen para portátil Híjole ese Justo también estoy jugando el nuevo Paper Mario Híjole Pues no wey Está muy bonito el juego Visualmente está increíble Si logras pasar el tutorial de una hora Ah si horrible ese tutorial Horrible wey El ítems consumibles No había rola No la pusimos Yo vi ahí el juego Ya casi vamos a acabar Aquí no me mandaron nada chavos Igual hablamos Es DLC Es para Pero regalamos códigos En Twitter Y cancelamos la tarjeta al rato Huevo culero La gente Kirby se pillan Este El convertirse en varias cosas Esta mecánica De que se empezaba ahí como Para agüitas y todo esto Es el latiguito Digo aunque A mi si me costó mucho al principio Tener un Kirby que no pudiera volar wey O sea si me costó mucho trabajo admitirlo Lo acostumbrado Que dices que ya el que se infle y vuele Al gordismo Ajá Pero Pero Se hace cochecito Se hace cochecito Y se hace motito Se hace delfín Se hace delfín Hasta el fin Quizás lo único Que no me Imagínate Que eso es lo único Que no me latió tanto De Kirby's Epic Yarn Es que O sea hay unos escenarios Excesivamente largos wey Demasiado largos O sea hay unos niveles Que son demasiado largos Y que abusan demasiado De las mecánicas Porque es típico Que en cada nuevo nivel Te ponen una mecánica nueva Pero a veces Abusan de eso Y son un poquito largos Y se Pero eso se ve que lo corrigieron En Yoshi O sea Es que Yoshi Es como Yoshi Woolly World Es un genio incomprendido Está muy cabrón O sea yo Y yo cuando lo juego Y juego estos stages especiales Los que desbloqueas El primero El de la ola Chinga tu madre Que maravilla De diseño De nivel Cabrón O sea Todo tiene que ver Con el hilo Pero aparte Todo el hilo Está basado En el mar Y este nivel Está muy cabrón Porque tiene que ver Con olas Y como reaccionar Ante estas olas O sea creo que Good feel A medida que van Como sacando juegos Se van superando Y no solo son Caras bonitas Son buenos juegos Y digo pensar Que empezaron haciendo Como juegos Educacionales Si Brain Algo Ahí todas estas cosas Esos clones Ya fueron evolucionando Y luego al final Creo que ahorita Están haciendo juegos De tripas Creo que es lo que están Bueno ponen a todos Sí igual Ponen a todos Sus equipos A hacer algo A ayudarlos Con la chamba De street pass De los juegos En tu tiempo libre Haz juegos de street pass A veces se nos olvida El putazo Que fue Brain Age O sea Digo Que ya lo intentaron Justo lo que quiero decir Sí Ojalá Pues no O sea ya pasó Esa era Pues yo creo que IOS Pues se comió Todo ese pinche mercado Sí Sí también Pero también Everybody called bullshit No Claro Cómo le metí al sudoku De esa madre Gen Buster Papá Doctor Mario Tengo pinches récords Así de 80 Yo jugué también 90 segundos A mí me encantaba Se ve que Artemio Era bravo Para el multiplayer De 10 De nomás Estar haciendo Sumas Y reingres Se ve que ya Sus dos Que dibujaba Era una Fíjate que En casa jugábamos Como 3 o 4 personas El mismo 10 Y ya ves que te salía La comparación Se me hacía Sí, sí, sí Eso está bien chingado Se me hacía tan padre Ese concepto Salía Karki Diciéndote Karki Kawashima Karki Kawashima Es Karki Un saludo A Adrián Carvajal Híjole Pero sí Ojalá Estos compadres De Paper Mario Aprendieran un poquito Más de Goodfeel La verdad Pues es Intelligent System Se me hace raro Eso se me hace raro Se me hace rarísimo ¿Qué pasó ahí? Mira Yo sé qué pasó Y perdón Que me extienda Ya menos nos vamos Lo que pasó fue Que de repente Estaba Mario y Luigi Y estaba Paper Mario Y Nintendo dijo Momento cabrón Solo uno de ustedes Puede ser un RPG tradicional Cabrón ¿Y quién se lo quedó? Pues los que inventaron Mario RPG Que son esta banda De Alpha Dream Entonces Lo que pasó Es que Paper Mario Poco a poco Se quise ir separando Del género Y Y por querer hacer eso Pues sí Se siente forzado Se siente innecesario Pero siguen siendo Aventuras bonitas Que van para un Público Este Infantil Yo diría Sí, totalmente Mario y Luigi Sigue siendo Esa pinche genialidad De RPGs Sí, y es Mucho más complejo La mecánica De las peleas ¿Cuántas artes Necesitamos de Mario? La gente sigue Mario RPGs Insuperables No mames Han salido un chingo Hay cosas muy buenas también No mames Sí, sí, sí Superstar Saga No mames Superstar Saga Luigi Dream Está súper bueno El Dream Team El Dream Team Qué bonito Bowser's Inside Story Ese me encanta Ese está bien chingo Hasta el de los pinches bebés Partners in Time Está bonito Pero Bueno Creo que ya llegamos al fin Después de 6 horas Hay un track más Hay un track más Por eso te estaba diciendo Que Va Vamos Venimos ¡Suscríbete al canal! 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 Y lo pongo Estaba esta ¿Estaba esta June ¿Cómo se llama la que salió Para Dreamcast de lanzamiento? O sea La Silent Hill La novel Que salió para Game Boy Advance O sea Es muy común Allá Tener estos juegos No pues hay novelas Hay novelas gráficas interactivas Nada más Sale en 1999 Para Playstation 1 Y lo pongo porque Como decía La semana pasada Salió el remake Salió el remake Para Steam Y trae un librito de arte El juego está súper extraño Porque pese a que Nadie lo peló Fuera de Evidentemente Es la primera vez que sale Fuera de Japón No salió ni en Europa ¿Ni había traducción de fans? No Orale Este Si tuvo dos mangas Y Los dos mangas Van a venir incluidos En la edición De esta colección Pero como mencionaban Ya mandaron Por ejemplo Tu código para Steam Para que lo pudieras estar jugando Yo era el único juego De Suda Que no había jugado Y ¿Ya te lo echaste? Está Está cabrón La primera parte El Hasta donde voy Yo creo que ya lo voy a acabar El pozo más difícil Está Es el primero del juego O sea Lo que quería era Limpiar cabrón Era como decir A ver Los que pasen esta madre Son dignos de jugar mi juego Cabrón Los que no Para afuera Y Está padre Yo No considero que sea el mejor juego Si no conoces Los juegos que hace este güey Para nada es el mejor juego Para entrarle Pero si ya sabes De que es ¿Cuál dirías que es el mejor? ¿Quién lo sabe? No More Heroes No More Heroes Se me hace el más Este es más parecido A Killer Seven En el sentido de que Vas como en Rails ¿Sabes? Y las partes Donde tú controlas Al personaje Son muy pocas Ahora Lo interesante es La historia En donde Tú manejas A un personaje Bueno Más bien Empiezas Siendo un personaje Que es un policía Que va en su camino Y regresa a casa Encuentra Un coche Volteado Y hay un Una persona Con un revólver Le apunta Él habla A la fuerza Como de apoyo Cuando Llegan a donde Este lugar Ya no está este güey Creen que ha llegado A una A una base Con militar Abandonada Entra Y Tiene rehenes Eventualmente Mata a todos Los rehenes Y No Bueno Esa es parte Ni siquiera juegas Esa parte Bueno Creo que tampoco Lo otro Pero Creo que no juegas De plano Y Del equipo Que mandan De policías A intentar Tener a este güey Solo queda uno Ok Porque ese Personaje Nunca entró A esta base Entonces Tú juegas Como ese Personaje En mandan A otro equipo A intentar Detener a este güey Y tú juegas Como ese Personaje Ok Y hay dos Partes De la historia En una Juegas como Este detective Y en otra Juegas como Un reportero Que es el que está Llevando como El journal De todo lo que está Suciendo allá adentro Y son dos mecánicas Diferentes Las que se combinan Está padre Está raro Y pues tiene Lo van a disfrutar Un buen Tiene bastantes elementos Nombres de personajes Que salen en Killer7 Nombres de niveles Que salen en Killer is Death No more heroes La constancia Como del De la ¿Por qué? Tienes también Estando de que Es un personaje Que tiene Como un trauma O algo Cíclico Que debe de superar Que eso es algo Muy común En sus juegos La imagen De la luna Todo el tiempo La imagen Esta de la rana Que también sale Y que tiene un juego Que se llama Fork Minutes O sea Hay varios elementos Que si lo juegas Y has jugado Los otros juegos De Suda Los vas a reconocer Como desde ahí ¿No? Entonces está Está padre Si le quieren Chequenlo Está ahí en Steam Y creo que Ayer O ya antier Anunciaron Que va a salir Para Playstation 4 Igual en diciembre En Limited Run Seguramente Pero 179 pesos Eso vale La renta Pero ahora si Ya nos vamos Este Finalmente Llegamos Al fin Al fin Muchas gracias Yoshi No pues gracias Buenos días Adrien Buenos días A dos horas De ir a trabajar Es lo que te voy a decir De que ya no se lo pasamos De una vez No 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 Tanto En vivo y en directo Pero si Dormir No aquí ya Ya vino Está trajeado Ya vino preparado Así es A ver También un placer Como siempre Igualmente Muchas gracias Por todos señores Gracias a todos A todos los que siguen No entiendo por qué No Gracias por escucharnos Ahí entran Está el Discord Están los foros de Score Este El Twitter de Score No lo escriban Porque nada más Lo revisamos ahí Buscando No tenemos la cuenta Hay nuevo Probablemente Este a punto De ser publicado Un nuevo Arcade Para cuando están Escuchando esto Den una checada Y ya Que bueno que les guste Score Que bueno que nos acompañaron Y un placer Como siempre Bueno Nos estamos viendo Nos estamos viendo Como en mil meses Bye 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 öl , . , , , , , , , ,,,.,,,,,.... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.